Y yo que estoy aquí todo reventado, me queréis responder, opreso, opreso, ¿yo de qué? Si estoy aquí tirado. Con la mía, ¿no? Vale, vale, digo, y yo me estaba rayando. Y yo nada, deciros, que voy a estar aquí tirado todo el puto directo, ¿vale? No deis por culo. Estoy aquí tumbado, hermano, llevo todo el puto día trabajando, no deis por el puto culo, que sois todos unos porculeros. Pero Juanito va a jugar una cosa de unos patos y luego va a jugar terraria con el Andrés y con el Evo, entonces. No toquéis los cojones, ¿vale? Y suscribiros ya que estáis cojones, sin unos tiesos, hermano. No soltáis un puto duro para nadie. Pero luego lo da hasta ahí en porro y en gilipolleces. En carpetitas de los One Direction. Hermano, un poquito de por favor, ¿eh? Solo digo eso. Bueno, los dejo, hermanito. Venga, ¿eh? Los dejo por culo a todos. A los presidentes. ¿Ha quedado bien? ¿He salido la antena 3? Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscriptos? ¡Grande, Clover! Gracias por los 17 meses, tío. Y Wereming, creo que le tengo que bajar la voz, ¿no? Es que esto está muy alto, tío. A ver, Alien. ¿Y cómo, coño, modificador de voz no está activo? A ver, un momento. Bueno, da igual. Luego lo miro, tío. No pasa nada. Muchas gracias, Alex. Alex también por los 18 meses. Y Avereger Twitch. ¿Avereger? Averege sería, ¿no? Twitch Wewear. Wewear. Muchas gracias por el Prime. Y yo. Ha salido la antena 3 por el troleo de la antena 3. Te imaginaba, Susana, y eso. Bueno, un borrachuzo a las 3 de la mañana ha hecho un troleo de que la gente salía en la antena 3. Qué vergüenza. Gracias a Dios, José. Es que hoy yo no quiero ni hablar, ¿sabes? Gracias a Jordi. No quiero ni hablar hoy. Porque me ha salido un recomendado en YouTube, un vídeo de un tío hablando en portugués. En fin, YouTube, ya sabéis cómo es. No lo he entendido yo tampoco. De un putísimo pato. Estaba en Epic Games. Valía 11 euros. Y he dicho, let's go. ¿Por qué no? Así que, directamente. O sea, es que sin más dilación. What the fuck. Ahorita. Vamos a jugar un juego de ser pato. ¿Qué os parece la idea? El juego del pato. En plan, yo no entiendo esto, nada. No sé. Bueno, un ganso. Gus es ganso o pato. Bueno, es un ganso, claro, no un pato. El pato es más chiquitito. Messi chiquito. Es un simulador de ser ganso. No veo fisuras, yo tampoco. Por eso digo. Yo aquí no veo ninguna laguna. Entonces, es un GTA Roleplay, pero de ser un ganso. Antes de jugar al Terraria con estos dos, he dicho, guillo. Quiero probar esta mierda. Si está guapo, nos lo pasaremos. No sé cuánto durará. Yo supongo que esto durará poco. Parece un indie, ¿no? El menú es la polla. O sea, mirad. Opciones. Mira qué bonito, coño. Así se hace un puto menú. Mira esto. Por favor, ¿eh? Gracias, Frank el salvaje. Mira esto. Mira esto, tío. ¿Goti? ¿Pero qué de Last of Us 2? ¿Y qué mierda? El puto juego del ganso este. Mira, y para borrar el guardado, la goma. Esto es precioso, tío. Parece un juego de gaming. Le bajo el volumen un poquito, ¿no? Creo. Tiene un estilazo, hermano. Como diría el Evo Néstor Rapero. ¿Dónde está el volumen? Aquí. Le bajo el volumen. Al 4 está bien. ¿Así os parece mejor? La puta música del instituto. Y yo, pero tú, ¿en tu instituto qué ponían? En el mío ponían te botes remix por los dos pasillos, tío. ¿Así está bien de volumen? Mi voz. La del juego. Bien. Colin PS4. Yo creo que así está bien, ¿no? ¿O qué? Un poco más bajo. Uh, ¿eso ha sido un gallo? Te ha pagado el Jaime Picha Largo, ¿no? Y yo, ¿qué quiero? No me ha pagado nadie, por favor. Ah, le voy a dar, hermano. Porque aquí nadie me responde en plan en serio. Así que, a ver. Espérate, yo estoy yo mirando el OBS. Yo le voy a dar. Empezar. Vámonos. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni putísima idea. Pesado, tío. Dudo sigue hablando del troleo, te imagino. Pulsa espacio para graznar. Anda, estoy en el arbusto. Espérate que ahora... ¿En serio, tío? Vale, ahora se le va a ver, ¿no? Hermano, todo bien hecho. ¿Pero quién ha animado esto? Eh... Clic izquierdo para moverte. Ah, mira, como en el LOL. Vale. ¿Es un juego de cascársela? Hermano, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo la puta animación de esto? Está mejor hecho que... ¡Qué coco! ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Por qué hay campanas ahí? Tú, que he descubierto un secreto aquí nada más. ¿Por qué? ¿Esto es una referencia a algo? Campanas sobre campanas... ¡Ah! ¡Campanas de Belén! Es una referencia a campanas de Belén. ¡Qué máquinas, tío! ¡Qué máquinas! Y qué máquinas vosotros también, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué risas me he hecho yo aquí! ¡Gracias, Loris! ¡Verás, Reddit! Ya. Yo ya es que me espero en cualquier cosa. ¡Vámonos! Eh... Doble clic para correr. O sea, si le doy dos veces... ¡Ah, míralo! ¡Hostia, agüito enchufado, tú! ¡Ah, control para agacharme! ¿Vale? Gracias, Mateo, también. Es una referencia de tus muertos. ¡Ah, vale, vale, vale! Creí que era de tu putísima madre, caballo, en tanga. Vale, vale. Es de mis muertos, entonces, ¿no? Venga, me agacho. Vale. Muchas gracias, Monteagudo. Joder, chaval. No me jodas. Corre como Naruto, ¿eh? ¿O no? A ver, si voy agachado y tal. Mira, mira, mira. A la hora 51. Vámonos de cabeza. Ah, chiste de moda ahora. Vámonos, tío. Es que estoy flipándolo, hermano. Es un puto juego de un ganso. Me voy a comer mi plátano, ¿vale? Tranquilamente, tío. Es la primera vez en no sé cuántos meses que le pongo una camiseta de manga larga para estar en mi casa. Os juro que estoy en la gloria, tío. Las camisetas de manga larga, tío, las creó Jesucristo para el placer. ¡Aló, presidente! Gracias. Y, Robin, de manera preocupante, este chat se parece cada día más al chat del puto Oslox. En algunas cosas. Mira, en serio, ¿eh? Me voy a comer un plátano. Todo el mundo maricón, no sé qué. Un momento, hermano. Bueno, espérate. Vamos para adelante, ¿no? ¿Por qué estoy jugando a esto, tío? Esto no tiene ni pie ni cabeza. Pulsa clic derecho para usar el pico. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya que tiene hasta física. Tócate el nabo. ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! Mira, Dios. ¿Qué me hace con el cango? A ver, aquí. Vamos a ver. Estamos jugando probablemente a una obra maestra. Yo creo que sí. Inclinarse para recoger cosas del suelo, mantienes el control. Sí, lo que he hecho antes, ¿no? Te agacha y lo coge, ¿vale? Pero el objetivo, ¿cuál es? Una pelota. Y la suelto. ¿Vale? Yo es que no sé. Si en el State of Play enseñan estas cosas, pues mira. Pero de las tofas dos comparado con esto, ¿recesa 17? Vámonos, tú. Tío, fuera de broma lo bien hecho que está, ¿eh? O sea, lo bien hecho no es realista, pero... El juego es muy bonito, tío. ¿Quién ha hecho esto? A ver, en un momento no puedo abrirlo. Inclinarse para recoger... Ah, amigo. ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay! ¡Que me muato! ¿Qué hace el pato? ¡Se ha bugueado! ¡Que se... Vámonos. Mantén X para agitar las alas. Esto está súper bien hecho. Me cago en mi puta madre. ¡Hostia! ¿Puedo nada? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué juegazos, tío! Si esto se mueve, me pego una hostia en la cabeza. Es que no sé para qué digo eso y ni por qué lo hago tampoco. En fin. ¡Vámonos! Yo me he hecho un daño increíble. No estoy de coña, ¿eh? Además me he dado en la típica zona... Bueno, toda mi cabeza es dura, ¿no? Como mi cipote, ¿no? Pero quiero decir... Me he dado en la zona crítica, ¿sabes? En la zona que dices, y yo... Me da flojito y me duele todos los días, ¿eh? Yo no sé vosotros. Yo estoy a gustísimo. Yo estoy jugando a esto, comiéndome un plátano en mi casa. A gustísimo. ¿Es that me que te gust? Pero a gustísimo, ¿eh? ¡A gustísimo! Vaya timing. Gracias, Rekuz. ¿Dónde estoy yendo? ¡Eh, mira! ¡Un chupete! ¡Mi gosh! ¿Y cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Y yo? ¿No puedo? ¡Ah, por aquí, coño! Aquí hay escalera a la izquierda. Gracias de THPros. ¡Mira, mira qué culo! De areas. Vale, ¿y para qué sirve coge cosas? A ver. Cojo esto y lo tiro al agua. ¡Madre de mi vida! ¿Pero que esto? ¿Pero que esto quién lo ha hecho? ¿Nauti Dog? ¡Un pato con chupete! Me parto el culo, tío. Tengo un chupete, tío. ¡Recicla! ¿Te imaginas? Hay un contenido. ¿Eh? Y por aquí como... ¡Hostia, que me voy a la ciudad! Espérate, esto es GTA. Ah, no puedo porque está por el otro lado, ¿no? Pero puedo... Y yo que venga alguien y me ayude. Un momento. Espera, espera, espera. Esto es la típica jugada de 700 IQ, ¿eh? Hay que hacer algo para abrir esa puerta. Bueno, voy a dejar el chupete ahí. Un segundillo. Vamos por aquí primero. Aquí hay una bota. ¡Que me caigo! Estoy enganchado con la bota al filo, hermano. Pero no... Bueno, da igual. Bugeando juego desde el 94. Es como el Dark Souls. Tienes que abrir zona. Te imaginas que hay un boss final, tío. Creo que por aquí no es, ¿verdad? O sea, por esta zona no tiene que ser. Porque esto parece como que de solo... Solo ida por aquí. Vale, pues vámonos de aquí. Vámonos para el otro lado. Porque, tío, el mapa... ¿Hay mapa? A la M. Al tab. ¡Ah, tareas! Entrar en el jardín. Mojar al jardinero. Robarle las llaves. Robar, tío. Este es mi juego. Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol. Tirar el rastrillo al estanque. Hacer un picnic. Llevar a la manta de picnic bocadillo, manzana, calabaza, zanahoria, mermelada. Controles. Hermano, ¿pero esto qué es? Ahí hay un dardo y una caja de herramientas. Aquí hay otra puerta. Vale, sí. Pues literalmente es un... Está basado en el Dark Souls. Mira, ¿me puedo meter por aquí? ¿Dónde estoy, tío? Es que no me quiero cargar el juego. Vale. Hermano, que esto está mejor hecho que el Blasphemus. Mira la botella que he tirado antes. La puta botella que he tirado antes. Ha seguido para abajo por el río. Gracias, Luis Carnitero. Vamos por aquí. ¡Eh, eh! Coliflor aquí. Una campana, ¿la escucháis? Darse a alguno, tío. Las campanas. Las del burgo de los no muertos. Manténese para acercar la imagen. Y... Vale, la A para alejarla. Ah, vale, 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 vale. Voy a ponerle más voz porque... Lo que son los efectos suyo es muy poquito. Y no parece que tenga mucho... ¿No? Le subo un poquito. Que quiero escuchar los pajaritos y las pizadas del pato. Del ganso, perdón. Vale, aquí necesitamos una llave, ¿no? Pero no me jodas que esto tiene hasta puzzles, tío. Tócate el nabo, María José. Puedo coger... Pero, 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 pero. Pero las físicas de esto sí, hombre. Pero, pato, ¿cómo puedes tirar de esto tú? ¿Podemos encender la radio? Supongo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Hostia, que la radio su... ¡Le tira la llave! ¿Le veis? ¿Qué tira la llave, hijo de puta ese? Sígueme, sígueme al río. ¡Ah, ya he abierto la puerta! Ahora entro, ahora entro. Espera, espera, que le hago la TC14, ¿eh? Puede girar rápidamente si paras de correr. ¡Estáte quieto, estáte quieto, estáte quieto! Me piro, me piro, me piro, me piro. Entro, entro. La rosalía. ¡Vamos! ¡Madre mía! Tareita hecha. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me dice que tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mojar al jardinero. ¿Mojar? ¿Cómo? Mojar al jardinero. Ah, ¿con esto? ¿Y cómo le mojo? Llenando esto. ¡Marecón! ¡Para ti, para ti! Yo no quiero ganar. Apaga el grifo, gilipollas. La llave, la llave, dame la llave. ¡Vamos! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¿Dónde estoy? ¡Quita, coño! ¡Dame la llave, gilipollas! ¡Esto es la polla, tío! ¿Y dónde? ¿Pero cómo hago para que no me pille? ¡Es imposible! ¡Corre más que yo! ¡Vámonos! Ya está, hemos roto el juego. Me llevo la llave. Es un normal. Ya está. La inteligencia artificial no ha podido ir. Me voy al agua con la llave. La voy a llevar allí a un lugar seguro. La voy a dejar donde estaba el chupete. Y supongo que el tío no nadará. Él venía por las llaves, ¿no? ¿Y cómo le mojo? Bueno, ahora lo descubriremos. Supongo que habrá un grifo un poco más alto, ¿no? Porque claro. ¡Qué juegazo, tío! Vaya descubrimiento, ¿eh? Y falta todavía el Pigeon Simulator este. Mira, lo voy a dejar aquí. Escondido en las botas. Ahí estamos. Aquí no va a venir el tío por las llaves. Y supongo que nos despaunearán, ¿no? Esto no es el micro. Espérate. Los aspersores. ¡Ah! ¡Hay una manguera! ¡Uh! Espérate, espérate. Se la vamos a liar. Pobre hombre, ¿no? En verdad, tío. Está ahí tan tranquilo en su huerta haciendo su mierda. Y llega un puto ganso por culero, tío. A tocarle los huevos. Vámonos. ¿Dónde está la manguera? Ah, mira. Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? ¿Y esto? Vale. Y ahí están los aspersores, ¿no? Vale. Tendré que atraerle, supongo, ahí. Y que se moje. Pero, pero... Tendré que atraerle, supongo, ahí. Tendré que atraerle, supongo, ahí está. Venga, 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 venga. ¡Joder, puta! No, ya, Juan... Ponerme su... Un momento. Eh... Quiero... Poner un objeto. Eh, le quito una zanahoria también. Puedo atraerle... Vale, ven para acá, ven para acá. Ahí estamos. Ven por aquí, ven por aquí. Te la suelto aquí. Ahora corro para acá. ¡Dale, duro! Lo hacemos. ¡Dale! ¡Vamos! Te lo hemos mojado. Perfecto. Estoy enfadado, tío. Pobrecillo, en verdad. Claro, no me va a pegar. Te imaginas que coge la pala. Me mete y me parte el cuello de un palazo, tío. Y ahí acabaría el juego. Ese es el game over, ¿sabes? Pero claro, no al maltrato ni más. Le estoy diciendo gilipollas, básicamente. Es normal. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Hemos entrado en el jardín. Le hemos mojado. Le hemos robado las llaves. Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol. Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol. Vale, aquí tenemos un picnic, ¿no? Aquí ponía algo de hacer un picnic. Llevar a la manta de picnic. Bocadillo, manzana, calabaza. Vale, hay que buscar la... ¿Y esto qué es? Hay que buscar la manta de picnic. Que no sé dónde está. Eh, supongo que aquí dentro no. ¿Puedo usar esto para cortar el césped? Muchas gracias, Aaron Nadiri. Por ese prime, tío. O tía, a saber. We never know. Vale, por aquí no es. Aquí hay una fuente. Es que esto es un mundo abierto. ¿Sabes? Esto es... Supongo que será por aquí. El sombrero. Geo Borja, muchas gracias, tío. ¿Qué te pasa? No pasa nada, ¿no? Tío, está muy bien hecho el puto juego. Vale, aquí tiene sus botas. Ah, ahí está el sombrero. ¿Y cómo hago que se ponga el sombrero? ¿Esto puedo cogerlo? Si lo tiro, sí, ¿no? Ah, mira, mira. Puedo coger el rastrillo. Un momento, un momento, un momento. Vamos a ver. Al picnic tengo que llevar bocadillo y manzana. Lo tenemos ya localizado. Calabaza, zanahoria, mermelada. Esta es la mermelada y el termo. Hay que llevarse estas dos cosas. Así que... Me voy a llevar esto. El rastrillo al estanque. No, déjame, 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 déjame. Le hago el lío aquí con la puerta como antes, ¿eh? Perfecto. Mierda, no le he hecho el lío. ¿Pero me sigue hasta el infinito y más allá? Me voy al puto río. Me voy al río, me voy al río, me voy al río, me voy al río. ¡Hasta luego, Luca! ¡Ah! Pobrecillo. ¿Hay que se me va a meter en el río? ¡Hasta luego, gilipollas! Pobrecito, tío. Me da toda la pena el hombre, ¿eh? El pato robándole todo. Otra vez con el pato. Mira, ahí hay otra cosa. Hay una caja de herramientas y ahí parece que se puede acceder. Vale, voy a llevarme todas las cosas que son del picnic al lugar seguro este que me he inventado yo. Este lugar seguro. Y luego lo llevamos al picnic. Pero por lo menos me llevo el termo. ¿Qué me habíamos dicho? La mermelada, la zanahoria. No, zanahoria no. Mira, aquí están las llaves. Esto es la polla, tío. Venga, me llevo todo esto aquí. Entro igual en estar robando. Vale. ¿Qué más me tengo que llevar? Tirar el rastrillo al estanque. Es verdad, eso era una tarea. Por eso me lo habéis dicho. ¿A qué estanque? A este, ¿no? Vale, tiramos el rastrillo al estanque también, ¿no? Ok. ¿Por aquí qué pasa? Por aquí solo se puede volver. No se puede ir. Al del medio. Ah, amigo, por donde yo he venido antes, ¿no? Claro, que estaban los nenúferes y eso, ¿no? Sí, aquí, ¿no? Hostia, pues está lejos, ¿eh? Vale, tirarlo aquí, supongo. Sí, aquí. Vale, pues está al lado del picnic. Perfecto. Vamos a intentarlo, ¿eh? Espero que el tío no me pille. Lo que pasa es que, claro, corre más que tú. Si no sería todo fácil, ¿sabes? Ah, puedo grabar. ¡Ah! Buenas. Escucha, no te líes. ¿Qué haces, gilipollas? Vale, va a poner bien el rastrillo. ¡Quita, coño! Déjame en paz. Venga, pon eso bien si quieres. Ah, va por lo otro, va por lo otro. ¡Va, va, bitch! Hostia, he vuelto lento. Que va, que va, que va, que va. He vuelto lento. ¡Suelta, hijo de puta! Estoy bordejeando. No, no, no puedo, no puedo. Vale, pues tiene que estar este tío en otra zona. Supongo. Vale, vamos a vigilarle con la cámara así alejada. ¿Dónde irá? ¿Va a pillar eso? ¿Y qué va a hacer? Hombre, se pondrá a hacer cosas en su cuarto, supongo, ¿no? Me está mirando, ¿no? Vale, él va a hacer sus cosas. Si yo le quito esto y no hago ruido, no se cosca. Míralo, míralo, míralo. Si está ahí agachado a su puta bola. No se entera, no se entera, no se entera, no se entera. ¿Splinter Cell? Ganso teoría. No se entera, no se entera, no se entera. Que yo me he pasado todo lo de Sprinter Cell, chavales. Qué tostachísimo. Es que ni se cosca. Vale, se lo tengo que tirar el estanque, ¿no? Vale, no se da cuenta. No se da cuenta, no se da cuenta. Aquí, supongo que con tirarlo aquí va el draco. ¡Aquí está el picnic, coño! Venga. Vamos. Chupame las bolas. Mierda, y el termo me lo ha llevado todo lejos. Vale, hemos dicho una manzana, ¿verdad? Bocadillo, manzana. Venga, el bocata. Lo ponemos, tío. Los objetivos son súper ridículos. Venga, esto es uno. Ahora la manzana. Vaya juegazo, se lo juro, tío. Venga, ahora la manzana. La misma técnica que con la botella. Eh... Pues sí, la verdad que sí. Solo que esto es de la lesbi. Vale. Manzana. Bocadillo. Ah, tiene que ser las dos mitades, ¿no? Vale, vale. No te vale con una. Joder, chava. Puto pato gordo, eh. Ganso, perdón. Vale. Vale, nos falta calabaz. Calabaza, amigo. Llevo una calabaza, un picnic. Zanahoria, mermelada, termo, radio y cesta. Vale. Ah, la radio también. Hostia puta, llego a saberlo. Esto no me lo tengo que llevar, ¿verdad? No. Vale, pues nos tenemos que llevar una zanahoria. Pues rápidamente vamos a cogerla. No se cosca el tío que está currando. Vale, otro más. Perfecto. Lo que me da más pereza es el termo, que lo he dejado lejos, pero bueno. Al menos el tío no me va a pillar, ¿sabes? Vale. Perfecto. Mermelada, termo, radio, cesta, calabaza. Vamos a por la radio, eh. ¿Y si vamos agachados, tío? ¿Esto influye en algo? ¿El tío me ve menos o qué? ¿Dónde está el hombre? No le veo, eh. Ah, está allí, está allí. Hostia, 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 hostia. Vale, está pensando en zanahoria. La mermelada debería llevármela también, ¿no? Esto, esto, esto. ¿A la cesta es esto? Hostia. ¿Cómo me llevo esto? La radio, quiero la radio. ¿Me llevo las dos cosas a la vez? Soy un genio, me llevo las dos cosas a la vez. ¡No! Gracias de FedEx. ¡Venga, pato! Se me cae la radio, se me cae. Está tropezando con la piedra, tú. Esa no es la cesta, lo del banco. ¡Ah! Está buscando la radio, la está buscando, la está buscando. La está buscando el genio. ¡Es una nevera! Me la llevo también, gracias a Mendoleiras, tío. Salgo a un Disney Channel. Vale, ahora lo veo. Pues me llevo la nevera, coño, para los hielitos y eso para la birra, ¿no, tío? No me lo pone en la lista de tarea, pero... No me va a ver. Vale, está ahí regalando las flores. ¡Venga, pato, coño! La madre que me parió. No avanzo, ¿eh? Me quedo pillado en las piedras, tío. ¡Venga, por Dios! Me cago en su puta madre. Pero, coño, avanza para atrás. Avanza para atrás, ¿eh? Ahora. Bien, 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 bien. Y me llevo a la nevera, pero para hacerme el puto chulo, ¿sabes? La nevera es que ya no la quiere ni el juego. Mira, 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 mira. Está rayadísimo. ¡Ay, toca algo! Ah, venga, que es la granja del Darío. Y yo, ¿y cómo hago para que se ponga el sol? O sea, el sombrero. ¿Alguien lo sabe? Ay, coño, ¿qué es para acá? Espérate, porque el pato... Claro, es que no puede girar. Espérate, que vamos al 360. Ponte al lado el sombrero y graznale. ¿Para qué? Vale, bueno, haré eso. ¡Ey! Muchas gracias, Alcaparra. Por ese quinto mes. Puedo tomar por culo. ¡Vámonos! Tómalo. Venga. Nos faltaría... El termo ya lo tenemos, ¿vale? Faltaría calabaza, mermelada, cesta. Que me habéis dicho que la cesta... ¿Esto es la cesta? ¿Esta mochila? Bueno, sí, es verdad, es una cesta. Es casi parece una mochila. Pues venga, nos llevamos estos. Pero esto es fácil, porque no hay... No hay nadie vigilando la puta cesta, ¿no? Enormes rafacos. Siete meses lleva aquí. Ya, tío, el puto rafaco. Let's go. Ok. Calabaza, mermelada, termo. Pues... Calabaza y... Mermelada. Voy a hacer lo que habéis dicho del sombrero. ¡Carbo! ¡Carbo! ¡Ponte eso! ¡Póntelo! ¡Ponte eso, Carbo! ¿Y si le quitas la boina? Hmm. ¿Cómo le quito la boina? Yo, de momento, la mermelada me la voy a llevar con tu permiso. ¿De acuerdo? Espero que no te moleste. Voy a correr. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el tío? No lo veo. Vale, está ahí. No me ve, no me ve, no me ve. Perfecto, la mermelada la tenemos. ¡Ey! Le tengo que quitar la puta boina, no me jodas. Goti, goti. O sea, es que nadie me discuta nada, ¿eh? Calabaza y termo, vale. Vamos a por la calabaza, que será lo más complicado. Y luego intento hacerlo de la boina. Cuando se seque el sudor. Vale, entonces... ¿Cuándo se va a seque? Mira, está todo rayado, claro. Es que lo está perdiendo todo. Se tiene que estar volviendo paranoico en plan, tío, me están desapareciendo cosas. Vale, ahora que está allí, tengo que coger la calabaza. Eh, sin duda. Esta. La gorda, la gorda. Bueno, la gorda, la otra. Da igual, vámonos. Pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscritos? Enorme, Davos. Hacía mucho que no te vayas por aquí, tío. Dos años ya. Let's go. Un topo uno ahí por el Davos, tío. Old school. Muchas gracias, tío. ¿Por qué robas? Porque me lo pone el juego. O sea, no... No necesito más motivos, sinceramente. Eh, termo. Vale. Pues está hecho. Vamos a hacer primero lo de la boina. Y vamos a por el termo. Y no hemos pasado... Es que no... ¿Esto qué es? Tendrá más de un nivel, coño. El juego vale 11 euros, ¿sabes? Por lo menos que tenga tres. Gracias, Just Like Kills You. Por el Twitch Prime. Sus llaves las tengo. Tengo su termo. Me falta quitarle la boina. A ver si se saca el sudo. A lo mejor después de trabajar... Esto es rayado, pobrecillo, tío. Este sí trabaja, ¿no? Como vosotros, ¿eh? ¿Qué haces? Ahí, venga. Quítate la boina. Quítate la boina. ¿Cuánto tiempo lleva Zucrito? Seguimos con los besos perversos. Con los besos perversos. Muchas gracias, Freddy. ¡Chepale! Que llamo a Pazma, tú. Y te cierran el tinglao este rápido, ¿eh? Estás de aquí, Geto. Creo que es el mejor juego de la historia, tío. Nada, nada. De todas tus cosas. Ahora. Ahora que está agachado. ¡Le quito la boina! ¡Ay! Perdona. ¿Qué hace, tío? Y yo no te rayo un segundo. Espérate. Voy a molestarle. Es que me apetecía. Me hace gracia como corre. Señores, la V no sirve para nada. El trolleo ese es bastante malo. Perdón, que estoy encima de la zanahoria. ¡Ah, amigo! Tenía yo lo de usar las alas. ¿Esto para qué sirve? Estoy intentando... Mira qué porte. Yo me cago, ¿eh? A mí se me acercó un ganso con la ala abierta. Yo me cago, tío. Porque creo que me ha pegado algo. ¡Hazle correr! ¡Hazle correr! ¡Ah! ¡Seca terzudo! ¡Oh, oh! ¡Grande Munam! Vaya época la de chico y chica. A mí no se le ve la karma por aquí. Y yo te quito esto, tío. ¿Y me sigues o algo? ¡Eh! ¡Nota! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero corre, cabrón! ¡Venga, corre un poquito! Supongo que te cansarás. ¡Que te hago el quiebro! ¡Que me reconen! Vale, píllalo. Déjalo allí. Se cate el sudor. Joder, que qué difícil es que se seque el sudor, ¿no? Mira, parezco su amigo hoy detrás. Lo digo porque es la última misión que nos queda. Bueno, pilla el termo y tal, pero... Él decía, J. Goomba. Por rompa compro poquísima. Y en tienda física creo que casi nunca, tío. ¿Cómo le va a loquito potens? Pues no lo sé. Creo que le ponen ya a internet hoy o mañana. Pero si te soy sincero no tengo ni idea. He dicho rompa, he dicho ropa, ¿no? Yo nunca me compro ropa. ¡A lo, presidente! Gracias, It's Víctor. Es que, hermano, no sé cuándo este tío se va a secar su dosa. Asústale cuando se agacha. Ah, que cuando abro las alas... O sea, cuando grazno, le asusto, ¿no? Mira, va a trabajar. No como vosotros. Trabaja, tío. A mí, déjame tranquilo. Yo estoy aquí. Venga. El pobre hombre, pues va a regar. Lo malo es que aquí no está agachado, claro. Tío, deja de mirarme, loco. Bien. Si se agacha por aquí y le grazno se va a cagar. Se le va a caer el sombrero. Y tengo que llevármelo lejos. Porque si le tengo que obligar a ponerse el otro... ¿Otra vez? Este tío no se acuerda ni de lo que está haciendo. ¡Ah, va a regar esto! ¡Ahora, ahora, ahora! Yo me pongo aquí y tú riega, ¿eh? Venga. Dale duro. ¿Dónde vas a regar, gilipollas? Pero riega esto. Jardinero, dame el sombrero. Jardinero. Bueno, en realidad una boina. Sería ponte el sombrero, ¿no? Ahora esto. Esto, esto, esto. No lo dejes, tío. Esto es increíble, tío. Arranca la flor. ¿Puedo? No puedo. No me deja. No, no me sale para arrancar la flor, ¿sabes? No me sale la opción. Ahora no sé dónde está yendo. A ponerse la mano en la cintura. Y pone postura de vieja. Y va a pillar la maceta. Sí puedes. Ah, me toca agachar. Pero si está la flor a mi altura, ¿no? Bueno, pues arranco la flor. ¿Y qué? Qué bonito, ¿no? Parece que... ¿Y si se la doy? Mira lo que tengo, mira lo que tengo. Uy. Espérate, que está rayado entre... No sé si coge la maceta o la flor. Seca el sudo. Ahora cuando se agache. ¡Gilipollas! Mierda, esto es la bota. Vale. Mira, mira, mira. Ahora cuando la ponga, cuando la ponga, cuando la ponga. Ponla, ponla. Venga, ponla ahí. ¡Dame la boina, loco! Mierda, mierda. La hago el lío, la hago el lío, la hago el lío. Me pilla, me pilla. Lo siento, misión fallida, ¿eh? Me pillo. ¡Gilipollas! No me lo creo. Ponla otra vez, ponla otra vez. Ponla ahí, ponla ahí. Mira cómo estoy acechando. Dame la boina, dame la boina, dame la boina. No, 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 no. Me pilla, me pilla. Me cago en su puta madre. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y este hombre es un ejemplo de ello. ¡Pero corre, puto ganso! ¡Qué puta mierda de pato, tío! ¡No corre! ¡Quita, coño! ¡Que me está pegando pata! ¡Pero corre, por... Pero este juego está mal hecho. ¿Por qué no corres, gilipollas? Gracias, macarrones. Hazlo por detrás. ¿Puedo robárselo desde atrás? Voy a intentarlo por detrás. Se te ha caído la maceta aquí. Joder, macho. Hermano. Venga, ponte ahí. Hermano, ¿eres gilipollas? Me estoy desesperando un poco, pero... ¡Corre, que no la pongas! ¡Pero tío, por favor! Vale, voy a intentar hacerle el lío de Montepillo, ¿eh? Ahora sí que sí, ¿no? ¿Ven por aquí? ¡Perfecto, loco! Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡No, me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Vamos al río, vamos al río, vamos al río, vamos al río! ¡Tengo que llegar al río, tengo que llegar al río, tengo que llegar al río! ¡Tengo que llegar al río, tengo que llegar al río! ¡Jódete, calvo! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te estás mojando, nota? Muchas gracias por los bits, ciudadano descontento. Vamos a por la flor. Quiero esperar a que se vaya. Bueno, por si acaso... Me voy a tirar aquí y a tomar por culo. Hostia, la... Claro, la boina ahora... Eh... Seguirá la corriente del río, pero el tío no lo sabe, entonces no creo que esté... ¡Hostia, voy a por el termo ya que estoy! Es verdad, 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 que soy gilipollas. Y de hecho voy a coger... Si veo la boina por el río, la cojo, tío, que no me fío. Mírala. La pillo. Por si acaso. Me meto por aquí, por la izquierda. Y la voy a dejar ahí arriba, tío. Ya sé que este tío quiera ir a recuperarla, ¿sabes? Y tengo aquí sus llaves también. No sé para qué servirán. Este es el termo, ¿no? Uy. Espérate, que cojo un poco lo que le da la gana. Bueno, donde miras. Esto. Ahí estamos. ¡Vámonos! Pues lo hemos hecho todo. Sombrero para el sol. Todavía no me ha salido la tarea. Todavía no se la ha puesto, creo. Estará primero replantando la flor. Y arreglando básicamente el puto destrozo que le he hecho a la granja. Bueno, la granja. En el cultivo este que tiene. Ahí está la tarea. Venga, perfecto. A ver cómo está ahora con el sombrero. Nuevo elemento de la lista de tareas. Hacer que el jardinero se dé con el martillo en el pulgar, tío. O sea, una cosa es... Robarle un termo... Podemos estar aquí de risa. Otra cosa ya es el daño físico, ¿no? Hacer que el jardinero se ahogue con la manguera, ¿te imaginas? ¿Y con qué martillo? Bueno, voy a dejar esto ahí primero. ¿Dónde hay un martillo? No me acuerdo. Es Lucius el ganso, es verdad. Recuerdo un poco... ¿Sería así, hijo de puta? Ya está el picnic hecho. ¿Ahora qué? Esto, como tiene un asterisco, supongo que será opcional. Vale. ¿Os acordáis de dónde había un martillo? Porque yo no. ¿Dónde está el tío? ¡Miradlo! Ahí está el martillo. Aquí hay un... Que se dé con el martillo. ¿Y cómo hago para que se...? Ah, tengo que quitar este cartel. Vale. Si lo quito, tiene que volver a ponerlo. Y grazno justo antes y se da. Venga, pues pon eso. Mira, mira, que he quitado esto. Mira, mira. Mira tú. Bueno, él está regando. Vamos a esperar a que riegue la planta. Ahí estamos. Píllalo. ¿Por qué te vas a preocupar? Por el cartel. Perfecto. Ahora tiene que ir. Voy contigo. Mira cómo anda, tío. Y cuando vaya a pegar el martillazo, grazno y se le caerá, ¿no? No. Muy temprano, ¿no? No. Muy temprano. Espera, 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 espera. Uno. Dos. Toma, hostia, loco. Se ha partido los dedos. Pobre trabajador, coño. Ha muerto. Perfecto. Acerca... Ah, no, está vivo. Perdona, ¿eh? Nos vamos. O sea, nos vemos. O sea, si te quieres venir, nos vamos los dos, pero vamos. Como tú quieras. Estoy en la calle, tú. Tú, pero esto está encharcado, perdido. ¿Qué ha llovido o qué? Me parece un juegazo. Mira el niño este. Billy Elish. Mira, quiere el avión. ¿Cuáles son mis tareas ahora? Romper la escoba. O sea, este juego literalmente va de da por culo. ¿Puedo abrir el otro pasadizo? O sea, ¿se pueden hacer atajos? Esto es Dark Souls. Mira, mira, mira. Puedo venir por aquí, pero el diseño de niveles es otro nivel. Vale la redundancia. O sea, puedo venir por aquí, supongo, por la izquierda. Y lo conecto con lo de antes, ¿no? ¿Esto puedo abrirlo? No. Ah, pues no. No, por aquí tampoco se puede ir. Vale, encerrar al chico en la cabina. Hacer que el chico use las gafas equivocadas. Hacer que alguien compre sus propias cosas. Salir por la tele. Ah, mira, la antena 3. Ir de compras. Poner en la cesta. Cepillo de dientes, papel higiénico, cepillo de pelo. Me parece a mí que este juego... O sea, hoy no lo vamos a pasar. Pero me parece a mí que este juego... Vamos a terminarlo. Tampoco tiene pinta de ser muy largo. ¿Qué pasa, niño? Feo. Ay, mamá, socorro. ¿Tú qué haces? Lo de la barriga, diga. Hello, I'm your belly. ¿Qué me son comidas? Ah, tengo que salir de la tele. ¿Y cómo salgo de la tele? A ver, tengo que salir de la antena 3. ¿Cómo entro a la tienda? ¿Y las llaves del jardinero? ¿Para qué? O sea, el objetivo era robárselas, pero no sirve para nada, ¿no? Momentito, momentito. Romper la escoba. Vale, ¿dónde está la escoba? Esto es. Esto es la escoba, ¿no? ¿Y cómo la rompo? ¡No! ¡Me ha pillado! ¿Cómo rompo esto? Forcejea con la mujer. Luego es normal que antena 3... Hermano, los cordones del chaval tienen físicas, tío. Luego es normal que antena 3, dígalo, de la violencia en los videojuegos, ¿sabes? Que la atropellen. ¿A quién? ¿A la mujer o a la escoba? ¿Y cómo se forcejea aquí? Eh, mira, aquí hay como una zona... Como una silla para niños, ¿no? ¿Y la basura esta? ¡Hola, ahí el vandalismo! ¡Que viva! Me meto dentro. Manzana, podría... Esto, nada. Por aquí, nada. Hostia, madre mía. He hecho ahí parkour. Venga, pillamos esto. Voy a acercarme a la mujer y a ver si puedo... Eh... Forcejea con ella, tío. Me tiene que pillar, ya que le doy para forcejear a la A. O mantengo el click ahí como un... Loquísimo. Aquí, chaval. Chavala, perdón. Vale. ¡Vamos! ¡Pártela! Feo. Dame la pelota, niño. ¡Los cordones, dame los cordones! ¡Que te cae! Ven, niño, ven. ¡Si no, ven! ¿Y el otro? Dame la gafa, niño. ¡Esto es la polla! Pero esto es un hijo... Este pato es un hijo de puta, tío. Se la voy a esconder. Ahora el niño va ciego. Literalmente no ve, ¿sabes? O sea, mirad las gafas que tiene. Y yo las tiro aquí y búscala tú, niño. Encuentra las gafas, tú. ¡Ah, hay un cepillo de dientes! Ah, está aquí el cepillo. Vale. Voy a pillarlo y lo voy a dejar aquí un poco más a la vista. Vale. Ahora el niño se tiene que poner las gafas equivocadas. Entonces. Aquí está, coño. ¡Míralo, pobrecillo! Le tengo que dar gafas, ¿no? Que no sean las suyas. ¿Te imaginas que le doy al avión? Se lo clava en los ojos. ¿Cómo? ¿Y dónde hay gafas? Espérate, le voy a quitar el otro cordón. Ahí está. Y ahí está. Y ahora cuando se levante, se va a caer. No tiene usted aquí... ¡Aquí, señoras! Y aquí tiene usted gafas. ¿Cuál le damos al niño? Esta es tan guapa, en verdad. La roja, la roja que son más feas. A ver si no me pilla, ¿eh? Primero que no me pille. Me está mirando... Bueno, ella sigue con su escoba. Súper obsesionada, tío. Toma, niño. Ponte eso. Póntelo. Ponte eso, niño, que lo tiene ahí enfrente. ¡Cojones! Toma. Ahí los cordones. Toma, toma. Ahí va, para ti. Es que es de por culero máximo, tío. Marco. Polo. Marco. Polo. El niño es ciego. Porque como veis, el... O sea, auditivamente, el chaval es un murciélago. Se sabe orientar perfectamente simplemente por los sonidos. Voy a dejar la gafa aquí para que la coja. El niño sabe dónde están las gafas. Este niño es un murciélago. Ahí está. Está todo guchi. Y ahora te voy a quitar los otros cordones, si no te importa. Uy, perdona. Mételo en la cabina. ¡Ah, coño! Es para eso. En la cabina, en la cabina. ¡Give me that shit, man! ¡Give me that shit! En la cabina, en la cabina, en la cabina. ¿Y cuál es la cabina? ¿Esta? ¿Y cómo me meto yo aquí? ¿Cómo? Espérate, niño, ven. ¡Aquí, niño! ¡Aquí, niño! Eh... Espérate. ¡No! ¡Dame la gafa, niño! ¡Ah, está de los cordones! Ah, ¿tengo que darle a graznar? Yo creo que el niño es ciego, eh. Por aquí. ¡Murciélago! Por aquí. Este niño es cibipoll. Pero que se asusta. Que se cree que hay un atentado terrorista. Pero que se cree que va... ¡Bomba, bomba! ¡Esta gacha! ¡Hola, hopper! ¡Vente pa' acá! Y yo, niño, ven. Espérate, primero los cordones. Ah, no, que está buscando las gafas. Y yo, pues están aquí. Ahí estamos. Vale, es que viene en plan zombie del Resident Evil 2, ¿sabes? Métete aquí, ¿puedes? No. Se ha perdido. Aquí. Aquí, aquí, aquí. No, niño. ¡Eh! Aquí hay un señor. Bueno, dame la gafa. Ya hablaremos. Quédate por ahí buscándola. Vamos a dejarla aquí. Eh... Graznar. Creo que hay que abrir eso de alguna manera, ¿no? No, pero señora, que esto no es suyo. ¿Qué más le da? Se la voy a dar, se la doy, se la doy. Toma, niño. Para él, para él, para el niño, para el niño. ¡Ay, no! Que son de su tienda, coño. ¡Ay, ahora el niño va detrás de la señora! ¡Que no, que no! Que está habiendo aquí un malentendido. ¡Esperad! Que está habiendo un malentendido. Señora, la gafa. Ahí estamos. Venga, chaval. Ahora le tengo que asustar. ¡Corre, niño! ¡Corre, niño! ¡Ay, que se ha matado! Gracias, Hush. A la cabina, a la cabina. Este niño va a volver a su casa, hermano. ¡Corre, corre para adelante! ¡Métete ahí! ¡Vamos, niño! Primero los cordones. Ahí, 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 ahí. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Y ahora cómo lo encierro? ¡Ah, ya está! Va a llamar a la policía porque hay un ganso. ¡Eh, están llamando al de la tienda! ¡Vale, sea Chocobi! ¡Ay, que va a salir! ¡Que va por mí, que va por mí, que va por mí! ¡Que viene la poli! ¡Vale, hemos escapado, eh! Vale, un momentillo. Gracias, Manuel y Rafael Pro. Un segundo. Hacer que alguien se compre sus propias cosas. Esto es de origen, tío. Salir por la tele, ir de compras. Poner en la cesta. ¿Dónde está la cesta? Buenas. ¿Dónde está la cesta? Pero, señora, por favor. Escucha. ¡Cripo ya! Que compre las gafas. ¡Hostia, qué guapo! ¡Es verdad! ¿Y dónde? ¡Ah, amigo mío! O sea, que si yo cojo ahora las gafas que les he robado y las vuelvo a poner en el... En la estantería de gafas... Se las va a comprar. ¿Cómo, cómo, cómo la pongo aquí? ¿Cómo, cómo pongo esto? Pero, señora, está usted obsesionado con la escoba. ¿Pero qué le pasa? Ah, vale, que la escoba la coge para pegarme. Creí que era que se creía que se la había quitado. Ya está, ya está. O el avión. A ver, niño. Niño, fuera de aquí. Corre, niño, venga, corre. Corre, que me llevo tu juguete. Joder. Espera, 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 espera. Si quiere esto, cómpralo. ¿Dónde lo tengo? Aquí, aquí. Tiene que ser aquí. Aquí, donde los juguetes. Niño. No reírse de lo subnormal. Niño, joe. No peguen los mocos a la pared. Eh, niño, joe. Me va a seguir, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Me molaría hacerle el lío. El lío de Kimmy Reconen. Está hechísimo. Vale, vamos a dejar el avión entonces aquí. Y debería comprarlo, ¿no? Ahí está. Cópralo, niño, que es muy bonito. No sé si está muy bien puesto. Voy a echarlo más para adelante. ¡Puta! Señora, dejé la escoba en paz. Niño, compra eso. ¡Puta, se ha caído! Pero cómpralo, ¿o no? O está en el suelo y no lo va a comprar porque está en el suelo. Mira, mira, la mujer. La mujer va a coger el avión. Bien. ¡Se la ha robado a la señora! ¡Y le va a pegar con la escoba el niño! Y yo, que el avión es mío. ¡Ah, no! Se lo está comprando. ¡Ay, que el niño le está diciendo que se le ha robado a ella y la señora no le cree! No le he hecho tanto bullying a nadie en mi puta vida. ¡Vaya tolla con el niño! Hermano, vale. ¡Parguera! ¡Parguera! Pobrecillo, tío. Y encima todo solillo aquí, ¿sabes? En plan, jugando solo porque no tiene amigo. Y yo dándole por culo. Pues sale... Solo falta salir por la tele. Que no sé yo... ¿Cómo coño se sale por la tele? ¡Eh, la cabina está abierta! ¿Puedo hacer algo en la cabina? No. No puedo hacer nada en la cabina. Salir por la tele e ir de compras. Poner en la cesta el cepillo de dientes. Lo tengo. El papel higiénico también. Cepillo del pelo. Creo que sé dónde está. ¿Concero? ¿Dónde usted empieza? Vale. Eh... Vale. ¿Y si lo llevo a la cabina y que vuelva a llamar? ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Niño, niño, niño, niño! ¡Para la cabina, niño! ¡Ve para la cabina! ¡Eh, niño! ¡Ay! ¡Hola! Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¡Déjame entrar! No, no, no. Déjame entrar. Vámonos. ¡Salgo en la tele! ¡Mamá, soy influencer! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Nuevo elemento. ¡Encerrar la tendera en el garaje! ¡He salido en la tele, loco! ¡Encerrar la tendera en el garaje! ¡Señora! ¡No, no, no, no! Vale, vale. Eso te gusta, ¿no? ¡Dámelo! ¡Cóbelo, que está aquí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hubo polémica cuando salió el bully, ¿sabes? Y no hay polémica con este juego, tío. Nadie está hablando de esto. Literalmente va de hacer bully. Bullying, perdón. Va de hacer bully, ¿eh? Ah, mira, aquí está la cesta. Pues perfecto, porque ya no tengo a la señora dando por culo. Entonces. Papel higiénico. Pues ya está, podemos hacer la compra tranquilamente. Venga, papel higiénico, ¿no? Venga, vámonos. Claro, si nadie sale a esa mujer va a morir. Cuenta como que está en la cesta. Vale, esto está en la cesta. Vamos a coger el cepillo de dientes. Ah, bueno, hola. Vale, vale. Me tendré que ir. Si he dibujado con tiza, qué patos, ¿no? Me tendré que ir. Tengo alas, por cierto. Aquí está el cepillo. Que el cepillo no es suyo, es de la basura. O sea, que no me toque los cojones. Señora, ¿no le gusta a usted estar en el garaje? Un momentillo. A ver si me va a quitar la cesta también, ¿sabes? Vale, un segundo que yo coja mi carrito de la compra, porque es mío. Y me lo lleve para acá. Niño, el carro es mío, ¿eh? No me toque los cojones. No, no, no. Señora, 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 señora. Señora que se va para el garaje, ¿usted? Señora. Pues nada, señora. Al puto garaje. Bueno, primero dame eso. Eso va a empezar. Dame, dame. Dame, dame que te la voy a liar. Dame el papel. Espérate. Joder, es que es muy difícil el control, ¿eh? ¿Qué por culera esta señora? Espérate, que está haciendo aquí un 360. ¡Joder! Venga, tú y ahora no me va a hacer ni puto caso. Bueno, pues, vamos a... Yo creo que ya no me va a molestar. Es que aquí ya no tiene campo de visión. Esto está muy lejos, ¿no? Hola, niño. Vale. Ok. Cepillo del pelo. Conservas, productos de limpieza. Cepillo del pelo. ¿Dónde hay un cepillo del pelo? Cepillo del pelo. Cepillo del pelo. Aquí hay un paraguas. Buenas. ¿Dónde hay un cepillo del pelo, señora? Estás ciego. ¿Esto es un cepillo del pelo? Ah, míralo, está ahí. Vale, vale, vale. Había mirado estas dos cosas, pero no había mirado esto. Eh, si me dejan paz... Bueno, mira, señora, al garaje. Me ha tomado por culo. Es lo que hay, ¿sabes lo que te quiero decir? Es lo que hay. Mierda. Espera, 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 espera. Dame eso. Aquí, aquí. Aquí al fondo está. Por el amor de esa mujer... ¡No! Le ha sudado todo el coño. ¡Tutiza! ¡Tutiza! Pues me llevo la escoba. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué es lo que más coge? ¡Dame la escoba! ¡No te la parto! Venga, por aquí. Muere de inanición. Venga. Me llevo el cepillo. ¡Vámonos! Me la ha contado, sí. Conservas, productos de limpieza, frutas y verduras. ¡Uh! ¿Ha caído fuera? Bueno, da igual. Cuéntanos. Conservas, conservas, conservas. ¿Esto? ¿Esto son conservas, no? Vale. Hola, niño. Vale. Productos de limpieza, frutas y verduras. Productos de limpieza, productos de limpieza. ¿Qué productos de limpieza me llevo? ¿Esto, no? Digo yo que será esto. Porque esto es un producto de limpieza, ¿verdad? Pero, niño, por culero. Bien. ¡Frutas y verduras! ¡Está hecho! Si la señora se queda ahí, el niño no tiene clase, yo qué sé. Frutas y verduras. ¿Qué me va a pegar con el palo? Si tiene esto rota, ve a por ella. Ah, pues sí. Que me pega con el palo, la sonsole. Está buscando el cepillo. Vale, va por eso. Ve a por aquello, ve a por aquello. No, por favor. ¡Señora! Venga, tira para allá. Venga, tira para allá. Ve a por la otra parte de la cova. Y mientras tú vas... Yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mira al no me atrás. Ay, qué descaro. Ahora me gustan más. Y es que no me fío porque sé que tú me extrañarás. Bitch. It's done, bitch. Let's go. Muy bien, ¿y ahora qué? Uh, se ha abierto esto. Vale. Increíble, tío. Dos palabras. Impresionante. Impresionante, tío. Había quedado la y media con esta gente. Son i38, tío. No voy a retrasarme más. Voy a ir yendo para el Discord. Pero vaya, este juego en el siguiente directo no lo pasamos. Ah, mira, por aquí se puede entrar, ¿no? ¿What? No entiendo cómo se entra aquí. ¡Acabezazo! Tendría que entrar corriendo. ¡Ah! ¡Hostia! El buen allanamiento de morada. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué haces? Dame la pipa. Hasta luego. Gracias, Lows. Por aquí si tienes cojones. ¿Era robarle la pipa o un objetivo? No. Vale. Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo. Ayudar a la mujer a vestir el busto. Hacer que el hombre escupa el té. Ponerte un lazo. Hacer que el hombre vaya descalzo. Lavar la ropa. Un sujetador. Un par de calcetines. Muchas gracias, Lows. Que ya lo he dicho antes, perdón. Una zapatilla o una zapatilla de jabón. Qué guay, tío. Te voy a dejar la pipa porque no está en mis tareas. Y realmente no la quiero para nada, ¿sabes? Entonces yo para qué coño te voy a... Robar por robar, pues no está bonito. Tome usted. ¿Y esto qué es lo que tiene usted aquí? Mira, un palo de... De críquet de eso, ¿no? Bueno, esto parece más una tabla que me mete de hostia. Esto es críquet, ¿no? Deporte este de pijo. Hacer que vaya descalzo. Ah, amigo mío. ¿No se han dado cuenta? Este hombre es gilipollas. ¿No nota el fresquito en el pie? ¿Qué? Hijo, pero tú cuánto tiempo llevas suscritos. Gracias, Pito Anto. Veinticinco meses, Pito Anto. Vámonos. Enorme, tío. Hijo, pero ¿por qué no puedo coger otro? Ah, que vaya desc... Tío, qué susto, cabrón. Y si te cojo la pinta y me acerco a tu boca... Ya está, ya he ido descalzo. Ya no va a leer. Y yo, pero ¿tú cuánto tiempo llevas suscritos? Diez meses dándote de comer. ¡Grande Magabi! Dándome de comer. Suena todo feo eso, tío. Dándome de comer. No puedo quitarle la otra. ¿Y ahora qué vas a leer? Ah, claro. Está rayado porque no tiene el periódico. Eh... Hacer no sé qué que la boina, ¿no? ¿Cómo le quito la otra zapatilla? Ah, tiene que levantar el otro pie. Vale, vale. Bueno, ¿esta gente está lista o no? Que tampoco quiero yo... Bueno, voy a ir abriendo el Discord mientras esta gente está aquí. ¿Cuánto vale este juego? 11 euros, creo que me ha costado a mí en la Epic Games Store. Si lo compráis... Si os mole y lo compráis, tenéis el código IlloJuan. Con el que no os dan ni un descuento ni mierda. Pero... A mí me dan dinero. Eh... ¿Dónde está el, eh? Bueno, aquí en Discord. Discord. Voy a llamar por aquí. ¿Lale? ¿La leyenda? Juanito, ¿esta qué hora son? Ya, tío. ¿Estás viendo lo que estoy jugando? Sí, está guapísimo el juego. Está increíble, tío. Un juego. El puto pato, tío. A ver si viene el André. Entre que viene el André le voy a quitar las otras zapatillas al hombre este, tío. Espérate, espérate. Y yo soy un juegazo, eh, tío. ¡Es ahora! Ah, no. Es ahora, ¿no? Yo es que lo veo con retraso, ¿sabes? ¡Vamos! Ya que estoy se la dejo dentro, ¿no, tío? Es que si le dejo las zapatillas afuera no se puede coger. Sí, tome, toma usted. Toma, toma. Esa para ti. Mira, mira cómo se la pone, tío. Y ahora la otra. Ahí estamos. Bueno, ahí ha traspasado un poquito la valla. Sí, sí, ha sido un poco falso, pero ya está. Me recuerda a los Sims cuando van por ahí andando pensando en lo que quieren hacer o en lo que tienen que coger y tal. Me recuerda a los Sims. Vale, ¿qué más hay que hacer? Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo. ¿Dónde hay un jarrón de lujo, tío? Bueno, espérate, porque esta es... Oh, Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Creo que este patio... O sea, este jardín no es el único, ¿no? Hay otro. Tiene pinta de que hay una parte de atrás. Sí, por aquí, por la izquierda. No veo el calzote que tiene en negro. Sí, sí, hijo de puta. Gracias, Josué. Mira, 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 mira. Ah, mira, aquí están los sujetadores y eso que tengo que coger. ¿Y cómo abro esta valla? No puedo entrar. ¿Y esto qué es? ¿Un pozo? ¿Una cesta aquí? Ah, lavar la ropa. Tengo que meter la ropa. Ah, mira. Ha conectado con el principio. ¿Lo veis? Este es el río del principio. Tírate al pozo, tío. Es que no puedo saltar. Aquí hay algo, ¿eh? En el suelo. Una moneda, ¿qué es esto? La voy a guardar en la cesta por si acaso. No, tírala al pozo, ¿no? Ah, la moneda, es verdad. Creo que esto será algo opcional luego, ¿no? Lo de la moneda. Pido un deseo. Mundo abierto. Oye, esto es el puto Dark Souls, tío. Nada. Esto será para... Ah, me pongo aquí encima, ¿no? Y tiro la moneda. No me deja, ¿eh? Yo creo que va a ser el de este opcional. Porque, mira, me pongo aquí en el filito. Le doy al clic derecho porque no puedo hacer otra cosa. Nada, nada. No puedo tirarla. No me deja. Pues no puedo entrar a otra casa, tío. Ah, mira, ahora puedo abrir esto. Y puedo volver al principio. Tócate la polla. Tira el jarrón. Tío. O sea, fuera coña, yo creía que este juego... A ver, de cachondeo, ¿no? Se nota que este juego es para echarte la risa. Pero me lo esperaba mucho peor. En plan... Está todo entretenido, tío. Pero tiene pinta de ser cortito, ¿no? Sí, sí. Tiene pinta de que es este nivel y otro más y acaba, yo creo. Algo así, ¿sabes? Porque no creo que esta mecánica de ir robando y cogiendo no sé qué largue en cuatro horas. No tiene sentido, ¿no? Sería aburrido, de hecho. Yo creo que este juego está bien. Si dura dos horas... En plan Assassin's Creed. Esto te imaginas 70 horas del ganso robando cosas. Ah, mira, por aquí, coño. Ah, no, por aquí no. ¿Qué cojones? O sí. ¿Cómo pasó la otra casa? ¿Por aquí? ¿Y esto? Aquí hay un lazo. ¡Oh! ¡Otro pato! ¿Y cómo me lo pongo? Señora, ¿cómo me pongo esto? Porque un de estos es ponerte un lazo y cómo me lo pongo. Bueno, lo voy a tirar aquí al laguito este. No, no, no. Señora, señora. Señora, espérase usted. Ahí, póngalo, que yo lo tiro otra vez y entro. Buenas tardes. ¿Y esto qué es? Una flo que da vueltas. ¿Dónde coño está el André, tío? Pues ni idea, tío. ¡Oh, Dios! ¿Y esto qué es? ¿Esto es el jarrón de luz, de lujo? No, no. Un puto pet, no creo, tío. Sí, tiene pinta. Y cuando la tía lo vaya a poner... Le doy a esto y se caga. No sé, le ha caído ya ocho veces. Es un poco torpe. Es que se le cae porque estoy en medio. Ahora. Mierda, no le ha asustado. ¿Y esto? Pero no entiendo. Estoy quitándole todos los jarrones, pero ¿cuál es el de lujo? Yo, ese es el sombrero de Luffy, tío. ¡Hermano! Me jode que me lo hayan dicho. Hostia, ¿ahora cómo vuelvo? ¡Hija de puta! ¡Me han cerrado! ¿Por aquí? ¿Puedo salir por aquí? ¡Ah, este es el jarrón de lujo! No, no se caga, tío. ¿Cómo salgo de aquí? Gracias, Ivanchu. Es que ya sé cómo hace para ponerme el lacito, pero no sé volver a... ¿Y el jabón este, tío? Hay tantas cosas aquí que no me aclaro. ¿Y el cajón? Mira cómo lo hago. ¡Hostia, que me lo he cargado! ¡Ah, mira! La polla, hermano. La polla. Acabo de hacer un atajo. Mira esto. ¿Lo has visto, Evo? Bueno, ahora lo verás. Sí, sí. La putísima polla, te lo juro. Mira, ¿eh? Vamos a la marterraria. Vamos a la marterraria. ¿Pero dónde está el lazo? Aquí. Mira, mira, Evo. Primero mira lo del lazo. Esto es lo último que vamos a hacer, eh. Mira el lazo, eh. Atento. 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 ¿Cómo? ¿Qué te va a poner en su lugar? Señora. Señora. Creo que me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Ahora no. Hija de puta. Vale, espera, espera, espera. Todo descarado, eh. Ahora te falta el lacito. Ah, es que está viendo la estatua desde ahí, coño. Juego del año, eh. No veas un pato robando cosas. ¿Cojones? Muchas gracias a Cachapa por los 50 euros. ¿Otra vez? Ahora, Evo. Ha colado. Tío, 50 pavos, tío. Pero un momento, estoy recto y entre el pato este. Ponme el lazo, ponme el lazo. ¡Vamos! A Cachapa, muchísimas gracias. Es que yo en mi vida es surrealista, tío. Gracias a Iván por el Prime también. Pues ya tengo un lazo, ya me puedo mover, ¿no? Bueno, pues ya está, ya está hecho. Vámonos. Mira qué guapo, tío. Esto raperillo, tío. ¿Y cómo te ha enterado de este juego, tío? Lo he visto en YouTube. Estaba en YouTube y me sale recomendado un vídeo de un portugués. Jugando a esto. Poner el juego del pato, no sé qué, no sé cuánto. Digo, a ver. Y nada más meterme, he visto lo bien hecho que está. O sea, cómo sabe lo bonito que hay y tal, le digo ello. Y he visto que era así como de cachondeo. Digo, yo me lo voy a pillar. Ok, pues ya está. ¿Y esto se guarda solo? Supongo que sí, ¿no? Salir. ¿Seguro que quiere salir? Tu progreso no se ha guardado. No, cabrón. ¿Cómo guardo yo esto? ¿Cómo se guarda? ¿Alguien lo sabe? Tu progreso no se ha guardado. A Cachapa, cinco suscripciones de regalo. ¿Qué cojones? Tu progreso se ha guardado. Es que como está en amarillo, he leído... He leído o no. Al estar en amarillo, pues mi cabeza era relacionada con negatividad. Lo peor es que yo lo he leído y he visto o no también, ¿sabes? Juegazo. Y yo, tío, yo creo que más gente ha visto o no. Lo que pasa es que aquí el insulto es muy fácil. A Cachapa, de verdad, gracias, tío, por las cinco suscripciones de regalo y por los 50 pavos. O sea, ¿qué coño? Así, de una, con el wifi activado. ¿Dónde está el Andrés? Falta el avión, tío. ¿Falta el avión? Y te compré un avión. ¿Qué dice Ebon, tío? Ya delirio, tío. Pero tú has avisado al Andrés Suito. Claro, claro que le he avisado, sí, sí. Vale. Voy a mandar un audio. Andrés Suito, ¿estamos el Ebon y yo aquí? Le he dado la llamada al Discord. Yo no sé, supongo que estará viendo el directo de que estaba ya con lo del pato. ¿Amos o qué? El Andrés está con el Minecraft, ¿te imaginas, tío? Bueno, puede ser. No sería raro. Pues ellos, el próximo día... Es que mañana no creo que pueda hacer directo. Bueno, mañana no lo sé, si por la noche podré. No lo sé. Si puedo, terminamos el juego del pato. Que está guay. ¿Cuánto queda de juego? Cada vez que pregunto me arrepiento al segundo y medio. Porque va a empezar la gente siete horas. Te quedan tres días. Te tienes que quedar con lo que se repitan varias veces. Bueno, ya no, ¿no? No veo ninguno, tío. Unas dos horas. Creo que son tres en total. Tres horas duras. Me parece largo, ¿eh? Para lo que es. Vale, ¿y cuánto llevo yo? ¿Cuánto he jugado una hora? Pues eso, vale. Dos horitas del juego del pato. Hostia, pero a ti te están ayudando. Tú habrás avanzado más, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Yo he avanzado rápido porque no sabía cómo hacer algo. Y yo, esto se hace así y no sé qué. Ese juego lo tiene que ver Masi, pero qué cojones. Estaba haciendo directo ante Masi, tío. ¿Qué Masi estaba haciendo directo? Sí, estaba echando un Terraria también. Acá, chapo, tío. En Iskara. ¿Otro 50 pavos? Otro 50 pavos, o sea, no entiendo nada. Vamos. Págame el alquiler. Tío, muchas gracias. No entiendo muy bien por qué, pero... Es que el otro día, ¿cuánto donó? ¿200 pavos fueron? ¿O 100 también fue? Fue 50, 50 y 100. Sí, sí, el otro día donó 200. Y ahora ya otro 100. Ah, presidente. Más las 5 suscripciones. Muchas gracias, Mr. Publas. Es narco, no sé lo que será, pero vamos, muchísimas gracias, tío. No sé lo que será, en plan, me suda la polla si el dinero es de droga. Es el dinero para mí. Claro, presidente. No, pero muchas gracias, tío, de verdad. O sea, no sé, gracias Trillo. Cheres también por el tío Luno. Hombre, es buena forma de blanquear dinero, ¿no? Pero, coño, entonces el dinero no es para él. Según como vaya. Ya, tío, pero si... Lo blanquea dándomelo a mí, ¿sabes? Si tiene más de la cuenta, tío. Porque le sobra, ¿no? En plan, el sobrante. Para que no le quise. En el lado de que fuera traficante, ¿sabes? Estamos llamando a este chaval traficante cuando perfectamente puede haber estudiado una ingeniería. El chaval, haberse matado 7 años a estudiar y está cobrando 7000 euros al mes. Y el chaval dice, mira, toma. Tío, el boquerón está en el Terraria, tío. ¿What? ¿Pero por qué no coge la llamada? Si es que le estoy añadiendo. A ver, él... Bueno, pues vamos a meternos en el Terraria y a ver si así... A ver, tú lo tienes en amigo, sí. Pero no, no me puedo unir a su mundo, tío. No, no, no. Yo le he hablado por el chat del Steam y le he dicho Discord. Ah, vale, vale. Ahora ya la he leído. Ya viene para Discord. Únete en Terraria, bichis, Andrés. Estamos ahí. ¿Vale? ¿Te pasa como a ti? ¿Te pasa a ti como a ti? Ahora sí. Así no pagas impuestos y después... ¿Qué pasa? ¿Andrés, hijo, hijo? Espera, ahí. ¿Qué dicen los señoritos? Un momentito, eh. Es que te he visto antes eso con lo del pato que has dicho y... Y nada, estaba mirando aquí una cosa como mañana tengo que ir a la DGT. ¿A dónde? Voy a... A la DGT, tío. Todavía es que soy un huevón. Llevo tres meses con la moto y todavía no he hecho la transferencia de nombre, tío. Y tengo que ir mañana. ¿Pero la moto ha pasado a la DGT? ¿Cómo? ¿Tu moto ha pasado a la DGT? ¿Cómo que ha pasado a la DGT? O sea, ha pasado a la DGT, ha pasado a la ITV, joder. Ah, coño. No, no, no. Es que de hecho la ITV la tengo que pasar pasado mañana, ¿sabes? Ah, amigo. Gracias, Joe Wealthy. Creía que ya habías ido con lo de la DGT y tal. Que me daba como cosa ir a hacer la ITV sin tener la moto mi nombre, ¿sabes? Entonces lo hago como toda la vez, ¿sabes? Te da cosilla, ¿no? Te da cosilla. Eso no pasa nada, ¿no? Me da cosilla a blanquear impuestos, tío. ¿Blanquear impuestos? ¿Qué me pasa hoy? Blanquear impuestos. Que no pasa nada. Escúchame, Juan Alberto, tranquilízate, ¿vale? Sí, es que estoy feliz porque... Tenemos voces que pasarnos. Lo sé, lo sé, lo sé, tío. Hay que concentrarse, ¿vale? Vale, vale. Y yo, dejadme un momento que digo que vengo de jugar un juego de un pato, dos simpáticos y me ha transmitido felicidad. Entiendo, entiendo, pero tú tienes que entender eso. Lo pego que está mi madre ahí detrás de la cocina, ¿sabes? Bokerón de pedón. Bueno, que ahora venga, un momento. Oh, Dios. Además, el pego ha estado guapo, ¿eh? Me oigo en un altavoz. Creo. ¡Paki! ¡Pepi! Los míos son los cascos cultacos, tío. Estoy llamando a la madre de Andrés a ver si me oye. ¡Pepi! ¿Qué cojones? ¿Pepi? No, es que me he oído por un altavoz y creí que era por el de Andrés. ¡Paki, pepí, madre! Me he liado, tío. Lo he llamado Paki y es Pepi, ¿eh? Y yo, Paki es mi madre, tío. ¿Te imaginas que hubiera respondido mi madre? Según al disco... Dime. ¿Se está pasando algún juego a tu madre ahora? Pues... ¿El último Zelda no se la ha pillado? Ah, tu madre no tiene la Switch, ¿no? ¿O sí la tiene? No, la Switch, no. Es que la madre de Levon es gamer, ¿eh? Se pasa los juegos con el padre, tío. El padre... ¿Qué es lo que hacía tu padre? Tu padre pegaba a la gente y tu madre hacía los puzzles, ¿no? Claro, tío. Mi padre solo la espadita, tío. Le tenía que dar un botón. Y mi madre ya es la que leía, ¿sabes? La que leía tu padre, tío. Mi padre ha llegado a un pueblo, ¿eh? Papá, ¿qué falta hablar con la gente ahí? Bueno, vamos a ver. Couple goals. Couple, ¿eh? En vez de couple. All righty. Juan Antonio. Eh, Andrés, cuéntanos. Porque tú esta tarde has estado haciendo cositas, ¿verdad? Cuéntanos. Efectivamente. Creo que estoy en el canal de Play, ¿eh? Sí, he cogido... He cogido, tío. Ya me he estrenado. Esto es pavo, tío. He pillado de estos... Drogas, no. Eh... Me la estás pegando ya. Acabo de ver un sorbo de cerveza, tío. Eh... Tío, ¿cómo se llama, tío? Los verdes, eso. Y yo, nuestra casa es tardiendo, ¿no? Que lo era un finta, tío. Hostia, sí, mi casa es tardiendo. No, hombre. Lo he puesto yo, Ebon. Está guapo, ¿eh? Sí, está todo guay. ¿Dónde anda, tío? Vale, has pillado... Eh, se llama... ¿Cómo se llama esa mierda? Llama... Lo dividió el Andrés el otro día y dijo... Por cierto, Andrés, me has soltado tu Excalibur verdadera. ¿Por qué? Ah, eso, tío. Menos mal que la tienes tú. Es que no la encontraba yo. Porque le doy al botón de soltacoso sin querer, tío. Pues la tengo yo en el inventario. Si fuese así en la vida real, imagínate... Lleva la cartera a la mano, pum, la tira y la cojo yo, ¿sabes? Eh... Va a poner en el grupo rojo. Es verdad. Has pillado clorofita, ¿no? Pues entonces, vamos a quedar aquí fuera. Mira. Se aspanche por el Prime y que Andrés nos reparta lo que ha pillado. Necesitaba... No, no, no. Necesitaba 972. No he pillado tanto. He pillado 700 así. Entonces, me he hecho yo la armadura y se la he hecho al Ebon. Ebon, la tienes en el cofre de la cerveza. A mí que me den por culo, ¿no? Espera un momento, no te explico. Tiene la armadura entera, Ebon, de hechicero. Y tienes también corazones, ¿vale? Porque te faltaba todavía vida, ¿no? ¿En qué cofre me has dicho, tío? Es la de la cerveza. Arriba a la izquierda. Eh... Y luego Juanito. He pillado dos oces mortíferas. Mira qué guapo, Ebon. Gracias. Monstruoso. Ah, porque Andrés. Una cosa, vamos a ver. Os explico. Andrés te tarda hasta jugando y para que Andrés juegue, tengo yo que iniciar el mundo. Entonces, me he quedado con el Terraria abierto hasta cuando Andrés ha terminado el directo. Yo me he ido de mi casa, he vuelto y tenía el Terraria abierto. Me meto y estábamos en medio de una... ¿Cómo se llama? Lo que nos pasó el otro día, que venían vampiros y gente de... Ah, ahí estábamos, sí. ¿Una eclipse era? Una sangrienta, ¿no? No, no. Es otra cosa. ¿Ah, la otra? Bueno, pues me he hinchado a matar gente ahí. Me la he pasado y me han soltado los fantasmas estos espectrales. Me han soltado oces mortíferas. Ah, y eso lo tengo yo también. Está guapo. Perfecto. ¿Eclipse solar? Sí, eso, eclipse. Ah, eclipse solar, vale. Vale, pues, Juan, entonces... Mira, yo, Juan y Evo, ya he hecho en plan... Yo eres un hombre lobo. Ah, sí, claro, porque tengo el accesorio ese. Tú también lo tienes, ¿no? La concha de la luna. Ah, ¿y qué llevas encima? ¿Eso qué es? ¿El qué? Ah, eso es de... ¿Y por qué lo tiene Evo también? Ah, vale, que también lo tienes por tener la misma armadura. Vale, vale. Pues es un bonus que te da la armadura esta de clorofita. Ah, vale. Que es que ataca automáticamente. Vale, Juan, ¿cuál es lo que ocurre? Mira, vamos a hacer tres roles, ¿no? Yo soy el rol de tirador. Evo, el de mago, ¿no? Y tú serías el guerrero. ¿Qué ocurre? Que en realidad dentro de los guerreros creo que hay como dos tipos. Uno que son los DPS o los que hacen mucho daño. Y otro los que hacen de tanque, ¿sabes? ¡Tanque! Entonces, si tú quieres hacer de tanque... Es que esto me lo ha dicho Anteclobe, tío. En plan, no tenemos que gastar ahora los lingotes en hacerte la equipación. Sino que tendríamos que matar a... Creo que era el golem. Y con los caparazones que te dan... No me dicen nada y a veces me cago. ¿Te imaginas esto hablando todo? Y con los caparazones que te dan y los lingotes de clorofita, entonces te hacen la armadura de escarabajo que es la hostia. Se te hace literalmente matar. Yo me hago la armadura de escarabajo que se hace con clorofita ahí. Y caparazones de escarabajo. ¿Caparazones de escarapazones? ¿Carapezones? ¿Vale? ¿Y dónde hay escarabajo? Creo que era en el golem, ¿no? Que me rectifique, que me rectifique. Vale, pero primero tendríamos que cargarnos la plantera, ¿no? O para cargarnos la plantera... Solo podéis vosotros porque lleváis la armadura de clorofita y yo me quedo aquí como un puto autista. ¿Tú qué armadura llevas? Llevas la otra, no creo que te pase nada, tío. Yo llevo la de adamantita. A adamantita. Ah, bueno, y llevo la máscara sagrada. ¿Esa cuál es? O sea, la de los lingotes sagrados. Se está equivocando. ¿Y cómo es, tío? ¿Cómo, cómo? Que si ibas a yo-yo al final. Eh, sí, yo tengo yo-yo. Y bueno, tengo la espada esta, la Excalibur esta. Ah, tomo tu Excalibur, Andrés. Yo me he hecho el megatiburón. Dice uno que es el Terraria, no el Total War. Toma este yo-yo, tío. No, no, bueno, si no lo quieres. Juanito, ¿tú qué yo-yo tienes? Espera. Tengo el amarok, el amarok. Dame a mí ese. ¿Por qué? Tiene algo cuerpo a cuerpo. Y yo, porque te voy a dar uno mejor. Bueno, toma. Yo creo que el mío es mejor, ¿no? ¿Cuál me has dado tú? Jellet, el Jellet. Hostia. Prueba este, Axel. Y yo, me has dado el otro. Y yo, Ebon, has ido a tu mundo y has pillado cosas, cabrón. Eso es trampa. 109 de daño, el Kraken. Toma, pues el Jellet es para ti. ¿Lo quiere, Andrés? Pero eso no vale, Ebon. A ver, tampoco hay mucha diferencia de daño. No, no, no hay mucha diferencia. Pero y yo, 109 de daño, el Kraken, a ver. Pues venga, vámonos. También el amiguito este que tengo. Mira, yo lo quería ir directamente a la plantera y cargárnosla. No te traiga más cosas, Ebon, cabrón. Una plataforma. Escúchame, ¿tenéis que hacer plataforma? Algo de madera o algo. Voy a coger un momento maderita aquí, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué quieres, Andrés? ¿Qué quieres hacer? Tenemos que hacer como una battle... Battle place. Caemos bien ahí. Tenemos que hacer una battle place. Ya sabéis que Andrés se crió en Brighton durante 10, 15 años. Y a veces se lía, ¿no? No se habla español bien. Y tiene que decirlo en inglés. Tenemos que hacer una battle place. Sonas de batallo. Madera dinástica, ¿con esto se hace algo? Sí, plataforma de madera dinástica. Voy a por ello, yo voy a por ello. Voy a por ello, yo 4.000 euros. Ya está. 200. Plataforma, yo creo que con esto ya tengo. Vámonos. ¿Dónde tenemos que ir, tío? No lo sé dónde quiere ir, Andrés. A la derecha, ¿no? A la jungla. Sí, a la jungla, ahí estamos. This is the jungle, niggi. Ya tienes un caminito ahí fácil. Y yo, ¿sabes qué? El de This is the jungle, niggi es el... El de la que se avecina. El Dudu, sí. ¿Sabes qué hace directo en Twitch jugando al WoW? Sí, 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 ahí estamos. Ah, jugando al WoW no sabía. Yo sabía que hace directo. Sí, sí, juega al WoW. Le pega a ese amigo del Orlot. A los dos le gustan las mismas cosas. El WoW y la que se avecina. O sea, perdón. Y los porros. No sé cómo lo has dicho los porros. Digo, dirá, los porros. Es un nuevo tío. Joder. No veo, tío. La oportunidad de chiste perdida. Y he hecho yo el chiste, por lo tanto me llevo yo al mérito. Estáis por delante. Podría ser. Ah, y tú. Equipo rojo. Andrés con 4.000 balas y una bola de cristal que te da el mago. Tiene balas infinitas. ¿Cómo? Sí, pero me han dicho eran balas regulares. ¿Qué coño hay un chaval? Pero yo me he quedado sin balas, ¿eh? Ah, bueno. Yo te he dado el mini tiburón. Sí, sí. Yo ahora tengo el mega tiburón. Ah, o sea que mi mini tiburón, comprado por mí con mi dinero, la has convertido en un mega tiburón que ahora es tuyo. La has pillado. La has pillado rápido. Vale. Tengo 200 de oro, ¿eh? Dios. Sí, sí. Ellos guardando en la agucha. Y yo, ¿tú sabes la de oro que se pilla matando en el eclipse ese? Sí. No, en los piratas. Con los piratas sí que... Ah, por cierto, tengo un mapa de piratas. Si queréis hacer un evento de estos de piratas. Sí, pirata, pirata. Pero ¿dónde estáis, cabrón, eh? Eh... Ah, yo estoy aquí. Ah, vale, vale. ¿Cómo vais tan rápido? Ayuken, ¿tú qué has tirado para adelante? Sí, ¿no? Sí, creo que vas más para adelante. Pues no sé, este tío corre mucho. Ah, ¿tú te has hecho unas botas tochas o algo así o qué? No, yo estoy volando a ti. Ah, sí, sí, sí. Yo tengo ahora unas botas tochas guapas, tío. ¿Y cómo te las has hecho? ¿Yo no las puedo hacer? ¡Eh! Esto es el calabajo, ¿no? Necesitas una tobillera del viento y te la puedo hacer, Juanito. Una tobillera. Sí, y yo las tortugas, cuidado, que meten que flipas, ¿eh? Vale, y Ayuken, ¿por qué está más lejos que Jacinto el tetas, tío? Pues no sé, ha tirado el tío para adelante y... Andrés encontró el Excalibur. Eh, la tenía yo. Me la dio a mí, sin querer, supongo. Esa carmadura, ¿eh? ¡Qué guapa! Y yo parece el del Halo, a ver. Ah, por cierto, Andrés, he pillado piedra de luna. Aumenta todas las características y se usa durante la noche. Eso es tremendo, tío. Sí, pues tengo dos. Eso lo tienes que mezclar. ¡Uh! Pues en el golem consigues la otra, que es la de que aumenta en el día. Y entonces la puedes mejorar, o sea, la puedes combinar, que sale un ítem del apoyo. ¿Lo quiero o no? Sí, sí, por fin. Ah, venga. Lo quiero o no, parece el de los 5 euros. ¿Quieres 50 euros o no? Vale, pero si pillamos algo de día es mío, porque yo te he dado eso, así que yo tengo preferencia. Vale. Me lo paso bien, me lo paso bien. Vámonos. Y yo, ahora mato bichos sin atacar, ¿sabes? Esto es raro. Ah, perdón. Un momento, chavales. Si estaba por aquí, mira, está aquí arriba. Un momento, chavales, ya sabéis que con mi código de Istant Gaming... Está aquí, Emon, vente para acá. Andrés está equivocado. Primero se hace la armadura de tortuga con clorocita y caparazones de tortuga. Y una vez tengas esa y consigues caparazones de escarabajo, en el golem la mejoras. Gracias, Clover. Eso es lo que le he dicho yo al puto Clover. Gracias, Adri. Primero se hace la armadura de tortuga con clorocita. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, vale. Ok, ok. ¿Por aquí o por dónde? Vea, aquí abajo. Eso cuando lo rompemos será la plantera. Pero espérate, eh. ¿El qué? ¿El qué? ¿Rompemos el qué? ¿Qué hay? El bulbo ese. Ah, creí que era del escenario. Creí que era decorativo. No, que va, que va. Eso es. Entonces vamos a hacer... Ahí estamos. Estaba por lo largo. Ten cuidado con darle, eh. Tranquilo, nene. Vamos a hacer aquí con una plataformita. Hay que hacer como con los ojos y tal. Una plataforma de una battle place, como tú dices. Sí, ahí estamos. Eso sería lo suyo. Guapo. Entonces nos tenemos que hincha a picar, eh. La plantera. La plantera es que un rollazo, tío. Más que un rollazo, un rollazo. Un rodillazo. Estos no son escarabajos, ¿no? Son tontulos, se llama. Parece que el nombre se lo ha puesto el tonacho, ¿no? Enemigos de un terraria. Mamertos. Debería ser bastante grande la arena. Sí, señor Juan. Vale, pues entonces... No, pero desde ahí... Hermano, ¿qué coño va a pasar? Hermano, ¿qué te pasa, tío? Pero es que antes no te has escuchado. Yo creo que Twitch te vuelve subnormal. No lo digo de broma. ¿Y Twitch a ver? De puta madre. Subnormal, pero con dinero. Cayéndose me la daba, tío. ¿Qué me hacía eso, tío? Ay, Dios mío. ¿Cómo funciona este juego? Pues necesitas un procesador, una gráfica, un poquito de RAM y funciona ya. Y una pantalla, claro. Bueno, te lo puedo imaginar. Un ratón. Un ratón. Te lo podría imaginar, ¿eh? Te lo podría imaginar sin comprártelo, pero te lo compras, ¿eh? Para ser más legal. Claro, tío. Juan, mejor para arriba que para el lado. ¿Sí? Ah, porque la plantera está que vuela, ¿no? ¿O qué? Claro, claro. André, tú no tienes... Sí, tengo, tengo. André, tú tienes el pico hacha este de adamantita, ¿no? Ahí está. Sí. Muy bien. Pues bueno, hoy me gusta porque hoy tenemos muchas cosas que hacer de aventura. Y a mí me gusta la aventura. Vamos a intentar cargarnos hasta el mago, ¿vale? Sería un lograzo porque serían tres bosses fuertes. Sí, el otro día nos cargamos tres bosses. Hoy tres bosses también. ¿Qué eres el mago, tío? Manteniendo el level. El mago es el que sale en la fortaleza hasta el esqueleto, ¿eh? Ahí está. ¿Te acuerdas que se convertía en cuatro magos que hacía copia y tal? Uh, no, no. Que cogía el examen y lo copiaba, ¿te acuerdas? Que invocaba a un dragón así como de magia. ¿No te suena? El level no jugaba, eh, tío. Jugaba a su primo y hacía como que era eso. Una cosa que limitaba. Me acuerdo de la mitad del juego para antes, tío. La parte chunga no me acuerdo muy bien, tío. Iluminamos, ¿no? También, ¿o qué? Iluminate. Iluminate, cabrón. El chapo cero. Uy, no le doy milagro. ¿Cuántos bosses hay? Hay un montón, tío. Nos quedan la plantera, el golem, el mago. ¿Qué más? Luego no son bosses, pero hay que destruir como cuatro pilares de energía. Y ya después, pues, el moon lord. Eso de los obligatorios. El moon lord, que es el boss final. Y es lo que dicen de los obligatorios. Hay opcionales. Por ejemplo, la avispa esa que nos cargamos, para el que ha estado viendo los directos de Terraria. Esa avispa era opcional, ¿sabes? Y el pescado grande, dice Clover. Ese no lo he visto yo. Es que hay un hombre muy bueno. El pescado grande no es obligatorio. Eso es. Y el tiburón del océano. Eso tampoco lo he visto yo. Hay un tiburón en el océano. Ah, bueno, tengo un objeto que me convierte en... Hijo puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la luna? Te lo combinaste, ¿no? ¿O no? Sí, concha de la luna, precipitado. Convierta a quien lo lleve en hombre lobo por la noche y en tritona. ¿Pero me lo equipo o qué? ¿Lo llevo puesto? Yo lo llevo puesto. ¿Por qué? ¿Qué te hace? ¿Qué te aumenta? Nada, te convierte en hombre lobo. Cuando eres hombre lobo eres mucho más fuerte. ¿Haces más daño? Sí, hace más daño. ¿Seguro te lo está inventando? Me lo estoy inventando, la verdad. Es que se nota, tío. ¿Cómo me conoces, tío? Pero estoy casi seguro, tío. Es que se nota la igual que te lo está inventando. Él quiere que me lo ponga. Entonces, como sea, me va a vender cualquier mierda. Cualquier... ¿Qué pasa? Y yo, está aquí Pablo Motos, pequeñito, tío. Y yo me creí que se han echado. ¡Ha cagao! Me tenías que entregar madera, tú. Hostia, te has pillado un... Hermano, es Pablo Motos. Venid para acá, venid para acá. Este es el de Levos, ¿no? Y yo, ¿no es Pablo Motos? Pablo Motos, tío. Mira que está cagando, ¿lo ves? ¿Cómo? ¿Ves? Eso, claro, es un ñordo. Vale, ¿qué picar? ¿Más hacia arriba todavía? Sí. Estaría guay quitar esto, tío. Por lo menos hasta ahí, hasta donde está Yukin. ¡Hasta ahí! Se ríe, pero en realidad tiene que ir urgencia. Es que no me escucho, tío. Es el problema. No me escucho por los putos auriculares estos que están hechos para controladores aéreos. ¡Hasta ahí! Te vas haciendo y te equivocas. Dame lo más potente que tengas. Tenemos esto, que la gente se pone en la obra. ¿Qué es lo que es? ¿Me estoy subido? ¿Qué es la cima? Te, 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 te... ¡Nico with Mary! Te imagino que empieza la canción. All righty, righty, righty. Y yo, ¿y el Pablo Moto ese qué hace, tío? ¿Pegao algo? ¿Da por culo? Sí. Y yo te lo prometo, Juan. Es el conductor de un programa, tío. El conductor de un programa, tío. Y yo, ¿te acuerdas del programa que hacía el tío este que era en un taxi? ¡Fake taxi! No, el de... El que era un concurso de preguntas en un taxi, en un coche. Que era el de... Ellos eran dos tíos. Era un tío que salía siempre con un hombre así más chiquitillo que se murió. No me acuerdo, tío. ¿El de no sé qué y medio o no? Espérate. No, no, no. Sí, ese, algo de eso era. ¡Manolo, Manolo! ¿Cómo se llama Manolo qué? ¿Manuel Sarria? No. ¿Manolo Sarria? ¿Se llamaba? El dúo sacapunta, el dúo sacapunta. Ahí estamos. El alto. Es que el otro se murió, ¿no? ¿El alto sano? El alto y sano. Escúchame, pero ya, ¿no? No, no, más, más. A mí me da... Cora, el médico. Ah, no, Kona. Y yo, un vídeo muy recomendado del Cora, el de la ASMR, tío. Estoy súper de acuerdo con él. Y hace unas sugerencias todas buenas. Eh, no lo he visto, tío. Cora, págame luego. A mí me lo ha puesto dado. ¿Lo subió hace poco o...? Creo que sí, creo que es el último vídeo. Danix. Eh, tío, cuando hace vídeos hablando de mierda, cuando hace vídeos hablando de mierda lo hace muy bien, tío. Sí, y además tiene una barba muy buena. Porque se lo estructura. Y yo, tiene una barba impresionante. Tiene como mini pinchitos en la cara, tío. Tío, ¿quién coño le sale esa barba? Es barba como de... De tío poderoso, ¿no? Me parece que me pone cachón. De hecho, me pone cachón, ¿no? Pero quiero decir... Eh... Es como barba de tío potente, ¿no? Que sí. ¿Esto de qué va? Hermano, boda fricada, tú sabes. Corre por ahí, pon la antorchita, mata bichos. Coge minerales. Tío, lo que es la vida, vaya. Mata, aparece en otro lado, ¿no? En este sitio. Si nos matan, aparece en casa. No, digo el bicho. Gracias, soy el mejor. Vale, espero que no nos mate. ¿Tenéis más madera por casualidad? ¿Por casualidad tenemos más madera? Píxatelo, ya miralo un momentillo. No, yo tengo madera. Eh, no. Yo no tengo madera. Tengo un bloque de piedra. ¿Quieres piedra? Ah, bueno. Lo malo que esto no lo podemos atravesar. Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, vale. Eh... Cambia el juego en Twitch. Está cambiado. Lo he cambiado ya. Dale al F5. Si no sale el juego actualizado, dale al F5 y os saldrá. Trampero enfadado. ¿Este cuál? Este de arriba, ¿no? Pues ese te da unas cosas importantes que no... Bueno, creo que yo lo tengo. Bueno, en fin. Mira el Pablo, el voto cagando. ¿Le damos a esta hueá? Vámonos. ¿Cómo hay que darle? Ah, picarlo. ¡Hostia! Para arriba. Vale, tienes que escapar todo el rato de ella, ¿vale? Claro, lógicamente. Yo, dialogar con ella no me apetece mucho. Este no dura nada. Amigo, imagínate. Ah, no. ¿Qué es el Evo en el que no dura nada? ¡Que yo tampoco! Creí que era la vida de la plantera y ahora la vida de Evo bajando como gavete. Hermano, ¿cómo mete este tío, no? Eh, estamos muertísimos, loco. Bueno, ya está. Pues hasta aquí sería. Mamma mía. Pero tú lo has dicho que con clorofita ya va, ¿le? ¿Te has hecho armas de clorofita? Yo sí, la clorofita es lo mejor que hay hasta este punto. ¿Qué necesitamos, señores? F. Ha estado bien. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se invoca? ¿Sale la misma planta en el mismo sitio? Ahora cada vez que eso se... No, no, no. En el mismo no. Van saliendo en otro lado. Pero de todas formas yo tenía descubierta otra. Porque salen como unas cuantas. A mí es que este arma no me motiva, tío. A ver si la encuentro. ¡Ah, Evo! Tengo una, tío. ¿De magia? Sí. Mira ese. Ese hueco era muy pequeño, ¿eh? La arena hay que hacerla más grande. Y yo pillaría más pociones, tío. ¿Tenéis pociones mayores? Tengo poción curativa. ¿Mayores o menores? ¿Te mola? Está guay. Esto anime, a ver. Toma tú esta. Bueno, en fin. Yo tengo pociones mayores. Vale, tengo 17. Te voy a dar eso para ti. Pero esos no son mayores. Ya, ya, ya. Yo te he dado a ti la sobra. A mí me gustan mayores. Ah, vale, vale. Bueno, de todas formas puedes hacerlas, ¿eh? Podemos hacer pociones mejor y tal. Pues hazla, hazla. Uf, me da pereza. ¿Cómo se hacía, tío? A ver, vamos a dársela. Mira, si se lo da al tío, ¿dónde sale guía? Parece que te salen tentáculos, tío. ¿Qué ha dicho? Yo he entendido también Baby John. El bebé Juanito. Un chaval de los pacos que conoce a león que le sale en tentáculos. Baby John. A ver, pociones... Flora azul celeste, qué bonita. Vamos a plantarla aquí. No, no es así. Concha de Neptuno. ¿Alguien quiere eso? Poción curativa. ¿Cómo se hace, tú? Mira, con champiñones brillantes es súper fácil hacer. Si tenemos pequeñas, es fácil hacer las pociones curativas grandes. Pero ¿por qué no me...? Y las grandes como... O sea, las grandes grandes como se hacen. Pequeñas tenemos un montón, ¿eh? Ya. Pues esas las puedes transformar en las curativas normales. Muy fácil, con champiñón brillante. Pero no me acuerdo... A ver, lo voy a buscar en la wiki, tío. Tengo que tener wiki abierta siempre. A ver. Poción curativa mayor, creo que se llama, ¿no? Mayor, Terraria. Hazte el ser de clorofita, no tengo. Es que, bueno, podemos ir a pillarlo. Lo único que eso, que va a ser como desperdiciar, porque en cuanto vayamos por el golem ya te vas a poder hacer otro, ¿sabes? Vale, pues vamos a por la plantera directamente. ¿Voy volviendo a la jungla? Tenemos que empezar otra estrategia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacer la arena más grande, esa arena. Ah, está. Exactamente, hay que hacer la más grande. Hemos dado dos saltos y ya nos estamos dando con el techo. Sí, sí, sí. Ten en cuenta que tenemos alas, ¿sabes? A la plantera no se le puede atraer a la superficie y matarla ahí, ¿no? No, se va. Una vez que llega a la superficie... O te mata, no me acuerdo, una de las dos. Hagan un bug que pueden duplicar objetos. No, no, no. Truquitos no. Lleva dogueras. Buenísima, Glover, tío. Ok. Ah, es verdad, todo eso. Píllate. Y una... Eh, ¿cómo coño es hacia la hoguera? No, en la plataforma. Píllala de la plataforma. Ah, vale, también. Y también tenemos un corazón, que lo hice yo antes, ¿vale? Un corazón en lámpara, que eso también te aumenta... Corazones... ¿Y dónde estás? En la plataforma, ¿cuál? ¿En la que nos cargamos los oídos? Ahí estamos. Ah, míralo. Vale. De hecho, puedes coger las dos, la amarilla y la roja. Sí, sí. Vale, ya lo tengo todo. Vámonos. A ver, un momento. Poción curativa mayor. Pero esto, ¿cómo se hace, tío? Es la segunda poción. Tengo vida. Se bufea a tope y te mata súper rápido si lo sacan a la superficie. Tiene una técnica de dejar un cuadro de tierra sólida en el centro del espacio de lucha. Así, con sus alas, solo vuelan en círculos alrededor de eso, mientras Plantera solamente los persigue como mongolas. Vale, o sea, que hagamos un hueco holandes y en medio del hueco pongamos un masacote de tierra para hacerle el lío, ¿no? Ah, hostia, qué buena. Tienes que ir más profundo. Ahí cuenta como si estuvieran en la superficie y en la superficie Plantera se rajea y tiene mucho más daño y velocidad. Eh, pues habrá que picar... Bueno, dime, vamos a ir donde está... La otra, el otro bulbo que encontré. Vamos. Qué coñazo de ir para allá, tú. Y yo, mira, todas las tumbas, tío, toda la vez que me he muerto. Y yo, y yo he limpiado la casa nuestra de tumbas, ¿eh? Y las estoy poniendo todas a la izquierda, estoy haciendo como un cementerio nuestro, ¿sabes? Pero, y yo, ¿había una de tumbas? Vamos. Que de hecho decían... Tumba la casa, mami. Vamos, yo esta noche me he dormido regular. Ay. Estos son los champiñones... Ah, no, estos champiñones bilos. ¿Qué champiñones bilos? Pero, mire, ¿qué duela es? ¿Qué ha dicho, Evo? ¿Qué champiñones te hace falta? Los brillantes. Esos que aparecen en los biomasos raros que yo te dije. Andrés tiene un objeto para funcionar con tu guante amarillo. ¿Cuál? Ah, ¿tienes el guante amarillo? Sí, yo lo tengo. Oh, perfecto, tío. Pues píllate el emblema de vengador este que tengo. Ah, tío, pues lo podríamos haber hecho en casa. ¿Dónde estás, cabrón? Por ahí no es, ¿no? Esto es bueno. Eh, por aquí también. Ah, por aquí es donde me perdí. Pues dámelo, dámelo. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Tienes que mezclar los dos, pero en el taller. Dame, dame. Voy y me te pego aquí con la poción de gusano. Ah, venga, a ver. Emblema de vengador. De vengador. Vengador. En el taller, ¿no? Vale, ¿y cómo, cómo? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Bueno, ahora lo miré. Emblema de vengador para echarle huevos, ¿sabes? A la cosa. Era aquí, ¿no? El taller. Ah, bueno, me lo tengo que desequipar, coño. Mira, guante mecánico. Aumenta el retroceso en el cuerpo a cuerpo, aumenta un 12% el daño y la velocidad en el cuerpo a cuerpo. Bueno, tampoco es una locura. No, pero ya es de los mejores objetos que hay para cuerpo a cuerpo, ¿eh? Y ese ya, para hacerlo definitivo, lo tienes que mezclar con algo de fuego, tío. Eh, poníamos en el equipo rojo, tú. Estamos en el equipo rojo. Sí. Y yo también, porque no puedo tepear a vosotros. No tendrás. Y mi poción de gusano, que no se lo tenía encima. Pues en el cofre hay, Usbani. Por aquí, ¿no, Evo? Me había hecho caca, ¿eh? Ah, no, es por ahí. Vale, vale. Eh, cuidado con la tortuguita. Los modificadores de los accesorios y armas son importantes. Sí. Tenemos una mesa que podemos comprar que sirve para imbuir las armas. ¿Para imbuir? No, o sea, el tío te las imbuye. Lo que pasa es que cuesta una pasta que flipa, ¿eh? Pero es que él te vende la mesa para imbuirlas tú. Sí. ¿Qué hacemos? La compramos. Tengo 200 de oro en algo que hay que gastarlo. Hombre, sagrado. Pilla los corazones amarillos. Eso, ¿qué es? Ah, ese es el escudo, ese que tú decías. Yo antes he estado un rato buscando y solo he encontrado dos, ¿eh? ¿Y dónde salen? Como si fuesen los corazones rojos normales. Sí, pero son... Pero se ven mucho menos, tío. Son como una florecita amarilla. ¿Qué coño es el que has entrado? Eso con pociones de espiología mejor, tío. Eh, banda de regeneración. Píllala, píllala. Pocioncillas mayores. Guay. Para invocar a Cthulhu. Que me matan los mierdas, ¿eh? Sí, es que aquí se muere rápido, ¿eh? Sí, no sé por qué, tío. Pero esto no es jungla, ¿no? ¿O sí? No, esto... Bueno, esto ya sí. Tío, eh... Tú mato a las... Sí, prefiero esto que... Vaya mierda de cofres en la jungla, hermano. Ah, bueno, dijeron también, lo dijiste tú, Andrés, Lo de ir a farmear, eh... A la... ¡Ah, mira! Acabo de pillar otra. Toma, pilladla vosotros. Yo ya he pillado dos. ¿El qué? Fruta de la vida. Sí, tómatela y te das cinco de vida. ¿Cinco? Hay que... Hay que pillar diez. Ah, permanente, es permanente. Claro, claro. El terrario no es muy complicado. Depende, tío. Pero, hombre, sí, pasártelo no es fácil. O sea, son horas, pero difícil tampoco creo yo que sea, ¿no? A mí me costó mucho lo que te dije antes, tío. Lo del modo experto, no veas, tío. Eh, mira, aquí hay un bioma de abeja enorme, eh. Ah, bueno, aquí me cargué yo la abeja, coño. Y hay un corazón... Ebon, tú no estabas full, ¿no? Sí, la abeja está full. O sea, cuatrocientos. Ah, vale. Ah, pero pilladlo porque nos hacemos más lámparas de esas y cosillas. Ah, que eso sirve para las lámparas. Oye, la oz mortífera, ¿quién la quiere, tío? Yo no la quiero para nada. Yo tengo una que me ha dado el Eon. Pero vale. Eh, porfa, Clover, tú que sabes de terrario y tal. Si yo me pongo la mierda esta de hombre lobo, quiero decir, ¿merece la pena ponérmela o no? Hago más daño, como dice el Andreo. A ver, yo sé que es muy bueno, Juan, cuando lo mezcles con el otro ítem. ¿Sabes? Ese ítem, luego lo mezclas con el que te da potencia por la noche y por el día, ¿sabes? Parece un anuncio de una colonia, tío. Una colonia como de tío de macho, ¿sabes? Y ya me ves, yo encontré un bulbo, tío. Lo voy a buscar por aquí. En el mapa sale, ¿no? Si eres guerrero cuerpo a cuerpo, sí es bueno. Pues entonces me lo pongo, ¿no? Pero que suelto, que tiro. ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Qué tiene? Y que me quito, tío. La bolsa, yo a lo mejor. Tengo botas de espectro, escudo, sidiana, alas, alas. Bueno, tío. Quitarme. Lo estoy buscando. Quítate la ropita. Un guiñito. Que gracia más de esas mierdas, tío. Para el boss te puedes quitar las botas. No, para el boss nos vamos a poner las botas. Lo vi antes. Lo vi por abajo, tío. Y está ahí ya todo abajo, ¿eh? Ah, todo abajo, ¿eh? De todas formas, si vais por ahí andando lo podéis ver fácil. En plan, si encontráis otros porque es como una zona rosita, ¿sabes? O sea, que eres homófobo, ¿no? Sabía que algún comentario iba a caer, tío. Hombre. Siglo XXI. Año 2020. Rosa maricón. Madre mía. Madre mía. Un puto razonamiento, ¿eh? He dicho año 2020, ¿no? Voy a ver dónde está. Año 2020. Rosa maricón. A la paima, a la paima. Hermano, no lo ve. Por aquí hay raíles, tío. Vamos para allá, ¿no? Juancon, soy importante. Prueba a quitarte las tonterías y ponerte a trabajar. Buena, buena. Me ha gustado. Pero no te cueles. Eh, bulgo aquí. Ahí hay un bulbitro, tío. Oh, pues pega. No, ya no. Pues pega y viene todo follado, ¿ves, tío? Pega no, que, o sea, pera, quería decir. Que te espere. Venga, vamos a hacer... ¿Cómo se la acaba de esta mierda, tío? Ay, no me he cogido madera, que somos gilipollas, tío. ¿Tenéis madera alguna? No, tío. Joder, tío. Madera de caos va rico. ¿Tienes? Uno. Ah, bueno, yo sí. Tengo once. Joder, tío. Para hacer la armadura de escarabajo... Mensaje de Clover, Andrés, atento. Para hacer la armadura de escarabajo necesitas tener la de tortuga. Es decir, que te la tienes que hacer. Aparte de que os va a ayudar mucho para plantera y el golem, porque tú aguantas poco. Tú es... Ah, y la de tortuga, ¿qué se hace? ¿Solo con clorofita? No. Y con caparazones de no sé qué. Y con tortuga. ¿Con tortuga? Ah, los caparazones que te dan las putas tortugas. Vale, vale, vale. ¿Tenemos? Ya hemos matado varias y no nos han dado ninguno, ¿eh? Ah, no sé qué sea esto que tengo que... Ay, qué mala tortuga, ¿eh? Báculo de regeneración. Vaya puta mierda. A matar a tortuga, ¿eh? Dispensador de miel, ¿eh? Qué guapo. Voy a... Guardar mierda que no quiero para nada. Como pueden ser las semillas de césped, la madera esta. Los mil de bloques de lodo. Otra banda de residencia. Gracias, The Promise. Anímelan. Ahora, entre yo y el 7 mesino gótico, tío, estáis jodidos, ¿eh? Caléndula marina. Mineral de estaño. Eso a mí... Ah, mirad, aquí he tenido una de estas y no os habéis dado cuenta. ¿Una qué? Unas frutas. No se la leo, coño, que no tiene ni una. Ay, oí, con... Haz una de estas... Dice el clover que yo con armadura de tortuga y el escudo de paladín voy a ser una bestia. Y yo quiero ser una bestia. Bueno, Juan, de todas formas, mira esto, la clorofita pírala, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuál es? Que yo no sé qué color es. Te reviento la vida. Ah, esto que tiene aquí... ¿Esto es rosa? Verde, verde. No, no, verde, verde a tope. Que necesitamos para tu armadura. Tú ya eres una bestia. Gracias, tío. Coño, me he comido una trampa. Me cago en Dios. Estamos yendo para arriba cuando no deberíamos, realmente. Bueno, ya estamos bastante abajo como para que la palantera no nos haga nada, ¿no? A ver, no nos haga nada tampoco. Pegar no nos va a pegar, tú ten en cuenta que le caemos... No, sí, pero es verdad que no me acordaba de eso. Es verdad que el Rage este le favorecía 300%. Te lo he inventado, ¿eh? No, 300 coño no. 300 coño no. 300 coño no. Uno, uno. Yo con uno, pues... No, pero que sí que le he mejorado muchísimo. No, no, 300 coño no. El gerente, tío, queriendo venir a tu fe. Tío, pues aquí está hecho ya. Tengo 300 putas. Voy a hacer a todas las 300. La plantera se mueve cuando sale. Sí, sí se mueve. Eh, mira, aquí hay pociones mayores, tío. De estos que llaman señores. Ahora sí que hay corazones, hermano. Deja, déjate alguno, cabrón. No, no, corazones normales, digo, no de estos. Pues eso te decía yo, de hacer... ¿En qué plataforma? O sea, ¿dónde estáis haciendo la pelea? ¿Aquí? Las lámparas de corazones. Ah, sí, sí, ya. Pero bueno, ya tenemos... Yo llevo una. Estoy super aquí dándome un bol, tío. Es que, tío, lo malo es eso. Que no tenemos para hacer plataforma, tío. Es que no ves. Y si hay una casa al lado entera de madera. Sí, tío, es verdad. Ah, pues pilla, pilla, pilla la pilla. Es verdad. Y hay un árbol y todo, ¿sabes? Eso me ha ocurrido. Es que no hay madera. Tiene madera al lado. Mira, aquí hay otro bulbo. ¿Bulbo, sol? ¿Abeja reina? Le he dado sin querer, le he dado sin querer. Este tío es mongor. Este tío es tonto. ¿Y esto qué es? No me quita nada, literal. Hay algo aquí, eh. Qué roto. ¡Ay! ¡Que me ahogos! Pero bueno, ¿esta señora quién es? Eh, yo también me estoy pegando con una abeja. Y yo la reviento, eh. ¿Está envidioso, a ver? Ah, vale, que la has cargado tú. ¿Qué la has cargado? Ah, ¿qué he sido yo? Pistola de abejas. Anda y acuéstate. 9 de daño, pero por favor. Pero tú, ¿cuánto tiempo llevas tu crédito? Y yo y yo. Pues eso, aquí hay otro. Grande Arnau. Espérate, estoy bajando. No sé si hay bichos. Y yo, de verdad, lo del inventario es de lo peor de este juego. Sin duda. Sí, sí, sí. Porque hay muchos objetos, muchos bloques. Es como que el juego dice, acostúmbrate a que tienes que... Sí, que vaciar. ...no valorar tu inventario. No, vaciar, no. Si es que es tontería, porque luego te lo vas a llenar otra vez. Entonces, ¿qué? Soltar cosillas y tal. Ahí está. Y soltando, pidiendo lo que te interese. Pero ya te debes tener el inventario medio vacío. Eleven. Por el Prime. Pilla la clorofita. No la veo, no la veo. Es que no sé cómo es. Verde, verde. Ah, esto de aquí. Míralo. Vale, vale. Eh, mira, una tortuga. No me ha dado caparazón, ¿no? Es que es lo que te digo. Tiene un trozo muy bajo, ¿eh? Ah, que encima es raro que te lo suelte. Sí, sí, sí. Yo me he cargado ya, yo que sé a cuántas, ¿eh? No sé a cuántas, pero 10 mínimo me he cargado. Y no me han soltado. Mira, mira, clorofita. ¿Pociones de gusano de esa hay al final? ¿Cómo? Sí, yo tengo... Tres. ¿Flores de gusano? Pociones de gusano. Ah, pues... Dame una, tío, por si muero. Voy. Ah, mira, todo esto es clorofita también, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, André, entre la clorofita que tú tienes y la que estoy yo pillándome, dará a mí para hacerme la armadura, ¿no? O... Ah, no, me toca hacer la de tortuga, ¿no? Pero yo la de tortuga, voy a tardar la vida. Pero yo creo que es lo mismo, requiero lo mismo, ¿eh? Simplemente caparazones también. Requerirá 300, más o menos. Eran 330. O así, 330. Yo tengo 74. No, cabarrones, no, cojones. Usas la hucha para guardar cosas? Muy poco, tío, la verdad. Menas. Pero mira, guardo los 17 de oro que tengo. Mira, te voy a decir cuánto y no lo tengo, ¿eh? 100... Sí, 200. 200 de oro. Una tortuga al zarto que ha pegado. Hay muchas tortugas por aquí, ¿eh? Me voy a quedar aquí un rato. Tres, tres hacen falta. Tres caparazones, ¿no? Vale. Y tiene un raid de 5%. Bien, perfecto, me gusta. Bueno, no... Evo, a lo mejor este objeto te interesa. Don de la naturaleza, precipitado. Reduce el uso de maná un 6%. Eso lo tenemos ya también en casa. Lo tiro, ¿no? No, no, lo tiene. No, muy guardaloso. Pero es que me ocupa sitio que no quiero. Pero seguro que vale más que otra cosa, ¿no? ¿No te has traído la caja fuerte? No, tío. La tengo en casa. Fallo. Fallo, fallo. Eh, güey, ¿y yo? Vamos a hacer eso, ¿no, tío? ¿Habéis pillado la madera? Pues venga, más... Ah, que os lo estáis haciendo ya. ¿El qué? La plataforma. No, tío, Andrés. ¿Pero tú dónde coño estás? Yo estoy al lado de la yugue. Vamos a hacer... Yo estoy matando tortugas, tío. Vamos a vaciar esto. Mira, aquí hay más tortugas. ¡Sóltame, caparazón! No pierdas el cerdo volador. No se pierde. ¿Es el cerdo volador? ¿Toma de tortugas? Cuidado, cuidado, eh. Ahí abajo había uno. ¿Dónde? Joder, mírala todo abajo, ¿eh? Qué hostia, hostia. La de peñita que hay aquí, ¿eh? La de peñus, ¿qué? ¿Suelta o no? No sueltan nada, eh. Qué cabronas, tío. ¡Caparazón morado! ¿Eso es? No, no. Caparazón de tortuga tendría que poner, ¿no? Sí, no me suena que sea morado. Ah, que esto es para hacer tinte. Anda a chuparla. Ya lo juego, maga, eh. GG. ¡Es un cofre de mentira! Oh, ¿dónde? Pues ni idea porque se ha caído. Ah, aquí abajo. Ah, pero es de los mierdas, es de los chiquitillos. Hostia, que me ha soltado. ¡Manto de estrellas dentado! Hace que caigan estrellas al sufrir daños. ¡Qué cojón! ¿Lo quieres, Evo? Ah, ¿eso es accesorio? Sí, sí. Uh, guardalo, guardalo, que eso también se podrá mejorar. Me cambia con algo. O sea, cambia. Yo tengo el panel, ¿sabes? Libera abejas al sufrir daño, tío. Eso con las estrellas tiene que ser la hostia. ¡Pues toma, toma! ¿Dónde estás, Evo? Eso es una putísima mierda. ¡Mete objetos en la hucha! ¡Ah, puedo! Voy a quitar las botas. ¡Ah, creía que era solo para dinero! Es que sería lo lógico. ¡Claro, claro! ¿Qué coño mete objetos en una hucha? En plan, que solo te dejaría guardar dinero. Pero claro, también, ¿para qué va a tener si no tanto eslo? Eh, toma... Bueno, no sé dónde estás, Evo. Voy a por ti. Aquí estoy. No bajes más, no bajes más. No bajes más, mi pobre corazón. ¡Toma! Eso para ti. Luego voy a sacar el cerdo este y voy a guardar cosas. Vamos a guardar toda esta mierda. Esto también, esto también. Las pociones no. Las granabejas también. Las pociones de flotación, de arquero. De sentido del peligro. Esto también, vamos a guardarlo. Los lingotes de plata, la cera de abeja, las cadenas, las de recuperación, las bombas también. La hoguera no. Esto, esto también, esto también. Esto también. Y esto también. Y esto no lo quiero. Y el mineral. Perfecto, pues yo ya voy con el inventario bastante listo, ¿eh? Fusiono las monedas, Juan. ¿Cómo se hace eso? Fusiono las monedas. Sí, si le ha dado mayus, click y tal. Ah, mira, de platino. Pues tengo dos monedas de platino. Mira, otras cien monedas de oro. Vale. Ah, mira, y ahorro espacio también, que parezco gilipollas. Madre mía, estoy aquí haciendo... el putísimo trading. Solo tengo dos monedas de platino. What the fuck? ¿Qué estoy haciendo? Ah, que las estoy desconvirtiendo, claro. Cuidado. Y yo pensando, ¿y yo? ¿Cómo estoy generando dinero, tío? Si no estoy haciendo nada, tío. Como las páginas estas de gala. 3.000 euros en 10 minutos. Y yo aquí todo motivado. ¿Habéis hecho de eso o qué? Otra vez. ¿Habéis hecho plataforma? No. Hacerla, coño. Joder, me lo huevo. Hay una aquí hecha, tío. Un poquito. ¿Dónde? Pero esto no es plataforma. No ha dicho que tenía que poner algo en el centro, gira. Ah, esto. Ah. No, pero yo creo que no me hace falta, en verdad. Ahora que no nos... Ahora sí, ahora sí. Ok. Vale, el cerdo de puta madre. Venga, ¿dónde está la madera, tío? ¿Quién la tiene? Muy poca plataforma veo yo aquí. Quita esto, Ebon, ¿no? Vamos a hacerlo todo de plataforma. Eh, iluminad, tío. Que no está iluminado. All right. Vamos a ver. Yo voy a poner lo que voy teniendo, pero vamos. Yo no tengo nada, eh. Si me da ahí, pongo. ¿Vale? ¿Esta plataforma es una mierda? La hoguera voy a ponerla ahora, sí. Y la lámpara también. Tengo dos lámparas, una estrella embotellada, que no me acuerdo qué coño hacía. ¿Para magia era eso? Tío, pues ponlo, ¿no? Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Se lo viene bien, Ebon. Aquí, de hecho, lo voy a poner. Esto y lo otro. ¡Me cago en Dios! Escucharme. ¿La madera qué? ¿Aquí vale o estamos para arriba? ¿Dónde? No, ahí también la puedes poner, claro. Ah, los de estos, no, yo ponlo más abajo. ¿Por qué? Ponlo aquí. Coño, porque tenemos muchos sitios para abajo. Mira, tenemos un montón de huecos. Ponlo colgados de esto. Mira, de aquí. De aquí arriba. Mira, aquí arriba a la derecha hay un árbol. Ah, pues píllalo, Ebon, tío. Es que yo estoy enterito, tú. Y la hoguera aquí. Estoy enterito. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, tío. ¿Esto qué es? Armadura rota. La defensa disminuye. Me han puesto algo raro, ¿no? Me han puesto algo raro en la copa. Armadura rota todo friquitón en el barco. ¿Y yo por qué tengo dinero aquí? ¿Dinero? ¿Esto qué? ¿Me lo estás dejando, Ebon? Sí, no iba a hacer la plataforma, tío. Sí, pero como no tengo sitio... Ah, venga, me quito ese. Ok. Vale, yo estoy ready para la acción. Vale, contra el boss entonces. Me quito las botas, Clover, y me pongo lo de la concha de la dora, ¿no? Porfa, cargase a esta gente. Joder, tú, me van a reventar. Son pesadísimos, eh, tío. Sí, tío. ¿Y por qué no me veo como un hombre lobo, tío? Porque no es por la noche. ¿Y de día qué soy? De día eres un tonto más. Usa la hoz contra plantera, es buenísima. ¿Qué hoz? La hoz, tío. ¿La hoz, tío, esta? La hoz mortífera. ¿Pequeño o diminuto? Pues pequeño, ¿no? Lógicamente. ¿Uso esto? Shakera, Shakera. De día eres Juani, de John Bond, Johnny Boy, Bond Boy. Me ha gustado, tío, ese. La concha solo te hace ir más rápido en agua, no te da nada más. ¿Y para qué coño me pongo la concha, tío? La concha de... Porque me convierte en hombre lobo, pero no sé qué hora es en el juego ahora mismo. No tenéis más de esto, de madera. Me cago con la hoz, tío. No. ¿Dónde coño está el árbol, tío? Tío, por lo menos, tío, por lo menos. Porfa, limpiarme que vienen enemigos, tío. No puedo ni poner madera. No tengo que limpiarme, que no somos tus putas chachas. Ah, tío. Algo es grande. Como España. La cariana. ¿Le damos o qué? Espérate. Con las places, coño. Oye, aquí hay una trampa, tío. ¿Por qué no la quitáis? All right. Y la pongo. Termina de poner lo que tengo. Fuera, coño. Tío, los putos murciélagos estos que hacen. ¿Uno de daño? La tortuguita. Moriste. ¿Me la ha soltado? No me suelta caparazones, eh. ¿Dónde coño? Mineral endemoniado. ¿Qué cojones? Solo del principio del juego, ¿no? Venga, cuando queráis, tío. Aquí tenemos más espacio, joder. Las comparaciones son odiosas, tío. Venga, ya está. Vamos a darle. ¿Estáis ahí todos bien? Sí, creo que sí. Ok, me pongo esto. Voy a usar la OCC esta que me han dicho que use. Pero vamos, me pido menos. Me muestro la de invisibilidad, tío. A ver si puedo hacer algo. Vámonos. Venga, ¿le da a alguien? Le doy yo. Vámonos, vale. Voy yo. Yo me entero. Voy yo, venga, le doy. Tres, dos, uno. ¡Pau! En la de arriba el tono llega la de esto, eh, por cierto. Ah, mira, hasta aquí. Ah, esto es otra cosa, loco. Claro, ya es que yo, tío. No veía cómo venía antes, ¿verdad? La verdad, va más lentito. Claro, claro. Es que antes era como en plan... Escucha, nos la comemos con patatuelas. Madre mía. Vaya desgracia. ¡Adiós! Está enfadado. Está enfadado. ¿Por qué va por mí? ¿Por qué va por mí? ¡Déjame en paz! Hermano, este boss es una mierda enorme, eh. No tengo el ratón. Lo tengo en la otra pantalla, tú. Ah, no, por el culo. ¿Tenéis la llave? ¿Habéis pillado la llave de eso? Venga, vámonos directamente al templo. Vale, pero... ¿Qué ha soltado? ¿Qué suelta? Las lámparas. Yo tengo un lanzagranada. Yo la llave, tío. Y la llave, y la llave, esto. Yo no me acuerdo, esto es muy bien ni lo que hacía. Tú la llave, ¿no? Pues venga, vámonos para el templo. ¿Dónde estabas? Lo sabéis vosotros, ¿no? Mira, aquí hay más... Juanito, si ves de esto, lo pillas, eh. Florofita. ¿Dónde está el templo, Ebon? ¿Tú lo sabes? No, no, no lo sabemos, tío. Hombre, no sabemos dónde está la jungla. ¿Qué es esto, tío? ¿Tú no la has explorado? Yo no. O sea, yo la he explorado, pero no he visto eso. ¿No has visto ningún murito raro? Consigan la semillera. Es una espada buenísima. Bueno, pues dime qué parte has explorado y vamos a lo negro, ¿sabes? Ah, vale. ¡Ah, mira! Un caparazón, Juanito. ¿Dónde? ¿Aquí, aquí? Vale. Tres hacen falta y clorofita, ¿no? Ahí está. Clorofita yo tengo 115. All right. Aquí hay uno. Ebon, he explorado la parte de la izquierda. A lo mejor está por aquí, para la derecha. Tú tienes 115, yo tengo 42. Vayan a la mazmorra. Dice Clover que ahora en la mazmorra es cuando salen los bichos nuevos que nos dan accesorios tochos. Pero primero vamos al templo, ¿no? No, no. Ah, sí, sí, sí. No, no, pero yo digo primero al templo, claro. Sí, pero ¿dónde está? Por aquí hemos explorado. Por aquí no hemos explorado. Por aquí por la derecha. Yo no lo he visto. Yo iría al límite de la jungla por la derecha. Creo que estaba por ahí. ¿Matamos a esta tía o qué? No, ¿para qué? Por da, por culo. A ver cuánto dura, por curiosidad, tío. Bueno, si se mueve tanto. No quiere saber nada de nosotros. Madre mía, Barín, te basura suelta. Gafas melosas. ¡Invoca una abeja como montura! Oh, qué guapo, tío. Te mola. Yo quiero ver eso. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo la invoco? Póntelo... En el slot de... Montura. Sí, ¿y cómo la invoco? ¡Vamos! ¡Mira qué guapo! ¿Me ves? Sí, sí, sí. Estoy viendo en el directo. Guapísimo. Yo no lo he visto, tío. Ahora me lo enseño. Eh, mira, por aquí hay como un árbol, ¿no? Sí. Y de esto hay varios. Ah, pero esto no es el templo. No, no, no. Mira tú, garras de bestia. ¿No quieres esto? ¿Garras de bestia? Oye, y la montura se me ha caído. ¿No es infinito? A ver, a ver, la montura. Mira. ¡Ah, qué guapo, tío! ¿Puedes volar entonces? Y con las gafas de eso, tío. Qué guapo. Parece del Rayman, ¿no, tío? Mira, mira, y cuando anda, mira, mira. Ah, no puedes ir bajo el agua. Vale, vale, bajo el agua se quita. Cuidado, Ebon, con la trampa esa. Dale click derecho ahí, con dos cojones. Te va a reventar como desde aquí. El templo, ¿cómo es visualmente, tío? ¿Cómo es el del esqueleto? Es dorado. 324 minerales no hacen falta, tío. Acaba de decir, Clover. Este ya no es jungla, ¿eh? No, este no es jungla. Aquí, izquierda, izquierda, izquierda. Y para abajo iría yo. Sí, yo también. Por aquí, yo empezaría aquí para abajo a picar. Espérate que aquí, como brillan las cosas. No. Esto es plomo. ¿Me estoy ahogando? Ah, que no me... Que no me ahogo, porque soy un tritón de esos. Ah, ahí está. Oh, qué guapo. ¿Tú no tienes luz? Aquí hay clorofitas. ¡Mírame, mírame! ¡Soy todo feo! Cuando ando se cuenta a los... A los 25 años. Hijo de puta. Ahora me ha soltado eso y no nos damos cuenta, ¿eh? Ya, tío. No tengo antorchas, ¿eh? Molaría. No, más yo tengo... Mucha... Eh... Déjame, déjame algo. ¿Cómo te la sueltas? Así, ¿eh? 54, va a tener mucho. Madre mía. Mira, ahí hay otra blantera. ¿Queréis cargar otra? Venga, ¿nos la cargamos? No. Ah, bueno. Me han dicho que pueden salir cosas guapas. Venga, sí, sí. En verdad, sí. Y aquí mismo, tío. Si en verdad está tan reventada que no la podemos cargar. Mira tú, ahora con la confianza nos va a matar a la primera. Venga, yo sigo buscando el templo. Verás tú, verás tú. No, Ebon, cabrón. No, no, Ebon, los tres, los tres. Estoy en el quinto coño. ¿Where is it? ¡Ay, qué edad! Me ha salido Amazon. Venga, yo voy a matar otra plantera. Está aquí, está aquí, está aquí, Andrés. Ah, voy, voy. Voy, voy. Eh, Ebon, ¿vas a matar tu otra plantera tú solo? No, hombre. Voy a matar a la plantera. Voy a ir ridísimo. Eh, madre mía, ¿no? Aquí se nota el daño del Ebon. Pero si no está haciendo, ¿no? No, por eso te digo que se nota que no lo tenemos. Pero si no estamos, estamos hasta abandonados. Ah, sí, me da la impresión de canta-cayos mucho más rápido. Espérate, espérate, que ahora estamos, ¡diablo! Yo no tengo mucha vida, ¿eh, manito? Yo tampoco, ¿eh? Ebon, tú tranquilo, ¿eh? No te vayas a preocupar. ¡Por favor, por favor! Que me mata. No me lo creo, Andrés. ¡Vámonos! ¿Has muerto? Me ha matado. Loco, en el último momento. Espera, espera, no te pongas de ahí que tengo de gusano, ¿eh? Máscara plantera. Máscara. ¡Qué asco de hombre! ¡Hombre, hombre! Bueno... Déjame algo, Andrés, dame algo, prín. ¿Qué me has dado? Llave del templo. Estandarte de arapaima. Máscara plantera. Objeto decorativo. ¿Queréis lanzar granada? ¿Cómo lo quieres, ah? ¿Y esto qué hace? Pero, o sea, ¿qué munición usa? No tengo. Ah, claro. Los tengo yo, los cohetes. En verdad, eso es tontería. Eso es para venderlos, bonito. Y hecha vapos. Sí que tengo dinero también con esto, ¿eh? Placa de presión gris. Nada. La colmena, nada. Pues venga, vamos al templo, ¿no? Hay que seguir buscándolo. Sí, sí, sí. Espera, espera. No guardes la caja fuerte, eh, Bontovía. Tengo una pancha de mierda. Te recuerdo, sigue buscando clorofita, eh. Vale. ¿Cuál? ¿Estás medio muerto? ¿Y sin medio? Hermano, estaba en paz. ¿Pero por qué no me has protegido? Yo me he dado cuenta tarde, tío. Estaba con pana con la caja fuerte. ¿Esto lo has cogido? ¿O qué? Botas floridas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Crecen las flores a tu paso cuando andas sobre la hierba. Ah, vale. No sé. Qué puta mierda. Vale. Pues nada. Habrá que seguir por aquí, ¿no? A ver, el templo es grande, ¿no? Hostia. Que me mato. Ah, que no tengo el accesorio de la lava. Hostia, estoy acostumbrado a tener ese accesorio y no lo tengo. Oye, no se ve nada de... Dios. Los de estos, tío. Los corazones estos dorados, ¿eh? Ya, tío. No se ve ni uno, ¿eh? Es que son difíciles de ver, ¿eh? No brillan ni nada. Eso con la poción de espeología, sí. Espeólogos. Estás liado. Es que no veas, es todo difícil de decir la palabra. Es que espeología se dice, ¿no? Tío, y pa' bajar de la vagoneta, tío. Jajaja. Aquí hay otra. ¿Quieres que nos carguemos a esta, Juan? A ver si se toca otra cosa. Zapatos de Cuba. ¿A mí? Bueno, aunque esto en verdad está lleno... O sea, no hay muchos sitios. Pero aquí hay otra plantera. Mira, pero aquí sí no la podemos cargar. Ah, no, porque esto ya no es... Van a terminar el juego y no van a saber que la médico os puede curar. Sí, sí. Pero ¿y pa' qué queremos? Pero si la médico está en la casa, ¿no? Sí, pero que los médicos la ponen a veces la gente en la... En la de esa. Lo que pasa es que te la matan con nada, tío. ¿En la qué? Ah, vale. Que se la llevan los bosses, ¿no? ¿Te gustan los cocos? A mí me encanta el coco, tío. Si era una pregunta en serio, sí, me gusta el coco. Ay, mi Dios. Cuidado el coco. Y vayate más. Ey, templito. No, y otro... ¿Te acuerdas el de...? ¿Te has encontrado el templo? Sí. Ah, sí. ¿Dónde? Estás tranquilo. Ey, templito. Y clorofita de esta, tío. Pilla, pilla, pilla a tope. ¿Qué digo? ¿Te acuerdas de la de...? Ah... ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ah... Ah... Tuesday, sí, sí. Gracias, Cholotoni. Sí, me parece un tema. De I Love Maconnen. Ahí está. Y Drake. No, creo que era de los dos la canción. ¿O era del Maconnen...? Ah... No, yo creo que primero era una versión del solo, ¿no? Y luego hizo la de Drake. No me acuerdo. No veo nada, loco. Ah, mira. Joder con las garras de bestia estas de los cojones, tío. ¿Alguien quiere las botas floridas? ¿Para que salgan flores cuando andéis? ¿Dónde coño estás, eh, boom? Estoy intentando encontrar la entrada del templo, tío. Qué guapo, lo de convertirte en tritón de estos, eh. Está todo chulo, tío. ¿Te gusta, no? Me gusta. ¿Te gusta, no, perro? Ah, míralo. Ya, veando que no se nota. Pilla la clorofita, Bani. Pues picamos, ¿no? Ah, no se puede picar. Ah, mira, aquí es. Vámonos. Joder. O sea, que está en el otro lado, ¿no? Sí. Nada, nada. Para acá no es bonito. Estoy pillando esto. Ah, bueno. Ahora, cuidado en el templo, que ahí sí que es fácil morir, eh. ¿Dónde estás, Andrés? Esa es una movida, tío. Ahí que entramos despacito. Vamos ahí mirando todos los objetitos y tal, ¿sabes? Todo lo que vais pisando, que hay un montón de trampas, tío. ¡Hostias! ¡Qué guapo, tío! Lo bueno es que el golem sí que es fácil de rushear, tío. En plan, o sea, te lo puedes hacer en todo lo que te ha ido. ¡Mira, mira, mira lo que haces! O sea, el golem es más fácil que la plantera. Sí, 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 mucho más. Bueno, entonces tú un paseíto. Por el cato. Cuidado, eh, ahí hay un botón. Cuidado. ¿Dónde? Aquí hay otro. Ah, ya me cago en tu madre, Juanito. ¡Qué botón! Perdona, perdona, no lo he visto, tío. Todavía me moriré. Ya ve que yo muero. ¿Me defendéis? No, es una tienda. ¿Me defendemos de quién? ¿Quién pega? Pinchos. Joder, tío. ¿Pero esta gente quién son? Fragmento de tablilla solar, ¿eso qué es? Eso hay que pillarlo, yo lo pillo. En verdad, si todos pillamos el tipo de objeto, mejor. ¿Qué es eso, tío? ¿Alguien lo ha usado del chat? Una cosa que se necesita luego para poder volver a invocar al DC. Al golem. Al golem, sí. Pillar de alicates y desactivar las trampas. Cuidado, 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 que está rebotando eso, ¿eh? Mamarre, mamarre, ¿eh? Uy, Evo. Tío, un momento. La puta bola en la barbilla, ¿eh? Vale. Mamarre. ¿Es un botón? Sí, era un puto botón. Que se gilipollas y subnormal a la vez, tío. Y yo, ve con el gancho, Juan. Es que me muteo en el Discord, tío. ¡Vamos, papado, coño! Con dos cojones, mira un cofre aquí. Célula de poder de Lizard. Eso también es necesario, ¿eh? A más cosas. Cuatro fragmentos de no sé qué. Muebles de Lizard para crear cosas especiales. Vámonos. Otro botón aquí. Lo quitamos. Pero. Pero ¿cuántas trampas hay, tío? Mucho, todo el rato. Es un coñazo. Mira cuánto oro. La célula es para el golem, vale. Aquí yo no. Me cago en la puta. La tablilla es para el eclipsis solar entonces, ¿eh? Nunca he llegado aquí. Nunca he hecho esto. Cuidado, cuidado con los botones. Hay muchos. Hostia, 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 hostia. Vale, tengo más fragmentos de esos raros. Ok. Cuidadito, Juani, que hay muchos botones. Sí, hay que ir volando, tío. En este sitio hay que ir volando todo el rato, tío. Otra célula. ¿Qué me está dando? Ah, lo... Tablilla solar. Invoca al eclipse. Hostia. Ahí está, ¿eh? Eso es para invocar al eclipse. Te lo aplico, ¿sabes? Pero rompe las trampas. También es verdad. Porque si aquí vamos a volver por lo que sea... Cuidado, ¿eh? Cuidado, que hay botones ahí. Hay que ir de mesita en mesita. Mira, aquí hay otra tablilla. Píllala tú, Juanito. Y la célula de poder. Suelta, suéltamela. Joder. Toma. Tengo dos tablillas solares. Y esto. Y lo de la máscara plantera, ¿qué es? Ah, mira. Ah, y el mueble. Toma el mueble. Para ir con la cara esta. Está chula. Sí, me parece todo feo, tío. Hostia, hostia. Poción de noctámbulos. Me acaban de admitir en derecho. ¡Vamos! Enhorabuena, tío. Empieza tu sufrimiento. Es broma, tío. Toma. Empieza tú, ¿qué has dicho? Hazte una terrablea en tu sufrimiento. Animando a la gente esa. Who's talking to me? Ya estamos llegando, eh. Ain't gonna answer. ¿Estas gente quién son? Aló, presidente. De dónde hemos asecado por el prime ahí. Todavía lo que es, tío. Joder, con las tramperas. Juan Alberto. Ah, sí. Habré sido yo, tío. ¿Qué quieres que te diga, tene? Hermano, llevo más mierdas que más... Toma. Pilla más mierda de célula y lo otro. Bueno, el mueble no hace falta. ¿Me la has soltado? Sí. No, está en el cofre. Ah, vale. Célula y mueble del lizard. Llevo ya seis. ¿Tanto hacen falta? No, no, no. Con uno ya nos vale. Pues yo llevo seis. No sé por qué eso me ha arrebozado. Perdón, ese sí o yo. Perdón. Perdón. Eh, mira, tú, una mesa de grafteo. Eh, y me he saltado ese cofre, Juan. ¿Qué cofre? Que movil a morir ahora, eh. Y yo morir ahora es... Morir de pena. Joder. Esto quita 99, tú. Te cuida, eh, que hay un botón que dice esto. ¿Cómo lo mueves a mucha chota? ¿Pero quién coño me está haciendo daño? 49 de daño así por la cara. ¿Cómo de profundo es esto, tío? ¿Cómo se llama el ítem que lleva Ebon que tira rayos morados? ¿Cómo se llama, Ebon? Muñeco, voodoo de no sé qué, ¿no? Rayos morados. Eh, sí. Muñeca maldita de llamas oscuras. Un invento, tío. Sí, como siempre. Y digo, muñeco voodoo y Ebon. Sí. Muñeco... Yo creía que se llamaba así, también. Dándote la razón ya como los tontos. En plan, sí, Andrés, muñeco. Lo que tú dices. Eh, mira, otro de estos de lucha. ¿Cuánto es de titán? ¿Lo quieres? Perdón, lo coño sin querer. No, no, no. ¿Qué va, qué va? Bueno, ah, tú ya lo tenías, ¿no? Bueno, llévatelo para arriba, por si... Cógelo, anda, chaval. Es que ya no me cabe, tío. Uh, hay un cofre ahí arriba, tío. Pues abrí el culo. ¿No hay un cofre? A ver, espérate que me quites. No, que de lado. Da igual. ¡Hostia! Vale, ya estamos aquí. ¡Hala, qué chulo! ¿Esto qué es? ¡La trampa, la trampa! ¡Cuidado! Rompe los botones. Y yo, hermano, 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 que nos matan, ¿eh? Ah, que me muerto. Vale. Eh, mes de teletransporto, ¿eh? Muchas gracias, Fankiver, por el Prime. Voy a poner luces por todos lados, un poquito. Eh, aquí sí que lo suyo quita todos los botones, por fa. Un momento, no te muevas, Juan. Ya está, ya está, lo estoy quitando. ¿Este cofre qué? Nada, no, no lo has abierto. Voy a pillarlo. Incluso los pinchitos estos también está bien. Sí, sí, todo, todo. Ah, se pueden quitar. Vale. Coño. Cuidado, cuidado. Todos, todos, todos. Hasta la putísima esquina, loco. ¿Alguna más por aquí? Mierda. ¿Dónde? Aquí, aquí hay uno. Y allí también hay dos más. Y aquí hay otro más. Vale. Y los pinchitos, los pinchitos, los pinchitos. No tenemos más plataforma, tío. Pero ya puede también tener alguna plataforma. Grandísimo. Tengo mucha madera, tengo madera. Grande, rasúbe ahí, mertío. Vale. Bueno, de todas formas, aquí la podemos hacer, yo creo. En expertos se gastan las llaves. Usa la abejita. Y yo, es verdad. Ah, es que le toqué a la R. Hostia, mira qué guapo, ¿eh? Vamos a hacer en plan así, aunque no sea de... O sea, literalmente ya las alánimas hacen falta, ¿no? Ah, mira, que se cae para abajo. Espera, espera, toma. Eh, que se cae, que no huela más. Mira el mío, Juanito. El tuyo, ¿qué? Y yo, que no te traigas cosas de tu mundo, eh, buen cabrón. Pero es una montura, tío. Eso no me da... Que no, que no, que no. Que no te traigas nada, tío. Esos trampas. Mira, plataformas tengo un montón. ¿Las pongo? Pero quita la piedra esta. Yo creo que así ya está. Vamos a darle así, tío. ¿En serio? Ah, bueno, si dices que es más fácil. Pues venga, dale. A ver, espera un momento. Ah, que se cansa la abeja. Jode con la abeja, tío. Ni que trabajara. Hay algo aquí que me sobre, tío. Pero la cosa es que está chulo, tío. Los huevos. Se hace aquí, ¿no? En este altar. ¡Hostia! No sabía que era dando el click derecho. O sea, creí que había que meter algo. Pero este tío es un mierda, ¿no? No se mueve, tío. Va todo lento. Está gordo. Está gordo. Esto gordo, poco, tío. Este es vuestro idle patch. Muertísimo, loco. He cerrado el terraria. ¿Dónde está? A ver el cuerpo, eh. He cerrado el terraria. He cerrado el putísimo terraria. Wow. Me va a matar, eh. Yo he muerto, pero voy para allá, eh. Pues nos reímos mucho y mire. No, no, no. Voy, voy para allá. Andrés, aguanta. Tres. Dos. Uno. No, todavía no. ¡Por favor! ¡Vamos! Soy un puto pro. Soy un puto pro. Soy un puto pro. Hay que matar el cuerpo, Juanito. En la cabeza no le haces daño, eh. No, vi. Muerto. Está muertísimo. Oh. Dame. ¿Qué coño ha pillado? Cuerno de escarabajo. Rayo calorífico. Vaya mierda de arma. No ha dado... ¿Este qué era lo que soltaba? Ahora no lo cargamos otra vez, eh. Eh, púa de madera. ¿Algo de magia? No. No ha soltado... Lo del ojo, tío. Yo necesito el ojo, eh. No tengo ningún ojo que yo vea ahora mismo aquí. Vale, pues nada. Pues vamos a cargarlo otra vez, que eso es muy importante. Esto lo que pasa... Pero qué ojo, qué ojo. ¿Y por qué? Porque es para mi especialidad de tirador, tío. Lo que te ha dado hace daño de magia. El rayo calorífico sí, pero hace 59, eh, Bon. ¿Tú cuánto daño de magia haces? A ver, pues no hago mucho. 55 y yo dame eso. Toma, toma. Yo qué sé, yo qué sé. Ahí está, ahí abajo. Evo, de tu izquierda. Ah, izquierda, tío. Ah, una pistolita, tío. Escúchame. Y esto ahora como... Había que... Crearlo en ese mismo altar, ¿no? ¿Cómo se creaba? Con algo que tienes... Que yo, que yo lo tengo. Yo tengo células de estas a tope. Yo tengo curvas también. Oh, vale. Ah, vale, vale. Grande, Paul de Loli. A partir de ahí es muy fácil, eh. Muchas gracias por el regalito, tío. Bueno, hermano, hermano, hermano. Eres tonto, compadío. Claro, y encima yo tengo doble... Doble yo-yo. O sea, doble diverso. Yo, el terraria tenía que solucionar lo del puntero, ¿eh? Porque no se ve, tío. Sí, sí. Eh, mira, te digo una cosa, hermano. La puta abeja, esa es una mierda. De hecho, me va a matar este hombre. Estoy muerto, ¿eh? Pero, cabrón, que te has dejado morir. Pero, paño, ¿pero tú te crees que yo decido? Estoy muertísimo, tío. Estoy muerto, ¿eh? Ocho de vida. No somos dueños de nuestro destino. Joder, cuando muere el golem, me muero yo, tío. Hacha de mano poseída. Cúrate, pero si tengo cooldown de 50 segundos para curar. Ah, esto es buenísimo, Juanito. Esto es buenísimo para ti, tío. Vale, pues voy para allá, espérate. Dile al Andrés que se pueden modificar los punteros. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? En opciones, será. La ha dado por el pie ese, tío. Ah, ¿sí? No lo sabía, tío. ¿El qué es buenísimo, Andrés? Esto, mira. Te va a gustar a ti. Hacha de mano poseída. Hiriente. Gran velocidad, no sé qué. ¿Y esto qué? Es un arma, ¿cómo? Eso va directamente a los enemigos. Eh, auto-aim. Sí. Curaría yo, ¿eh? Qué velocidad, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Y ahora otra vez, vamos a cargarnoslo. Necesito el ojo. No ha soltado ojo ni nada, ¿no? Nadie tiene nada. Nope. Yo no tengo ningún ojo. Es el del culo. Espérate un momento. Yo tenía las células estas, ¿no? Que he hecho yo con las células. ¿Te las he dado ya? Te las he dado, creo. Sí, células tengo yo. ¿Invoco? Sí, por fin. Eh, tío, ¿cómo hacéis para no morir? Es que yo me pongo a volar y... No, porque tenemos mejor de esto que tú, ¿no? Y yo a veces más lejos también, ¿eh? Si no, no veo. Para bosses no es tan buena. Este arma no tiene mucha pinta, ¿eh? Para bosses quizá no, ¿no? Pero... A mí la hoz esta me mola. Pero eso te va a ir, ¿no? Sí, porque se queda un ratito, tío. Sí, porque se queda ahí haciendo daño. Tienes una madura de mierda comparada con la suya. Venga, le doy, ¿eh? Venga. ¿Esto es de magia? ¿El agua daña esta? Sí, claro. Bueno, esto te lo pone en el mismo objeto. Creo que es de ataque. O sea, cuerpo, cuerpo. ¡Hostia, ya ve! Mira, mantengo el click y va solo. Ahí está. Oh, esto es la polla. Hermano, me revienta, tío. A mí este tío me revienta. Por favor, atraedlo vosotros y tal. Yo tengo que estar alejado. Me va reventado. Pues ya está. Esto creo que no, ¿eh? ¿Ya está? Mira, otro carabajo beso. Báculo de la tierra. 79 daños de magia. Uh, esto es para demon. ¡Oh! Qué guapo, mira lo que me ha dado. Ay, mira, soy un puto de esto, tío. Ah, pero si hago así no me veis, ¿no? Ahí está. Mira. ¡Hostia! Otra más, por fin, Juan. Toma, Ebon. Uno. Tengo muchas balas, ¿eh? Un guerrero que tiene que estar alejado. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Me lanzó lechuga. Está guapo, tío. Es un bazooka, tío. ¿Qué suena que es eso, tío? ¿Cómo se llama? ¿Báculo de qué? De tierra. Se supone que son piedras ahí con... De jungla. Un momentito, tío. Que tengo que silenciar todo el... Puto Discord, tío. ¿Hola? Sí. Vale, me oís. Venga, ¿le doy? Dale. Tengo un inventario ya... Bastante petado, tío. Venga, vámonos. ¿Me lloro? Mira lo de las estrellas, ¿lo has visto? Sí. Tengo un puñito fuera. El cuerpito fuera también. Un pito de cuero. Dale duro, contra el muro, dale duro. Ya me he caído sin bala, tío. He's dead, bitch. Tampoco ha soltado puto ojo. Yo no tengo nada. Eh, no. No, ¿qué os ha dado? ¿Qué os he todo dado? Profeo de golem. Profeo de golem, me cago en su madre, tío. Y ahora no tengo bala yo. ¿Esto qué es? Puño de golem. Cuerpo a cuerpo. Pues esto tiene pinta guapa, tío. A ver, eso como era... Eso creo que es lo que mezcla Juanito. Ah, no, eso no, que va. ¡Qué guapo! Pues eso es cuerpo a cuerpo, dámelo, ¿no? Sí. De hecho, Ebon, ¿quieres la oz? Porque yo no sabía que era de magia. No, mira, la oz hace daño cuerpo a cuerpo. Pero esta es mejor, seguro. Esto es rápido. Puño de golem. Ya ves, 114. Hombre, ya te digo yo que esto es mejor. Superior, además. Lo ha soltado el superiority. Un momento, voy a probar esto con las balas estas, ¿vale? Con los cohetes. A ver qué tal esto. Le da otra vez, Juanito, porfis. Voy. Vaya bullying, tío. 77 de daño. 114 más 11% del proceso, que no es mejor. No los cojones. Sí, sí. Eso es peor. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo vas a esto peor? Golpea con la fuerza de un golem, no sé qué. ¿Retro documental? Dispara una oz letal. Bueno, la oz, ¿por qué? Porque se tira más tiempo haciendo daño. Voy a usar la oz y lo otro, ¿vale? Vamos a usar las dos cosas. Venga, le doy. Me estoy quedando sin células ya, ¿eh? Claro, sí. Por el DPS a lo mejor sí tenéis razón. Venga, más lento. Joder con salirme del puto juego. ¿Es por lo del puntero, tío? Sí, sí, sí. Encima yo lo tengo en ventana sin bordes. Entonces me puedo salir, ¿sabes? De la pantalla e irme a la otra. Este tío a lo mejor me mata, güey. Venga, está muerto, ¿eh? Está muerto. Le damos durito contra el murito. Vámonos. Ahora creo que sí. Lo ha soltado, ¿no? No. Puño de golem superior otra vez. Ah, dame ese a mí. Pero me ha soltado lo mismo, ¿no? Toma. Joder, tío. Me cago en mi vida. Ah, tengo siete células todavía, coño. Vale, dale. No veo nada, ¿eh? Yo de ojo aquí por ningún lado. Es una cosa marrón redonda. Yo estoy bastante ciego, ¿eh? O sea que no te fíes mucho. Fragmento de tablilla solar tengo un montón. Trampa de lanza. Nada. Vale, pues... Puede dar dos valores que os mejoran muchísimo. Venga, le doy. Hay otro el ojo y hay otro más. No sé cuál será. ¿Cuál es el otro, Clover? Golem, tío, ha llamado. Te aseguro que será el ojo, ¿eh? La oce está en la polla, ¿eh? La oce esta es la maldita polla, tío. Es una polla bien grande, ¿eh? I'm so dead, but no, no, I'm not. All right, all right, all right. He's dead, okay. ¡Ojo de golem! Ahí lo tienes. ¡Vamos, Loki! Afortunado. Aumentan un 10% la prioridad de ataque crítico, 4% de ataque crítico. Por fin, ¿dónde estás? Ah, que lo quieres tú. Eh, vale. ¿Y esto con qué se mezcla? ¿Y para qué lo quieres? Porque es para tirador, tío. ¡Oh! Y encima 4% de ataque crítico. Hostia, pues, creo que no lo voy a ir a mezclar ahora. Bueno, lo tendría que mezclar, tío. Esto me viene de puta madre. Entonces tenemos que ir al templo ese, ¿no? Dile a André que el otro es la piedra del sol. Que el otro es la piedra del sol. Ah, la piedra del sol, vale. Y de hecho, eso necesitaríamos dos, Juanito. Pero ya el ataque crítico no nos viene bien a todo el mundo, tío. No, no, no. La probabilidad de crítico es para los tiradores. Para los cuerpo a cuerpo es el daño, el puro daño. Pero, ¿y esto? Pero si yo estoy usando... Pero si yo uso más arma de distancia que a cuerpo a cuerpo, ¿no? Gracias a propietor Toys. Yo por eso, porque entonces estás utilizando mal tu especialización. A ver, a mí, es que tú ahora mismo... A lo mejor ahora mismo no estás especializado. Sobre todo cuando te hagas la de clorofil y tal, te tienes que especializar en una cosa. Hombre, claro. Yo es que tengo esta espada, que es una mierda ya. Venga, lo invoco otra vez, ¿o qué cojones? A mí es que ahora, si yo me pongo en plan guerrero y me pongo súper cerca de él, me va a reventar, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, pero hay un montón de armas, cuerpo a cuerpo, entre comillas, que son a distancia. Como los... Los yoyos y tal. Y las hachas esas que te he dejado. Máscara de golem, piedra del sol salvaje, aumenta todas las características que se usan durante el día, vamos. Pues eso lo mezclas con lo otro que tienes. Y yo, ah, es que lo guay sería tener dos, la verdad. Ah, no, 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 si eso es solo para ti. Nada, nada, ni puto caso, vámonos. ¿Los vamos para casa? Vamos por el culo. All righty. Pues Juan, tienes el de la noche también, ¿no? Sí, sí, creo que lo tengo. Pues de lujo. Mira, mezcla los dos. ¿Esto es en mi casa? Hombre, yo escucho un pitío. Ah, vale, vale. Hermana, coño, me he cagado. Eh, mezcla los dos. Os falta el pico, dice la gente. Ah, que suelta un pico eso. Ah, mira, piedra celestial. Pequeño aumento del daño, la velocidad de la probabilidad de ataque crítico por regeneración de vida, defensa, velocidad y retroceso. Y me quito la luna. Y luego lo mezclas con... Pero no tengo botas, tío. Luego lo mezclas con la concha de la luna. Con la concha de la luna. Ah, mira, sí. Caparazón celestial. Ahí está. Y ese es uno de los mejores objetos ya que tienes, si no es el mejor. Pequeñas mejoras a todas las características, más 20 de maná. ¿Y qué me quito, tío? Uno de los mejores avalores de los juegos tienes ahora. Vale. ¿Qué me quito? Porque a mí las botas de correr me parecen bastante tochas. Me voy a poner la máscara de golem, que me gusta más, está más guapa, ¿no? Refórjalo en el goblin. ¿Refórjalo? Sí, es para que te dé un mejor de estos. Te debería dar el de más 4% de daño. Vale. Yo yo fuera. Yo iba sin botas con las alas. ¿O también? No te metí en mi... Vale. Muebles de lizard, tío. ¿Los pongo en algún lado? Sí, en algún lado, porque se hacen cosas con eso, ¿no? El escudo de obsidiana es malillo, que es lo que hacía esto. Me hace inmune al retroceso, inmunidad entre los bloques de fuego... Eso luego lo mezclas con muchas cosas, tío. Y esto al principio me hacía falta, ahora no quiero eso para nada. Vale, pues quiero mis botitas. ¿Dónde están mis botitas? ¿Dónde están mis botas? Ok. Entonces tenemos que ir al... ¿Dónde tengo las botas, amigos? Estoy ciego, ¿verdad? Aquí, coño. Vale. A ver, yo lo que necesito ahora... ¿Podemos ir un momentito antes del mago? ¿Podemos cargarnos al... Vamos a poner el mago. De hecho, Juan... A este si quiere, mira, con la clorofita que tenemos... Ya por lo menos te puede hacer un par de piezas. Pues trae, trae. O sea, yo tengo aquí 57. Voy a hacer lingotes de clorofita. En un cofre de abajo he dejado unas poquillas, unas 30. Pásamelo si quieres, Juan. Toma. Toma. Y voy a pillar lo que ha dejado el Ebon. ¿Dónde? ¿En qué cofre de abajo? ¿En minerales, no espero? No. Eh, no. Y yo, Ebon, es un desordenado. Le pasa lo mismo cuando iba a la casa Marco, tío. Le cogía el budi y se lo cambiaba de sitio, hermano. Mira, tablilla solar, ven. ¿En qué cofre, Ebon? Me voy a hacer las tablillas solares, hermano. En los de abajo cae un montón, tío. Pues en el segundo o el tercero. No me complica mucho, tío. En el segundo. Toma, Juan. Y tú tenías tablilla, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Abajo del todo? Sí. Bezoar, arcano, inmunidad, veneno. ¿Esto qué es? Te voy a hacer la cota, ¿no? Hermano. ¿Dónde ha dejado? El puto va a volar la rocita, tío. Ah, mira, aquí, 30. Espera, espera, que tengo más minerales, Andrés. Vale, guay. Hazlo, hazlo. Bueno, no va a dar mucho más, ¿eh? Cinco lingotes más. Pues me faltaría... A ver. Eh, lo tenemos, lo tenemos. ¿En serio? Sí, tío. Te hago entonces el de... Ah, no, espérate. Eso es gilipollas, tío. Las botas se pueden mezclar, ¿con qué? ¿Qué te estaba haciendo de otra, o no? No, tío, Juan, te estoy haciendo el de clorofita, tío. Hemos dicho que te iba a hacer otro, tío. Me cago en tu puta madre, caballo, loco. Joder. Tengo un caparazón de tortuga. Qué tonto, dámelo. Si me lo hubieras dado, lo hubiera hecho directamente, tío. Es la culpa de Juan. Sí, sí. Déjame ver. Que te dé el qué. El caparazón. Por lo menos te hago la cabeza que es, ¿no? O no, no sé. Donde tengo el caparazón, tío. Yo estoy perdido. No farmear más, ya ves. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Que eso lo he hecho en un momento. Ahora me voy con la... Toma. Yo si quieres lo consigo. Yo, escúchame. En el templo este está apretando cosas. Aquí yo tengo casco de tortuga, ¿vale? Te voy a hacer casco de tortuga, por lo menos. Mira, te voy a dar lo que... Toma, Juan. Te doy esto, y te doy esto, y te doy esto. 21 de defensa. Lo que yo tengo me da 24. Sí, voltea eso, güey. Y yo, aquí hay pelea, tío. Vení. Será más probable que los enemigos te ataquen, guay. Claro, porque tú eres ahora como el... 13 y 18. 16 y 12. Y yo que lo que llevo puesto ahora mismo tiene más defensa que esto. Esto no me lo voy a poner de momento. Bueno, vale. ¿Y los modificadores y tal también son mejores? No tiene ni un modificador, nada de lo que me has dado. No, coño. Me refiero al... Porcentaje de daño, de no sé qué. 6% del daño me aumenta. Ataque crítico, velocidad de movimiento. Esto que me aumenta. Ataque crítico, velocidad de movimiento. Daño, velocidad de ataque crítico. O sea, velocidad de ataque crítico. Cuando tienes el conjunto entero te da la modificación. Bueno, Juan. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir con las pociones de espeólogo y voy a coger más colorcita, ¿vale? Vosotros id, por favor, al muro de carne y matarlo hasta que os den... Matarlo varias veces, ¿vale? Sí, Clover, porfa. Ah, bueno, varias veces. No voy a poder varias veces. Mira, Juan, porfa. Píllate esto. Píllate esto. Un momento, que haya un momento. Y hecha. Me voy a... Me voy a farmear la esa, ¿vale? Estandarte de lizard. Mira qué guapo. Pi. Piripi. Vale, vale. Cuando me pongo el conjunto entero... Pero el conjunto entero no es de tortugas, ¿sabes? No tengo toda la armadura hecha porque Andrés la ha cagado. Claro. Bueno, por eso voy a conseguir más colorcita. Vale, la máscara... Tenemos tantos objetos, tío. Que seguro que algo de aquí puedo mezclarlo para hacer un avalorio guapísimo. Pero tengo tantos objetos aquí, tantos objetos en los cofres, que no sé ni lo que tengo. Es imposible. Botas floridas. Es que tócate la polla. Me voy a poner esto nada que por las risas, tío. A ver esto que hace. La puedes poner de... De cosmética. Mira, mira cómo salen flores. Fijaos, fijaos. No sale ni una. Me cago en la puta. Aquí, aquí. Aquí que no hay nada, ¿eh? ¿Veis? Ay, que tiro las botas. Entonces que hay que ir al muro de carne. Sí, porfa. Vamos. Pero falta el muñequito ese, ¿no? Yo le he dado dos a Juan. Tengo dos muñecos, sí, pero el muro de carne es un puto paseo. ¿Tenemos que ir los dos? No, porque lo haga uno. Yo quiero ir a reforjarme la mierda esa, tío. ¿A reforjarte el qué? ¿Qué me tenía yo que reforjar, tío? Se me ha olvidado. Ah, el avalorio ese que te acaba de hacer, ¿no? Ah, sí. Esto es caparazón. Es que me ha tocado el cano. Me ha tocado con magia. Toma, Ebon. Ve para allá. A ver, en realidad, Juan Alberto, si es tanque... Es que es lo que te he dicho, Juan. Tú de cuerpo a cuerpo tienes dos opciones. O ser tanque o ser un DPS más, ¿sabes? Pero lo suyo es que seas tanque. Pero... Lo digo porque si eres tanque, lo que tienes que buscar es el más cuatro defensas. En cambio, si vas a hacer DPS, lo que tienes que buscar es... Vale, en ese cofre tienes la piedra de fuego que mezclada con el guante mecánico que tienes. Haces el mejor guante del fuego. Del juego. Ah, lo tienes ahí. En la de este de fuego. Aquí. En este... En este... Piedra de fuego. En este... Eh... No sé si te refieres aquí o a aquel... La piedra de fuego. Mira, piedra de... La piedra de magma, ¿no? Esta. Y el guante que llevo puesto, ¿no? Entonces cojo así. Mira, aquí está. Guantelete de fuego. Aumenta la reducción del cuerpo a cuerpo. Influye daño de fuego al atacar. Aumenta un 10% de la velocidad y daño de cuerpo a cuerpo. Madre mía. Hostia, que guapo los guantes ahí de fuego. Ahí, bim, 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 bim. Perfecto. ¿Algo más? Mira. Eh... Armas. Estos solo son armas, ¿no? Vale. Aquí no sé si hay... Mira, es que Levon es el puto desordenador máximo, tío. ¡Ay, qué cagada! Bueno, da igual. Carcaj mágico. Ese cae muy rápido, ¿eh? Mira, aquí hay carcaj mágico, vitaminas... Hay algo que veis aquí que digas tú y yo. Mezcla eso. En este cofre hay esto. Mira, guantes de titán. Son muertos caballos. Llevo sin pasarme un tiempo y ya habéis hecho todo eso. Reforja el accesorio que te hiciste y la hoz. ¿Estás en el golem, Andrés? Estás bajando, ¿no? Yo estoy pillándote clorocita. Ah, pero tú no vas a bajar el golem, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se reforja en el golem? No. Y yo en el taller de reparación. Y yo... En el taller, no, perdón. El tío, el puto este. ¿Cuál? El enano. El duende. El duende. Este de aquí. Negurk. Sí. Reciclar. Ah, reciclar creo que es, sí. ¿Es reciclar? Dime que... ¿Qué queréis que me reforje? Esto y la hoz, ¿no? Vale. Ebon, ¿qué te ha soltado? ¿Qué emblema te ha soltado? Espera, que voy a morir por el fuego, ¿sabes? Vale. Escaparazón celestial. Le damos, ¿no? ¿Cuánto me cobra? Reciclar. Claveteado. 2% de daño. ¿Bien? ¿O seguimos? No, tendrías que buscar el mejor. O 4% de defensa o 4% de daño. Depende de lo que quieras ser, repito. ¡Ojo el dinero! Eh, tengo mucho dinero. Sí, sí, vale 28, pero... Escúchame, Andrés, no me ha dado ninguna de esas, tío. ¿Esto lo dejarías así, chavales? Te tiene que dar un emblema. Un emblema te da siempre, Ebon. Ahora lo he mirado en casa. Es como un medallón. Un medallón dorado. Blindado. Más 3 de defensa. La mejor armadura que podéis pillar ahora es la de escarabajo. Que básicamente la podéis pillar cuando Andrés farmee. Y el mejor arma de momento es el ojo de Cthulhu. Un yo-yo que te lo dan las polillas grandes de los eclipses. Que ya podéis invocar cuando queráis. La mejor armadura para Andrés ahora mismo es la de piñonita. Que se hace con clorofita y champiñones brillantes. Y la mejor armadura para Ebon es la espectral, que se hace con lingotes espectrales, con clorofita y ectoplasma. Una cosa que sale es la mazmorra. Así que básicamente tenéis que farmear mucha clorofita, ir a la mazmorra por accesorio bueno y ectoplasma y matar al muro para el avalorio. Andrés no me ha dado el medallón, eh. Crober, eres el puto amo. Así te lo digo. O sea, Andrés... ¿No te ha dado ningún medallón? A partir de ahora Andrés va a dejar jugar y vas a jugar tú con nosotros. Tío, Andrés, me da 3 de defensa. ¿Me quedo con eso? A ver, bueno... Es que lo máximo es más 4. Más 4, claro. Si lo quieres buscar como ya definitivo para dejarlo donete, tendrías que buscarlo. Vale, lo que pasa es que lo malo es el dinero, tío. Uf. Afortunado, tu puta madre. Ataque crítico. Esto es como una ruleta rusa, eh. Ataque crítico a mí no me vale, ¿no? No, eso es para tirador. Otra más. Enérgico. Tu puta madre mía, me quedo pobre, eh. Blindado, más 3 de defensa, hermano. Me quedo con este. Oz mortífera. Legendario. ¡Gee! A la primera. Let's go. Vámonos. La Oz legendaria la tengo. Grande. ¿Cuánto necesitaría? Lo tengo blindado. Uh, bien. Vale, pues entonces lo que ha dicho Clover, es que ir a la mazmorra, la del esqueleto, a farmear en... Es bueno, es que no he trocado ningún emblema, tío. Si siempre suelta, me parece. No me ha tocado nada. Esto es mío, así que voy a dejarlo aquí mientras que tal. Es puto raro, tío. Cuando venga alguien otra vez, intentáoslo otra vez, por favor. Los muebles de Lizard deberíamos dejarlos en algún lado. No sé qué se hace con los muebles de Lizard. Lizard Simpson. Es que no hay puto hueco para poner un mueble, loco. No sé cuánta clarafoti clarafita necesita. ¡Clarafoti! ¡Ay! ¡Clarafoti! Hostia, cada vez veo. No sé cuánta clarafoti va a hacer. Vale, las tablillas las voy a dejar aquí para invocar al eclipse cuando nos salga de los dos huevos nuestros gordos. Y el lanzagranada, tío, yo no lo quiero para nada. Lo del eclipse también es buena idea, sí. ¿Quieres el lanzagranada? Invoca al eclipse. Véndelo, véndelo, vanito. ¿A quién se lo vendo? No, pero casi caeré el eclipse. A cualquiera. A cualquiera. Dos de oro me da nada más. No, tío, algo, eh. Pugas de madera sin valor. Hostia, ocho de oro las botas floridas. Para ti. ¿No? Las botas floridas las vendo, nada más que salen flores. Yo no las quiero para nada, ¿no? Claro, tío. A ver si alguno me va a decir, no, que si la combina con otro salen los teletabies. Y las células de poder ahora las guardaré. Vale, pues 10 de oro tenemos. Venga, invoca al eclipse entonces. Venga. Eclipsea. Eclipseamos, pero no cierre la casa. Tengo 207, ¿será suficiente con eso? ¿Tengo qué? 207 menas. Ay, mira, el guía está aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Ya está? 207 menas. Pues no sé, Clover. Puto Clover lo tenemos clavizado, ¿eh? Fuera broma, puedes hacer una granja de cebos. ¿Para qué? ¿Para tu armadura? Hombre, supongo, ¿no? ¿Será para eso? Una granja de cebos. Una granja de cebos. Yo, literalmente, ahora estoy encontrando tela de frutas de vida, ¿eh? Puedo tratar alguna para los colegas, ¿no? Para los chavales. Y yo, Juan. Dime. Eclipse. ¿Le doy? ¿Sin el André? Sí, sí, sí. Venga, voy. Soy un tío que guarda el dinero. Que ya sabéis que luego se viene la crisis. Y nos ponemos a llorar. Mira, mira el accesorio que tengo aquí también, amigos míos, tío. Si sabéis algo de lo que tengo yo aquí. La concha de la lora, su puta madre. ¿Para qué? ¿Para tu nombre no? Para la del Juan, coño. Eclipseamos. ¿Cómo coño eclipseo? Contando con que ya tiene la otra. Se vecina a un eclipse solar. Mira, mira. Si solo tienes que hacer Pecheri pierna. Mira, este con la motosierra. ¡Qué guapo! Ahí está. Pecheri tiene lo que necesito. 252, vale. Tengo 207. Me saldo un poco todo. Grande, gente. Vale. Pues voy a... De noche no, F, F, F. Que da igual, que tenemos 7 tablillas, amigos. A tu parla. Tío, entrego. Gigi, tío. Pazo de jugar, tío. Pazo de jugar. Vale, entra en casa, eh. Sí, tío. Yo abriría porque da igual, ¿sabes? Dale, dale. Entra ahí masacrando, masacrando. Pam, pam, pam. No, no con ella. Pero, ¿qué pasa con el eclipse solar de noche? Ah, ya se ha ido. Claro, que dura hasta que termina la noche, ¿no? Pero si el eclipse solar duraba un día entero. No, no, aquí hay gente, tío. No te pongas tonto, va. Ah, entonces le doy ahora, ¿no? Ahora que acaba de amanecer, le doy, ¿no? Aceptar las normas, va. ¿Qué dices? Pero si está la luna ahí. Es verdad que ya no es de noche, de noche. Y aparte mira la música que suena. Sí, es muy happy, tío. Venga, le doy. Lo tienes que activar de día. Ah, no, que son las 8 pm. Cállate. Uy, menos mal que no le he dado. A ver. Son las 8 pm. Esto que es vial mágico. Tóxico. Claro, es verdad que pone eclipse solar. El razonamiento pues sería... ¿Qué es eso? No sé, la soltera. Eh, 285. A tomar por el... Ah, no. Ahora sí te voy a hacer tus cositas, Juan. Eh... Ah, hostia. No tenemos suficientes caparazones, ¿no? Soy un genio, tío. En vez de seguir farmeándolo allí. ¿Tienes alguno más, Juan? Que va, yo tengo uno solo. ¿Tienes uno ahora? No. El que te he dado. Joder, tío. Ah, tío, tío, tío. ¡Tara el pájaro ese! Tómalo. Armadura de escarabajo, no de tortuga. Perneras de cobalto, no, tío. ¿Quién coño lo ha soltado, tío? Chavales, de tortugas. Y no te habla más. Hacerle caso a la gente, tío. Y después la cagamos. No, pero de tortugas por el tema de ese tanque. Hasta que yo soy súper fan de la segunda de la bondida, tío. Hostia. Claro, para lo del escarabajo necesitaría de tortugas. Vale, vale. No sabía yo eso. Bueno, pues ya está. Por la del escarabajo me la hago luego. Pero ¿cómo de largo es este juego? ¿Cuántas cosas hay que hacer, tío? Esto es una locura. Esto es una santísima barbaridad, tío. Por cierto, ¿por qué coño se ve esto así? ¿Dónde está? No tenemos guía todavía, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pasa, chavales? Uh, se me ha visto la boca. Aquí estoy, chavales. Todo reventado. Y los hermanitos jugando a Terraria. Let's go. La mierda, tío. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, hermano? Pero esta gente a mí no me oye, ¿no? Creo. No se mezcla con nada. No se mezcla con nada, gilipollas. Ah, el talismán de mitos ya es un objeto a tope en sí. ¿Qué crees, gilipollas, hermano? No sabía. Tengo que aprender a usar el stream deck todavía, tío. Porque me lío mucho. Son las 11 pm, tío. ¿A qué hora le podemos dar eclipse? Oye, yo esto ya no lo quiero para nada, ¿verdad? 111, 96. Oye, pues esto hace daño, ¿eh? Claro, es que tengo la puta espada legendario, tío. A las 5 am. ¿Qué es mejor, esta o esta? Claro, voy a hacer esa de certeza para ti, así que estoy yo. Por cierto, voy a... Voy a hacer esto un poco mejor para que no se me vea a mí, ¿sabes? Porque... Claro, es que le tendría que meter esto un zoom que no vea, ¿sabes? Así, aunque yo esté aquí hablando. O se me vea ahí. No se me vea, no se me vea. Ya está, hermano. Ahora sí está bien. El yo-yo sí que yo creo que lo puedo jubilar, tío. Bueno, el puño de golem este. Este arco que tengo de hace 45 años, ¿por qué coño lo quiero yo ya? Y la pistola esta. Tengo aquí unas cosas que no me valen ya para nada, tío. A ver, ¿dónde están las armas? ¿Qué está aquí? Si te quitas el yo-yo, quítate el accesorio del yo-yo, lógicamente. Es verdad. Lógicamente. Venga, a las 5 AM le damos al eclipse. ¿Ya mataron a plantera? Sí, a plantera y al golem. Tenemos que ir a por el mago ahora. No sé por qué no estamos yendo a por el mago, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Yo antes lo intentaba en el mago solo y me ha dado para el pelo. Voy a intentar conseguirte capar todo eso, Juan. Vale. Pues entonces nosotros hacemos el eclipse, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y me voy a cargar. Déjame el otro, Juan. O Ebon, que la... Fuiste tú el que te cargaste al otro, ¿no? ¿Me deja el otro bubu, posti? ¿Me deja? Ah, vale, tú estás aquí. Le dije que estaba a tomar por culo. Creo que lo metí en un cofre. Espérate. Va por un letro, ¿no? El juego es basura para mi gusto, pero eres un risas. Muchas gracias. Una de cal y una de arena, tío. No hacen gracia el documentario. Hombre, el juego no lo has hecho. ¿Cómo que no, cabrón? El juego de mi primo, ¿eh? Del Kevin. ¿Ahí la has metido o dónde? Deja el al mago luego. Primero, invasión marciana y duque. Duque nuque. Matamos al duque. Matamos al duque. Al de sin teta no hay teta. Espera, lo estoy buscando a ti. Ah, vale, vale. Creía que lo voy a guardar en un cofre de ese, pero no lo encuentro. Sociedad, sociedad. Esto me da un poco de toque, porque no está simétrico, ¿sabes? Mano, tú es sucio esto, ¿sabes? Me ha llenado de lodo el Ebon. ¿Cómo tendrá el Ebon, su casa, si tiene el Terraria, eso mierda? Bueno, esta es tu casa, tío. El duque es después del Moon Lord. Ah, vale. Ebon, ¿dónde estás? Ah, aquí. Dos AM. Estamos a puntito, ¿eh? Bueno, Andrés, yo creo que ya tú te vas a quedar o te vas a pirar. Bueno, tú tienes que pirar. Me piro, me piro. Me da pereza eso. ¿Has encontrado eso, Andrés? No, tío, no lo encuentro. Ah, mira, lo tengo yo aquí, tío. ¿Y cómo se hace el evento de los extraterrestres, tío? Muchas gracias, Calipofresa, por el Twitch Prime. Dos tíos hablando y le dicen uno al otro. Y yo eres un egocéntrico. 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 Y le dice el otro. Pues anda que yo... Bien, bien. Debería haberlo contado con una suscripción. Ofu, tío. Vaya risas aquí, ¿eh? Madre mía. Es que, tío, otra cosa no, pero eres un risa. Te encuentro aleatoriamente por el mapa una sonda flotando. Si dejas que te detecte, empieza. Ah, qué guay. Eso es que nunca lo he llegado a hacer, tío. Lo del evento este de los... De los ninjas, por la cara, tío. ¿Para qué subió yo? Ah, para comprar balas. Falso. El duke apenas empieza el hard mode, pero la gente lo invoca luego por ser muy difícil. El Andrés ya está en modo tirado. Sí, sí, ya se le escucha lejos. Sí, sí. Ya está repachingao para atrás, tío. Repachinga. Vamos a ver. Balitas. Andrés, putísimo crack. Habla más fuerte. Eh, Juanito. Freja M todavía no vemos a las cuatro, me han dicho. Ah, vale. Voy a pelear fuera de casa, tío. Si no, la gente de la casa muere. Son las cuatro. ¿Qué hago? ¿Le doy ya o qué? Son las cuatro de la mañana. Yo no he tocado nada. Tap, 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 tap. Cuando cambia la música. Es verdad que todavía suena la música de noche. Ahora. ¿No? Ha cambiado. Sí, ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Vamos a darle más. Ti, 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 ti. Fin. Ardichita de mierda, morite. Que vienen los zombie kids. Cerra la puerta, Matías. Prats. Hostia. Es que la puta guadaña atraviesa, tío. Eso es la polla. That's the potion. Hablando inglés de tomada. That's the potion. Motosierra de carnicero me ha dado. ¡Loco! ¡Qué guapo tengo la motosierra! ¿180 de daño? Eso es bueno, eso es bueno, sí. Es que ahora en el Eclipse te dan cosas muy, muy ricas, ¿eh? Dios, la motosierra está rotísima para... De cerca, ¿eh? Para de cerca. Aparece con Marco, tío, por de noche. El beef, el beef. Entendió, ¿qué dice el beef? ¿Y este tío quién es? ¡Cabeza clavo! Manolo, cabeza de huevo. Qué guapo, tío. Está este juego, de verdad. Está muy guapo este juego. Imagínate estas cositas en el Minecraft, tío. Que te venga unos cerdos con unas motosierras de los carniceros. Y te dan una motosierra y tú ahí tomo, tío... Y yo, ¿por qué cae confeti? Porque es tu cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? ¿Quién se ha cargado el muro de carne por la cara? Mi prima pa' aquí. Venga ya, a mí tampoco me la ha dado, tío. ¡Qué fuerte! Chupa, me lo huevo. ¿Por qué no me lo da? Yo me creí que siempre lo daba, tío. Creí que siempre daba un emblema. Pues no vea qué mala suerte, tío. Bueno, voy a ver si encuentro otro. Hombre, este arma es mejor, ¿eh? Atraviesa putos bloques y se queda pegando, tío. Van a matar al chavalito de los tientes. Este arma es mejor. Este juego me robó la mitad de mi verano. A mí me pasó cuando me lo compré, tío. Que me vicié como una perra. No, pero él no le ha pasado eso. Él le ha robado la mitad de su verano. Bueno, modo de Andrés. Vacilón, tirado. Modo en el que ya da asco. Te han dado un báculo de invocación. Espérate que no lo he visto. Un báculo me han dado. Yo quiero eso, tío. Bueno, tendrás que pagarlo, chaval. ¿Se pueden hacer para invocar varios, Andrés? ¿El qué? Yo ya tengo un... Es que voy a morir, ¿me entiendo? El piratilla ese, ¿sabes? ¿El piratilla? Sí, que invoca, ¿sabes? O sea, que sale conmigo. No, no, pero no puede que va, que va. Va a tener varios a la vez, ¿no? Puedes tener lo que sí puedes tener como... Hermano, 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 baja la voz, ¿no? Evon, es que también puedes... Ah, perdón, perdón, claro, porque antes me subí la galaxia. ¿Y eso qué? Mira, mira. Que digo que antes... Tómalo, tómalo, tómalo. Evon, tú tienes que decidir si quieres ser mago, o invocador. Son dos clases distintas. Hombre, yo esta vez me gustaría ser invocador, ¿no? Ah, bueno, pues entonces invocador es distinto, ¿vale? Ok. Pues entonces lo que tienes que hacer es pillarte varios... Toma el báculo, Evo, perdona, ¿eh? Y puedes llegar a tener como 5 o 6 súbditos. Toma, Evo. Como rollo torreta. Eso mola. Tío, que lo han dado, chavo. ¡Vamos a poli, ya! ¡No asustan lo que yo quiero! ¡Vamos a clotar! ¡Vamos a poli, ya! ¡Vamos a poli, ya! ¡Vamos a poli, ya, tío! Los invocadores son una mierda. ¿Mierda tú? ¿Por qué es una mierda? No hace mucho daño. 9 súbditos puedes llegar a tener. Sí, pero en la ocio, tío, en plan, tienes el rollo torreteo ahí a todo. ¿Dónde está el backup, Juan? Te lo he soltado, Evo. Lo has cogido. Sí. Lo han matado, ¿eh? Ah, mira, báculo. ¿Cómo hago para cambiar el color del cursor? Bueno, no miro en opciones. Lo voy a poner, lo que decís, blanco, ¿no? Para que se vea más. Ah, que se puede cambiar. Y se puede poner más grande, porque sería la polla, ¿eh? Pero el número de súbditos que tiene, Clover, depende de si eres de la clase de invocador, ¿no? En plan, un hechicero, uno que vaya con un build de hechicero y tal, puede invocar también al nuevo de súbditos. Que va... Al nuevo. Sí, es que se puede llegar a tener hasta nuevo el súbdito. Es la hostia eso, ¿eh? Contra los bosses y tal. Toma un vial tóxico, Evo, para ti. No, no me mola ese arma, tío. Yo no me salen, tío, te sueltan... Eh, me han sueltado un guante, lanzador de cerveza. De momento no tengo nada yo así bueno, ¿eh? La motosierra, lo que me han soltado, que yo digo, guau. Los ojos esos que te ha dicho ese, te sueltan un yo-yo de puta madre. No. Yo-yo de puta madre. Voy a dar uno de hechicero con armadura y hacer de malo. Ok, ok. Joder, ¿quién me ha matado? ¿Yo a quién mato, Clover? ¿En el eclipse? Bueno, mato a todo el mundo. Pero... Paranoico, ¿eh? ¿Quién me va a dar... El objeto bueno, las polillas, los poliñones? Eh, sí, una polla. Hace el favor de morirte, tío. ¿Lo ha tocado a distancia? Yo ahora miro lo que me está tocando, tío, porque no sé lo que pasa. Ah, las polillas dan también el yo-yo. Vale, vale, vale. Y no salen. Está teniendo mala suerte. Guillo, cerdo. Vale. Mordando el dinero, tío. Hay que ahorrar a chaval. ¿Quién me ha matado? Ah, creí que era el emo, ¿eh? Como tenía cabeza de cerdo. Cabrón. ¡Puta polilla, tío! Ah, tengo uno, no me doy ni cuenta. Oye, está allí el... Decidme si viene el guía, ¿vale? Creo que nos vendrá, ¿no? En el eclipse de una y tal. Parece que es guille, pero mal dicho. Claro. Decidme si me viene el guía. Pues ahora tengo dos báculos, pero no los puedo invocar dos, ¿sabes? Sí, sí puede. Y son báculos distintos. Sí, son distintos. Pues sí deberías poder, tío. No, se quita el otro. ¿Sí? Sí. ¿Quién me está pegando? Yo creo que un mínimo de tres podría invocar a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está la enfermera, por cierto? ¿La enfermera es la de las plantas? Sí, la enfermera es la que va a la enfermera, es la de blanco. ¿Y dónde estás? La planta. ¡Ah, aquí estás! Estuve perdido. Sí, porque creo que cree que los porros curan. A mí no me parece bien que os ríais de mí en público, demás, pero bueno. Matar el cabeza, polla, eso. ¿Qué va? Solo puedes invocar una clase de súbito a la vez y uno solo de serie. Ah, pero no sabía, tío. Vale, pues si quieres invocar más de uno ya tienes que especializarte en invocador. ¿Pero cómo? Con la equipación de invocador y tal, que hasta ahora es que todavía no la hemos podido encontrar. Es a partir del siguiente set. Ahora cuando lleguemos a los pilares y tal, lo podrás hacer. Cursor, mira, mira, mira. Color del cursor. Color de los bordes. Dame un momento. Ah, sí, ¿no? Hostia, ya ves. Ahora se ve mucho más, tío. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Le das a configuración y cursor. Bueno, lo malo es que no se le puede cambiar el tamaño, tío. Claro. ¿Y qué le has hecho, tío? Ponele el borde blanco y virilla que te caga. Ponele el borde blanco. ¿Cómo? Y yo en color de los bordes lo pone en blanco. Ah, hostia, ya ves. Hombre, sigo perdiéndolo, también te lo digo. Sigo perdiéndolo, porque hay tanta partícula y tanta mierda en pantalla, tío. Es que esto es una locura de cantidad de bichos, tío. ¿Alguien no lo veis por allí, no? ¿Alguien? Alguien. El guía murió hace 45 minutos, ¿eh? El polillón, el polillón. No puede venir el guía. ¿Qué pasa? Que no puede ir en esto. Hay armadura de invocador antes de los pilares. ¿Cuál? ¿Lo ves? Porque de esta no hay, de... Ah, bueno, la veluminita de esta, pero eso es muy difícil de conseguir, tío. Sí, sí, la casa que tenemos hecha también es un puto caos. De clorofita no hay, tío. All right. ¿La armadura de tic que vende el druida? Ah, lo cual es que es muy mala, ¿no? Hermano, otra cosa no, pero aquí dinero se consigue a muerte. Lo que pasa es que yo no estoy consiguiendo nada así... La motosierra, como he dicho antes. ¿Nos han salido polillas? Muy pocas, tío. Pues a ver si te suelta alguna a eso, tío. A lo mejor el Evo no ha soltado algo, pero no se ha dado cuenta. No, estoy mirando, pero lo único que sí es motivante es lo que tú dices, las motosierras, ¿eh? Mira otra polilla, tío. ¿Dónde, tío? Aquí a la izquierda. Si me ayuda a matarla... No. ¿Dónde estás? Dios mío, la polilla. Pero si es que esto de la polilla es peor que el puto golem, tío. Yo estoy muerto ya. Para la luminita igualmente necesitábamos también de esto, ¿no? Clorofita, crees. Mena. Así que en verdad, si veo, voy cogiendo también. Esta madura es tífil, que te la vende el médico. La enfermera, que soy gilipollas. Es que la enfermera habría que moverla de la habitación. No sé para qué coño queremos la enfermera ahí arriba, tío. Habría que ponerla donde está el puto nota este que no hace nada con su puta vida, tío. Hacerle un cuartito en el tejado. No, no, no. Moverla, moverla de cuarto. De hecho, es que lo voy a hacer ahora mismo. La enfermera va aquí. Y el gilipollas ese que está aquí, que es que no hace nada. Porque es que es de los putos tintes. No sé ni a dónde está. Que den por culo. Como si no vuelve nunca. Entonces, un momento. Yo me voy a la enfermera. Clorofita y champiñones brillantes mucho. Ya, pero clorofita en lingote o clorofita en mena. No se ha nada. Y aquí le estoy botando. El polillón. Hostia, polillón con 6.000 de vida. Este es distinto, creo. Espada de héroe rota me ha dado. Pero eso ya no lo dio. El polillón, el polillón, el polillón. Creo que es la que menos. Pero el fio de la títica, por ejemplo, tiene un poco de servicio. No se va a ir con ella. No se va a ir. Pues hace eso, entonces. Con cito, tío. Yo lo veo bien. ¿El qué? La tétrica. ¿Cómo has dicho... Si es con los lópez de crocita con los que se hace la piñona? Ah, vale. López de crocita. Entonces, bien. Porque tengo 38. Me van a matar, tío. Bueno, me van a matar. Qué cojones. Dicen que el onlog está hablando mal. Venga, pues vamos a pamearle al Oslo ¿Qué le podemos pamear, tío? ¡Ay! Fúmate mi polla El pamearle fúmate mi polla Espérate, me voy a meter el directo aquí Fúmate mi polla Ya, además, a saco, ¿sabes? Está jugando al Black Outs, ¿sabes? Este tío, no se puede ser más pringado Y no me puedo bajar de aquí Y yo, el eclipse este ¿Cuánto dura, tío? ¿Estás jugando a la campaña del Black Outs? Y no me puedo bajar de aquí Me van a matar, creo, bueno No explota Fúmate mi polla, tío, spamearlo a muerte Bueno, ya lo estoy haciendo Veo a ver qué dice y sigo con el Terraria No explota Ah, que estos son normales Ah, que estos son normales Ah, que están diciendo Fúmate mi polla Pero a lo gasto, eh Pero el tío está con la galleta Metiéndole a los comunistas Y no se entera En la Guerra Fría, tío Qué guapa estaba la campaña de este juego, tío Pero yo esta misión ni me acuerdo, eh Que luego te tiraba, sí, yo Luego te tiraba en tirolina para allá, ¿no? No, yo no me he acordado de esto para nada, tío Vale, pues la ley ha dicho Fúmate mi polla Y ya está Y se ha reído Así que ha tocado por culo Qué guapa estaba la campaña Este puto juego, tío Está bien Está bien, y yo? Está bien, y yo, dice Vámonos ¿Dónde está? ¿Estoy vivo? No, estoy más muerto Qué feitinguito style Eh, ya está acabado, ¿no? Ups Sí, boludo Boludo No lo mates Hacían mancia MP4 Por el Prime Andrés, el evento ese de Halloween Se invoca con un objeto Que se hace con 30 calabazas 5 estoplasmas Y 10 lingotes sagrados Uy, eso era chungo, eh Sobre todo Y los estoplasmas como era, tío Ya estamos hablando en game Esto con plasma Yo, pues Eh, Ebon si quieres No, vaya, tío Hemos gastado un tozo de clorofita Para nada, la verdad Es que Estoy llegando a un punto De no retorno ya Que Que está mal No está bien Pero bueno ¿Qué está hablando, tío? En la dungeon Ah, es verdad En la dungeon era Y sepa la dungeon, tío Que van a dar cosas guapas Con la polla Ahí hay un mago Puyudo, tío ¿Dónde? Vamos por el mago Vamos a intentarlo Ah, es verdad Es verdad, es verdad Lo intentamos con dos cojones Una vez ¿Con dos cojones o con uno? Depende, tío Con lo bajo Con lo bajo Y estaba de cajero Eso es falso, eh Bueno Voy para la fortaleza Bueno, que coño Si está Lemón allí Que ande, Elsa Y yo Ahora voy a ir más lento Joder, puta Tío That's even My friend Hostia Tío, pero no Las pociones para eso, tío Nadie me ha avisado De la escena, ¿no? No era la escena Que... La escena del crimen La escena del crimen, tío Tío, ¿te acuerdas Lea Noir? Estaba guapo, eh Luego se hacía repetitivo Pero estaba guapo, tío Ayer anunciaron Para las UBR Ah, para las UBR, tío No entendí Para las UBR Para las UBR Eh... ¿Cómo conociste su música? Coño, en serio ¿Cómo la conocí? No me acuerdo, tío Fue por YouTube ¿No? Lo típico que te sale La de White Iverson, tío Que fue la que se le hizo viralísima Y a partir de ahí Ya está No... No tiene más misterio No me la recomiendo a nadie Ni nada El blanquito de Iverson El Iverson blanco Iverson no es un sitio Es un... Fuego de baloncesto El blanquito de Iverson No, coño Ya lo sé que es un tío En plan... Coño Eh... Era en plan eso Como el blanquito En vez de... El negro de... De James Que te calles, coño Andrés Que te calles ya Pero Andrés, tío Yo te quiero Venga, ya ha llegado Tío Voy para allá Ebon Suero Aka Ebon Aka Suero Voy a coger Bebiduita Y hacer pipi Eso... ¿Qué coño? Esta gente que son Sectarios, tú Esta gente que son R que son Que guapo Es que esto nunca lo había visto Seguro que no lo habías visto O es que no se había dejado ver No había llegado a este punto En el Terraria yo nunca, tío No los mates, no, coño Se los puede matar Puedo hablar con ellos Ah, coño Es verdad que venía aquí a... ¿Y estos no te ayudan a luchar Contra el este? ¿Dónde le vienes para acá o qué? Ah, sí voy Te voy a encontrar Los caparazones, ¿no? Un momentito Déjame terminar un poquito Por aquí Vale Ahora voy Bebiduita Calla, coño No hace ruido el bicho Esta bubla La bispa es una mierda, eh, tío Tiene que ser De las peores monturas Esta por el tema De que se cansa No por otra cosa Ya sabéis Que yo soy Proabeja, tío Desde siempre Desde chico Eso es para invocar Al último evento Para el último boss O sea que aquí No es para unear al mago Yo le doy clic derecho a esto Y debería salir el mago, ¿no? Debería Al final voy a jugar con Marco A los zombies estos días Y vamos a jugar hoy Pero el Marco Ni ha hablado Ni nada O sea, básicamente Nos ha dejado tirados Así que yo espero Que su Instagram Este lleno de insultos Por la cara, tío Todo tóxico, a ver No, tío Mandando gente a todos lados Ay, tío Ay, tío Llámeme Mussolini ¿Un ataque generalizado al Marco? No, no Que luego llora a ti Escúchame ¿Invocamos a este tío o qué? Bueno, si no ha matado a ti Ya, ya Esperamos Esperamos Nos va a reventar Si hay que esperar mucho Podéis hacer preguntas Sobre el producto interior bruto De todos esos temas Que siempre hablamos aquí en el canal Ya lo sabéis Así que De lo que queráis Estamos aquí con el Fonde ¿Puedes enseñar algún día Tu lista de juegos pendientes? No me gustaría hacerlo Hombre Eh, lo dije el otro día Creo Pero para ese año Si quedan todavía Lo dije hace poco Hace unos días Dije la lista Zapallo se llama Por si quieres buscar en Google Que tal los cascos nuevos Es vacileo, ¿no? Los enheicers estos No veo, tío No tienen traya ya Me compré unos putos Corsair inalámbricos, tío Y tengo unos Cooler Master Ahí atrás Hostia, loco Hermano, he tirado del cable ¿Cómo la va a ir? Tienes bonito regalarmelo, tío Ya que estás acostumbrado a regalarme cosas Las buenas costumbres No hay que perderlas No, pero con Cooler Master Ahora hoy hace cosas Y se supone Me ha dicho el Cheto Que me van a dar Periférico infinito Oh, por Dios Quiero una, tío Infinito ¿Tú has buscado? Literalmente el Cheto Me ha dicho eso, eh Maestro Frío Nos va a dar Periférico infinito Así que Si queréis un ratón A ver si los puedo pedir Digo, dame tres ratones Y os regalo Tres teclados La pantalla no se considera Se viene el sorteo Sí, se vendrá sorteo también Periférico limitado de por vida Eso es como el sueldo Nescafe ese Ahí está, tío Eso lleva echándolo A mi madre cuarenta años ¿Y la ha tocado? Porque pare Imagina yo Que la ha tocado tres veces Usa ratones de posavasos Sí, tío Uso los ratones En vez de cubiertos Uso ratones Va a empujarme el pollo Un ratón pa' saca al perro Un ratón pa' saca al perro Tío O había tomado En plan En serio Lo de infinito Oye, me das Sesenta y siete ratones Cuarenta y ocho teclados Y cincuenta y ocho cascos Lo vende tú por tu cuenta ¿Sabes? Y lo vendo, tío Hago un mercadillo Bajo mi casa Y yo lo guarro Esto que pasa Que no sueltan caparazones Y yo A ver si tiene Un rey del 5% Venga, vamos, tío Pero es que no ve Es que no lo sueltan Los cabrones Son más agarrados Tío, me flipa Hay un chaval que se llama Pito pa' arriba Hay otro que se llama Pito pa' dentro Y luego está el pito Pero no hay ningún pito Pa' afuera ¿No? Está pa' arriba Pa' adentro Pero pa' afuera no Ni pa' abajo tampoco, ¿no? Ni normalito Ni pa' abajo Ni pito normalito Ni pito enfermo A ver No, no, no Suscribáis a los Lo que es Ni se os ocurra Vaya Vámonos Si os vais a suscribir Os suscribid aquí A los que le den por culo Se lo va a gastar un porro Le doy a esta gente, ¿no? Me lo gasto en mis cosas Con los porros De momento Este Andrés llega aquí Este Andrés llega aquí Se carga a los magos, hermano Y no avisa Este tío, ¿eh? Este tío es un mierda Este tío es un tonto Tonto yo No me remonto Tenéis que moveros, ¿eh? Sí, sí Me he dado cuenta Bueno, bueno, bueno Pero este chaval está enfadado Con nosotros Este es el problema en la casa Con la familia Y lo paga con nosotros Escuchadme Había un truco aquí O sea, cuando se transforma en varios Hay que tener cuidado De no darle al que no es Porque si no invoca un... Aquí me vendría... Eh, eh, mira La puta avispa de mierda esta Que no corre Que le den por culo Hacerle daño, tío Hacerle daño a la de puertas Aquí le vamos a hacer daño Si no, hombre No sé, es que Me quedo atacando, cabrón He muerto Joder, que ya está muy bien ¡Oh, qué guapo! Bien Aquí, es verdad que aquí usaría el hacha Que va automática, ¿eh? Sí Ese es buenísimo para este tipo Pues voy para allá Un segundo Joder, lo que tardas en spawnear Tres, dos, uno Necesitamos, cabrones Os tenéis que traerlos De estos de corazón de vida Y tal Cabrones, tío Él pide algo Pero siempre... Hostia, pues no tengo poción de gusano ¿Tenemos? Y yo qué sé lo que tenemos, Juan No, no hay de gusano, ¿eh? Pues nada No puedo ir para allá Yo, me estás dando, cabrón Rápido Yo tengo 40 y poco ¿Llego? Qué va, qué va No llego, ¿eh? ¿Cómo que no llega? Voy, voy, voy O sea, voy corriendo, ¿eh? Voy folladísimo para allá Y el hacha de mano debería reforjarla también, ¿verdad? Para que me dé una legendaria Y ya sería la polla ¿Cómo va, Ebon? Joder, te acabas de matar por mí también Es que el dragón ese hace un foco Bueno, ¿eh? Sí, es que el dragón no hay que dejar que lo invoque, tío Estás a 8000 pies, ¿sabes? Me ha tomado por el culo No ¿Qué pasa? ¿Que no podemos entrar al templo? ¿Cómo que entrar? Sí, sí podemos, ¿no? Sí, pero es más follón ¿Por qué? Entramos, cogemos cosas Se ha inventado, Ebon Lo de que es más follón Él lo ha dicho por decir No ¿Cómo? Ah, no podemos entrar en plan para equiparnos Eh, claro, tío ¿Qué hay que decir para cargárnoslo ahí dentro? Ah, vale Estoy hecho más follón, tío Eh, ¿podemos ir a pillar accesorios? Eh, sí, claro Vamos, por ello que sí Claro, claro Si cargarte de los magos es para que salgan los pilares De la tierra Ah, vale, vale La virgen del pila Eso de los pilares no me molaba a mí, ¿eh? Vale, pues no lo vamos a hacer entonces, ¿vale? Ah, venga, venga No nos pasamos el juego, ¿eh? ¿Por qué? No me mola a mí pasarme el terraria, tío Me mola jugar un poquito Pero ¿por qué no te mola lo de los pilares? ¿Eso qué es, tío? Lo de los pilares Ya se pone muy chungo la cosa, tío Ah O sea, a ti te gusta ganar, claro Todo el rato Ah, ya Eso también es Eso es expresión esto de lejos, ¿eh? Ah, ya Ah, sí Ah, sí Aroar Harley el guía Harley el guía El guía, tío Voy a matarlo otra vez rápido, ¿vale? ¿El guía? Pobre vida, tío Eh, ¿estamos yendo otra vez a por el hechicero o no? ¿Para qué, no? Es que nos vamos a matar Yo tengo Sí, sí, yo quiero para entrar ¿Vale? Dejadme matarlo y ya vuelvo con nosotros Pues yo lo tengo Así que me voy a tocar a andar A la fortaleza, tío ¿Vas a entrar a la fortaleza? Sí Pues muy bien Yo creo que si lo hacemos bien No lo podemos cargar, ¿eh? Se ha quedado poco No veo como tenemos el cementerio Bueno, como tengo el cementerio Yo es que estoy acumulando las tumbas Por la puta cara, ¿sabes? Aquí, esto aquí Bueno, entonces esto ya no lo quiero André, tu familia ha muerto Ah, ¿sabes? Esto basta Crafteé una cama y ponla Donde está el mago Así ponéis vuestro respawn ahí Ah, que aquí hay cama también O sea Sí, pero no puedes pasar a la noche Sirve como punto de spawn Porque te dan poca vida El fuego Loco ¿Me muero? No, no Grande Juan Baigames Muchas gracias, tío Es que me muero, ¿eh? ¿Te comprarás el FIFA para el Volta? No, para el Volta No, yo ya dije que el FIFA Pues bueno, a lo mejor Molaría jugarlo Sin yo tener ni putidee y tal Pero Yo qué sé ¿Pero qué es esto? Que no me toca esa mierda, tú En plan, si a alguien le haría gracia Verme a mí haciendo un puto footdraft Sin saber Quién cojones va de defensa Y quién cojones va de medio centro Pero, de momento Dejámoslo estar Como plan futuro Por la cara no me sale un emblema De momento no Son 70 pavos de juego A ver, para 4 mierda que voy a hacer Se te olvidó decir vitazos, es verdad Muchas gracias por esos 200 vitazos, tío Máquina, máquina, perdón Yo estoy llegando Y se te pega a mí el gilipollas El lepón está muy para abajo, tío Ah, vale Pero ríete un poquito, macho ¿Qué pasa? Que los bichos ahora son más fuertes que abajo Son distintos, creo Eh, ¿dónde están esta gente? No está aquí, ¿no? No, solo salen por la noche, ¿no? Jeff, el guía ha llegado Venga ya, tío, ¿en serio? Pues nada Eh, ¿no tenemos más pociones de esas, tío? Que van Por la casa, digo De gusano, no Joder ¿Qué hora es? ¿Tenéis vos ahora vosotros? La 1 y 10 La 1 y 10, de verdad No, la 1 y 10 es la vida real, cabrón Ah, ¿en el juego? Sí Pues según como me está dando la luz del show Tiene pitas a las 7 de la tarde Ahora estoy yo modo tocapelota, eh, chaval ¿Sabes lo que se siente? Ah, coño No, yo no tengo hora, no tengo hora Yo no tengo reloj, tío En este puto juego, loco Y como lo sabíais A veces queréis decir la hora Ah, pues la tenemos en casa Bueno, que me la estoy inventando ¿La hora siempre? Si antes dijiste Tiene que ser Ahora ven, la casa tenemos Aquí pone las 10 de la mañana Ah, vale Claro, claro En la casa hay reloj Clover, aquí lo que hay que hacer Es matar bichos, ¿no? No mirar los cofres Estos bichos te sueltan una cosa buena, ¿no? Cojones, hay fuego ahí Hace poco me preguntó alguien No me acuerdo quién Cuál era mi día favorito de la semana Y el otro día estuve pensando En cuál es el día Que menos me gusta de la semana Y es el domingo Bueno, sí, es verdad A mí el domingo no me gusta nada A ti pica gente que dice Oh, dominguito Y yo, el domingo A mí, te lo juro, más amarga No sé por qué A mí desde pequeño Siempre fue el jueves No sé por qué tampoco Creo que era porque Al principio tenía ahí Las clases de bienes Eh, báculo hiriente, eh Bon 95 de daño de magia Tómalo Vámonos El domingo, no sé Me parece un día triste, tío Contador, ¿esto qué es? Muestra cuántos monstruos has matado ¿Dónde lo pones? Eso tiene que... Juan, luego con todo eso Te hace una PDA de esa, eh Una PDA Una PDA Me voy a hacer No, no, una PDA Porque los domingos Cierra los puticlub Entre otras cosas ¿Cierra los puticlub? ¿Puedes follar en domingo, tío? Electoplasma pa' que... Domingo es el tío del señor, hermano No se puede follar Electoplasma, píllalo Que eso es pa' hacer una armadura y tal, eh Muy buenas ¿Quién te lo ha soltado? Oye, el contador este pa' que coño es ¿Alguien...? ¿Yo, es un ciclista? Que te calles ya, Andrés ¿Será los puticlub? Ah, sí Qué gracia, eh Vale, hay que moverse por la mazmorra, eh Bueno, dicen Que nos tenemos que ir por diferentes sitios Para que nos salgan bichos distintos ¿Cuál es el objetivo de este juego ahora? Pues nada Seguir matando bosses Equipándonos Mejorando, tío Siendo mejores personas Eso se apunta con el héroe Y más objetos que te dan info Y se hace un objeto bueno Pero eso es eso, información Vaya, de leer y tal Cosa que ya sabéis que en este canal No nos gusta ¿Quién se lea un puto libro en 2019? Un putísimo pringao Madre mía, por fin Ectoplasma, madame, damame Vámonos En verdad, esto es bueno pa' Leemon, tío Pero los cintrones El emblema del invocador Si te vas a este invocador, no Yo tengo uno, tío ¿Del invocador o del esticero? Ah, otro Tío, madre El boncito has muerto penosamente Como los penosos Tío, es que usan magia rara, tío Oh, no tengo opción No tendré que ir pa' allá, eh Morite, Gil Andrés Voy pa' allá, voy pa' allá No, pero todavía falta, eh Tienes pociones de esas, tío Igual A ver si te sale un paladín y te suelta el escudo De cola de gusano No sé ni cómo sería un paladín visualmente Pociones de cola de gusano no tengo Pero yo me espero que me carga uno Y ya Estoy aquí bajando un montón y más Bueno, esto ya lo exploramos Estandarte de huesos enfadados Es que tócate la polla, tío Que no me pegue Me cago en sus muertos Hostia, los pinchitos, loco No, ahora tienes que volver ¿Tienes pociones de esas, Juan? Eh... No ¿Qué va, tío? Ojalaita Ojalaita, papu ¿Qué rutina haces en el gym? Ahora estoy haciendo la de munir Que es, básicamente, no ir Madre mía Me voy a ir para la botella de gallo directo, Evo Y te voy a follar En esa capacidad de improvisación, tío Puf ¿Munir no era un futbolista? Hostia, tonto Puf ¿Munir? Pero a lo mejor era un futbolista Me suena que Munir era un futbolista, ¿no? No sé Estaría en el Virgo Munitis Munitis sí que era un futbolista Ah, sí, ya ves, era mítico, eh Había uno en mi barrio Que lo llamábamos Munitis Porque era igual Tenía toda la puta cara Era un chaval así muy canijillo Que jugábamos al fútbol con él Y era el Muniti, todavía me acuerdo Y otro que tenía 14 años Y medía un 87, tío Con 14 años Ese tenía gigantismo o algo, tío Y tenía una polla Pero era un chavato grande, tío Mi padre lo flipaba Cuando quedaba Un golem, ahí está Por cierto, aquí ha salido un bioma nuevo Con árboles de colores, Andrés, ¿no? Pues cómo se nota Que el cabrón no se ha recorrido el mapa ni una vez Y hijo de puta Estos árboles de color aquí no estaban Parece que han venido aquí los teletubbies Oye, oye Vamos a comportarnos Clover Este bioma es nuevo De ahora, vaya De que hemos activado algo Este bioma aquí no estaba Ese bioma tiene unicornios Y cosas muy maricón Pero quiero decir Esto es nuevo, ¿no? Y yo maricón a mi Mi caballito, tío Emblema del destructor Sale activando el hard mode Toma La leyenda Pero activamos hace 100 años Mago al apiento 4 ¿Qué coño? Vale, aparece al matar al muro de carne Pues eso, amigos Callándole la boca al putísimo Andrés ¿El qué? ¿El qué? Perdón, que no me he enterado Que era un máquina ¡Hijo de mí! ¡Tú emocionados! ¡Joder! Muchas gracias Joder Joder, mi amigo Como me me quieren Sí, esto es el God of War Con lo gráfico al mínimo ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas, tío? Te mete, le vas a lo gráfico Y a este rayo Todo rayado Y yo no veo La gente está con la magia, eh, tío Los putos El mago de Weverly Place ¿Cómo es la canción, tío? Que no la hostia La vida Los magos de Weverly Place Los magos de Weverly Place Los magos Tira chizo En Weverly Place En el sitio de Weverly, ¿o? ¿Cómo era la canción de Weverly Place, tío? Cantarla ¿Te imaginas? En el chat, a ver, escribiendo No sé cómo era Está cantando la octava sinfonía, tío ¿Cómo era? La, 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 la... ¡Ah! Ahí está La, 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 la... La, 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 la... Weverly Place No sé cómo era, tío Hostia, me has dado ahora toda la curiosidad Andrés, búscala en YouTube, corre Vale Que yo estoy aquí en la fortaleza Y me puedo morir Es que la de Na, 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 na... Esa creo que no era, ¿no? Eso, lo quiqueo Eso, quiqueo Hasta la polla ya, ¿no? Así está perfecto el volumen La intro de los Beverly Hills Beverly Hills Beverly Hills Todo liado Los magos de Beverly Hills Es verdad tío Vaya temazo Lo que parece ser Na 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 Nada es lo que es No lo ves Tururururu Yo no veía esas mariconadas Es que tenia el Disney Channel Osea el Disney Channel no El Coño pero el Disney Channel cuando lo pusieron en la tele gratis Si pero eso es Vamos lo pusieron como 6 años después de que yo 6 años no 7 Andres 7 años No no 7 creo que fueron Osea 6 pero Toma el Una razón sin querer Bueno que que estamos haciendo Voy para allá Ya es de noche vamos a cargarnos Nos vamos a cargar Andres si nos revienta el putoísimo culo Eh Tu crees tío antes casi no lo hacemos Casi no lo hacemos tío Y yo que si que lo hemos dejado a un 25 Venga ya en serio Ah pues entonces yo que estaba muerto y no lo he visto Es que tened en cuenta que yo sigo teniendo una armadura de mierda eh Ah 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 Ya tengo eh lingotes Ah pero no tenemos caparazones No no tenemos caparazones Tu no tienes ni uno tampoco no Me voy a pilla caparazones tío que lo necesito ya Escuchame y luego como Y tienes de los otros El otro caparazón con el que te mejoras a la otra armadura De esos si tienes Que bien Si que lo soltaba el golem no Yo he visto que he solto alguno Los caparazones son morados El Ebon tiene un escudo de paladín Pero lo ha cogido de su mundo Si tiene mucho ves Vale 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 Pues ya esta por Que quiere mi escudo fan No tío Ebon lo que lo quiero es que no seas tramposo Dios Dejame que no te diga mi escudo Es que las mejores cosas las que dais vosotros Entonces yo no tengo nada aquí ¿sabes? No tenia ni pa saltar doble Pero si yo no tengo nada Si Ebon lo guapo de los roles es que Nunca vamos a Tener uno lo que necesite otro ¿sabes? Lo que nosotros tenemos no lo podrías utilizar Por eso yo te lo doy todo cuando encuentro armas De magia y tal me quedo Todo pa ti Si encontré alguna cuerpo a cuerpo me la da Y así tío vamos Tu sabes somos amigos tío Que otra serie de Disney Channel me acordé yo el otro día que era mítica tío Yo vamos si supieras lo que he visto tío Hotel Dulce Hotel era Ahí esta tío Como era el barco coño Zaki Kodi todos a bordo Ahí esta ese si que no lo vi Eh... Como era la intro del Dulce Hotel tío Eh... Eh... Pues la verdad es que ya no veo de nada esto tío A ver espérate Cambio de clase Cambio de clase Yo lo vi hace poco Lo echan de madrugada en Disney Channel Lo echan a las 3 de la mañana Cuando están todos los putos junkies emporrados tío Porque es la única manera de ver esa mierda Zaki Kodi Eh... Todos a Hotel Dulce Hotel Aparte un momento Joder Dios Esta si que no me acordaba yo Todo rockería, todo... Cántala, cántala Es que, es que ni me, ni me... Loco no me acordaba nada eh Era... Mira En tu vida yo estoy En la mía estás Hostia No le has recordado para nada 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 Ah, ahí está ahí está No nos sale la letra Hostia, que recuerdos, chaval Ay salía la rubia esta tío La de... 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 ¿Qué me dice? Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Cómo se? La Tisdale Que llamaba esta? Ashley Tisdale No, todavía me acuerdo loco La de paja que han caído Ja, 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 ja Dicen los hombres Como si fuese mentira No, no, no Esto no me gusta a mí A mí me gusta más la morena La de paja Pero vaya Yo creo que no me he hecho una paja Pensando algo de Ignichan en mi vida ¿Esto qué es? Crack en estropeado Postum muerto La Wii 101 Esa era la de... La hermana de la... Es verdad La Wii 101 ¿Y yo qué dice? Mi perrito no te había visto por el chat, tío Y Hannah Montana, mamo Me la he tragado Como el agua de mayo Hannah Montana se la ha tragado O sea, el André ¿Tú te has visto a Hannah Montana, tío? Está guapo Yo me he visto tela Tío, yo veía esas cosas Pero yo veía capítulo suelto cuando la echaban en la tele O sea, no la he seguido No, 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 no Mi hermano y yo hemos sido unos putos viciados Que no hemos visto la serie, vamo Yo creo que no... Sí, sí, sí , sí Todas las mañanas Adiós A tope de la copa Lo veía muchísimo ¿Pero la copa la copa o Hannah Montana, qué ha visto? Las dos, las dos, no sé Vale, le va, le va Voluta en botella Invoca una voluta que te ofrece luz, eso que es Ah, eso es lo que tengo yo Oh, que guapo Pero Finia y Ferio le llaman modernos, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí Bueno, modernos, tiene una de años, eso que te caga Pero que hoy en día lo ves Invoca una voluta Esas series eran malas que flipas Tío, pero cuando tienes 14 años Claro, no, es que está hecho para esa, claro Mi prima lo ve con 13 años y obviamente le gusta Obviamente le gusta, te imaginas Tu prima viendo Jaime Altozano, le gusta Mi prima es muy madura Es una jerola, ¿no? No somos conscientes de que esto en realidad Tu prima lo puede ver, ¿sabes? Yo tengo que contar con tus primas Hace ruido de perrillo, André, tío De perrillo con miedo Que buenísimo, tío Parece un perrillo asustado Te lo juro, eh Por favor, que viene a que flip, tío Y se lo pasa a André Yo me acuerdo, tío La primera vez que me di cuenta de algo así De algo así, ¿qué digo, tío? Fue en el primer vídeo de Minecraft, tío ¿Te acuerdas? Ah, sí, lo de... Ya, pero lo de... Dice que me empujo de... Conta todas las cosas Me tiene vergüenza de escuchar eso, tío Y yo aquí hay un montón de tortugas Y eso que en esa época no los veía nadie, literalmente Bueno, bueno, eh Y yo, los vídeos tenían 30 visitas Y 20 eran mías Y dieron tuya Hostia, un cofre con... Con... Bien, caparazón ¿Qué necesitamos? ¿Tres caparazones, no? Eh, tengo... ¿Hola? Eh, dos, ¿no? Uno, claro Dos, o sea... Yo tengo el casco de tortuga Falta pa... Pues ya está Falta uno, ¿no? Sí, faltaría uno Te estás dejando estos plombos detrás, papullines Pillar eso Yo, yo, yo ¿Dónde, dónde, dónde? Una nube blanca ¡Llave espada grande! ¿Qué coño? Kingdom Hearts Sí, eso del Kingdom Hearts ¡Hay una llave espada! Valiente puta fricada Es malísima, sí, sí 102 de daño Bueno... Daño... Daño hace, pero... Es verdad que ya si nos ponemos a analizarla de una manera más exhaustiva Podremos encontrarnos con una gran decepción La vida de Brian La vida de Brian era una película, ¿no? Sí, tío Yo la tengo en VHS en mi casa Mi casa No tengo ni una puta poción de gusano, tío Eso es lo que pegaría, tío Aprender a hacer pociones de esas ¿Y eso cómo se hace? Oye, pues es tan fácil como meterse la wiki, Lukis Tan fácil como callarte, tío Pero había que pescar o algo raro, tío Pa' algunas, pa' otras no Fuegón, te está dando en la boca, eh Este no tiene ni puta idea de lo que habla, eh Sí, sí, literalmente se puede estar inventando absolutamente todo, tío Que no, que hay muchas que se hacen con raíces de estas que hay por el suelo, tío Imagínate a Andrés, profesor de violín, tío Inventándose todo lo que está enseñando e inventado Eh, profesor Andrés, el violín últimamente me suena raro Eso es normal Le pongo el violín como el... ¿Cómo se llama este, tío? El que fue a... Al hormiguero El paquirrín ¿Qué dices, tío? No sé qué estás hablando, tío ¿No la viste ahí? Ey, caparazón de tortuga Y yo el paquirrín mitiquísimo Que se puso el violín al revés, tío Se puso la cabeza del violín en el cuello Hombre, mitiquísimo en tu ámbito de músico A mí me suena la polla Ni siquiera me los pasaron Ah, sí, había una foto de que era... Ah, sí, había una foto del paquirrín con el violín al revés Verdad, verdad, eso sí me acuerdo Ya tengo las caparazones, te voy a hacer eso El violín suena mal Ah, sí Oye, ¿el contador se puede colocar en algún sitio? En plan, en la casa Esa es otra canción faga, tío Ya magrita, si me necesitas Ya magrita, chúpame el pito Ya magrita, si me necesitas No importa el lugar Si, si, si ¿Tú qué veías, tío? El Evo veía porros Yo veía porros de chico Tenía visiones Mamá, en ocasiones veo porros Pero el Evo veía dibujitos más raperos Como los street sharks Que eran tiburones que iban por la tierra, tío Y yo, por ejemplo, tío Evo tenía siete años Veía a los magos Voy en el play Y decía, qué penos Edi, Edi Dexter Dexter, tío El laboratorio de Dexter, ¿no? No Dexter el... Toma, Juani Y déjame las... Déjame tu... Tranquilo Juan Alberto, tranquilízate Déjame la cabeza Y déjame también Los caparazones que te han dado el golem ¿Los caparazones que qué? Los que te han dado el golem Toma la cabeza Los caparazones que daba el golem Sí, yo uno... Sí, que ha dicho... Esta gente ha dicho que tienes ¿Tablilla solar? No, unas cosas que son grisáceas Ah, sí A ver, creo que lo puse en un... Los de escarabajo Yo no tengo eso Juan Aver Juan Alberto Juan Aver Juan Aver A ver, sácate los... Los bolsillos Sácate los bolsillos ¿Dónde tengo yo de eso? Sí que tenías En la... Ah, en la hucha Vale, un momento Ah, en la hucha Pichurra ¿Dónde? En la hucha Pichurra, en la hucha Pichurra, en la hucha Pichurra, en la hucha Ah, creí que va a ser difícil decir Ah, en la caja fuerte Eh, deja la caja fuerte Ponla, un momento Que la ponga La pone lejos Porque es... El orgulloso Para usar el cerdo, tío Que va El pájaro ese que hace ¿Sabes? Hay un pájaro que hace así ¿Dónde están? Madre mía, Juanito Pero aquí ni nada ¿Dónde los he puesto? Pero si yo no he puesto Una en ningún lado Ah, capaz que lo haya puesto En el cofre de mierda Busca, busca, busca Ay, mira esto, ¿no? ¿Cuerno de escarabajo? ¿Cuerno? No, no Material Dámelo Eso, eso Ah, cuerno Los habrás tirado Ya, ya lo tengo, ya lo tengo Ahí estamos Vale Juanito, entonces Tiene la opción De Fumarte un trócolo No, hombre Mira, toma esto por aquí Esto por aquí 23 de defensa Y ahora tiene la opción De hacerte Una que tiene 32 de defensa El caparazón O sea La pechera 32 o 20 32 Claro La de 32 Es la que pone Será más probable Que los enemigos te ataquen ¿Qué quieres? ¿100 euros o 1? Espérate, Juan Bueno, en fin Que una de DPS Y la otra de tanque Te voy a dar la de tanque, ¿vale? Dame la de tanque Que si soy un máquina Te imaginas ¿Quieres 100 euros o 1? 1, 1, 1 Vale, depende de lo humilde que sea Así se mola Si quieres más dinero Eres menos humilde Vale, esto que hago Lo guardo, ¿no? Porque yo para qué quiero Ya no quiero la otra Bueno, lógicamente, ¿no? Hostia, ¿eso qué es? Tienes pececillo ahí volando, ¿no? Hostia, ¿qué cojones? La otra véndelo Tú, que tengo monja Huelo peste Eso creo que te protege, tío Hermano 83 de defensa ¿Vamos a por el mago o qué? Hombre, tío Partaría más, hermano Ha llegado el tabernero Vamos a llenar una cerveza Y nos vamos para allá Venga, tío ¿Dónde dejo esto, tío? ¿Dónde está el tabernero, tío? No sé Es un buff de armadura Abrelo Ahí a la derecha está ¿Habéis estado el tabernero? Eh, mira Tenemos el trofeo del golem ¿Por qué no lo habéis colocado en la casa? Mira Pedazo de gilipollas Tío, caperuzas rojas ¿Queréis ver, tío? Rojo y caperuzas 600 y cú, tío Es un caperuzas rojas ¿Queréis vestido rojo y caperuzas? La puta llave inglesa Esto no está nada mal, ¿eh? Esta es la puta llave Ah, medalla de defensor ¿Esto qué coño es? Eh, la de defensor es la mía Pero... Ah, esto es Haciendo de cristales Sí Esto lo hice yo Compré Compré un stand De estos de cristales eternos Bájate, bájate Esto es para ir a un mundo nuevo No, hombre, tío Poner el cristal Y empiezan a atacar en oleadas En el mundo normal, ¿sabes? Que sí Que esto es para irse por ahí Vamos a cargar a esta gente Como son las 9 de la mañana Faltan mucho Refójate los accesorios, bro Eh... Como por ejemplo Lo que quería era mejorar Esta, este H Este H tengo que mejorarla, tío Para el mago ahora Para el hechicero ¿Quién hacía esa mierda? Y yo ¿Cómo se mejoran esas cosas? Ah, el duende, ¿no? ¿Cómo está el duende? Aquí Ahí Estoy escondido Y yo, pero escondido Que no puedo ni hablar con él Despiadado Tu puta madre Superior Reciclar Superior está bien, de verdad Me voy a quedar con superior No me la quiero jugar, tío Es que si le voy a tragar Lo mismo me sale algo peor Y el crack en este No lo tengo yo Ni siquiera Demoníaco Venga De puta madre, ¿no? Joder, tío Gracias a cuerpo a cuerpo Legendario, legendario Y el pico hacha Tampoco la tengo Demoníaco Vámonos Vale ¿Qué más? ¿Qué más me mejoro, tío? ¿Esto puedo hacerlo? No, esto no se puede, ¿no? Blindado Me da defensa Cuerpo a cuerpo Defensa Daño Daño ¿Qué me mejoro de los accesorios? Mira, blindado Enojado Claveteado Claveteado es una mierda Intrépido Veloz Me estoy quedando sin... Sin oro, ¿eh? Blindado también Hostia puta, chaval 86 de defensa yo, ¿eh? ¿Cuánto tenemos otro de defensa? Yo soy el más tanque ahora mismo Lo digo para comer daño ahora Yo 50 Vale Sí, sí, en general Los enemigos te van a atacar a ti Tú eres ahora como el centro de atención, ¿sabes? Ah, bien Por lo que me gusta a mí ¿Sabes? Eso en el WoW ¿Cómo se llama eso en el WoW, tío? Es el... Eso tiene un nombre Cuando llaman la atención de los enemigos Lo de subir la amenaza y tal Bueno, en... ¿Y yo? Pues yo tengo 47, ¿sabes? Yo estoy medio... Agro Ahí estamos, el agro O tauntear, ahí estamos Ahora tú tienes el agro de los enemigos Y yo, ogro vosotros ¿Quién se la pinta la leyenda? Pues ya, ¿vamos para allá o qué? Vamos andando, vamos yendo Porque... Está lejitos Y con eso culminaría, ¿no? Porque ya tres de estos Muy bien, la verdad que directo O sea, yo... Tú estás confiado en que los vamos a matar Yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, sí Deberíamos, fuera de cámara Pillar más corazones amarillos De eso, tío ¿Qué puedes tener? ¿Hasta 800 de vida? No, no, no Hasta 500 Ah, vale Digo, a lo mejor con los corazones amarillos Te puedes rellenar Toda la barra de los corazones rojos, ¿sabes? Claro, te rellenas todas Pero cada corazón te da 5 Cada corazón que se hace amarillo Te da 5 de vida Y como son 20 corazones Multiplica, tonto Multiplicame tú los huevos en tu boca Te imagino De como la polla Se te recrea un poco Empezaron a salir pechado, tío Te hago guía Para, 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 para Andrés se cree que vive en una sociedad Sí, sí, totalmente, tío Pero Andrés se cree que esto es... Vamos Hostia, esto es de los árboles, ¿eh? Yo tampoco había dado cuenta Esto es donde sale el unicornio, ¿eh? Y el puto Ebon es el unicornio, loco Y yo, mira la avispa Que lenta es, ¿eh? Es una mierda Esas son las trampitas del Ebon, ¿eh? Ya verás como le voy a adelantar yo con mis alas Sin truquitos Ya, pero espérate a que pille yo Hasta luego No pasa nada, tío Tú tienes mosca ahí de mierda Vamos No, una mosca cualquiera Mosca de mierda Perdona ¿Alguien sabe si Guille tiene ya internet? Gracias de antemano Eh, ¿qué tal, Shotaru? Primero mandarte un saludo Y... Nada, decirte que Guille todavía no tiene internet Y aunque tenga Guille Ha hecho nuevos amigos Entonces, nada Eh... Dadlo por perdido Completamente Tenéis que tener fe En que esos nuevos amigos Se hagan también youtubers Y cosas de esas Y ya está Ahí estamos Así a lo mejor lo veis otra vez Por lo de internet Te imaginas, tío ¡Cuansito! ¡Ah! Hostia, le he dado sin querer, ¿eh? Venirse, venirse Ah, que están vivos No sabía que estaban vivos Este tío es tontísimo Le doy, ¿eh? No, no, para, párate Déjame llegar ¡Shh! Manténme el respeto, ¿eh? Manténme el respeto ¡Vale, dale, dale la boca, hijo de puta! ¡Ay! Eso ahora, tú con tus hachas esas Te lo vas a reventar Como un gorrino ¡Pim, pam, pum! Tengo una pistola ¡Vamos para arriba! Aquí Lo que pasa es que no hemos mostrado yo las lámparas, tío La verdad ¡Me hace 10 de daño! Te vas a reír Bueno, la verdad me puede reventar, ¿eh? Es fácil Si no esquivo, sobre todo Ahí no sé a cuál hay que darle Al que está más decoló ¡Torracista! ¿Veis? Si no, si no, es que no sale el DC Hay que siempre hacerle focus al DC, ¿eh? Al dragón, perdón Que los dragones meten, que flipa Se puede, chavales Se puede, ¿eh? Al decoló, al decoló Hijo de puta Yo sé que hay una forma de evitar que invoque al DC Pero nunca lo he entendido ¡Uh! Los rayos que... ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Me revienta a mí, ¿eh? Estoy prácticamente muerto Yo estoy bastante muerto, ¿eh? Que soy el tanque Yo no puedo morir Esperarse ¡Ay! No tenemos opciones, tío 18 segundos para curarme Mira, lo tenéis a punto, ¿eh? Cuidado, el dragón, el dragón ¿Dónde lo mato, el dragón? Buena, 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 buena ¡No! ¿Qué coño que os lo hacéis? A punto, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Me quiero curar! ¡Me he curado! Bien Ya está, está hecho, ¿eh? Yo voy para allá, pero no me va a dar tiempo Me pongo nervioso y pulso muchas teclas ¡Evon! ¡Pégale, boludo! Me muero 40 de vida Eh, voy a morir, ¿eh? Literalmente Y Ebon Hazlo tú, Ebon Estoy en la más mierda, ¿eh? Y sin maná Y sin nada, ¿eh? Ebon, 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 Ebon Que está a nada Porque la va a cero de vida, ¿no? Ebon, el que tiene color ¡El que tiene color! ¡Ah! No me lo creo No puede ser, tío ¡Vamos! ¡Lo ha matado! Grandísimo ¡Vamos! Y han muerto, ¿no? Sí ¡Lunco, justo! A ver ¡Vamos! Hostia, hay que ir a por el luz, ¿no? Sí Juan, pues ya están las torres Mira, si le da el mapa Creo incluso que lo puedes ver, ¿no? Sí, mira Columán de vórtice Columán de nebulosa ¡Vamos! ¡La leyenda leyendosa! Como tengo un caballo chetado Y ha llegado antes Y lo voy a robar No, ya la ha cogido André No, todavía no he llegado ¡Hostia, esta gente! ¿Quién son? Es verdad Estos están chetados ¿Qué cojones? ¡Hola, hola! ¿Esto qué es? ¿Y el Columman ese que hace? Yo las columnas, cabrón Pero si pone Columman ¡Pone Columman! No sé Pero esta gente, ¿quién son? ¡Columman! ¿Es o no, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué pone Columman? Estará mal traducido O sea, mal escrito Nunca me he dado cuenta de eso, tío ¡Oh, fuck! Estoy ya en este bioma Aquí me revientan, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Flipas, ¿eh? Sí, es que esto es locura, tío Meten muchísimo Y son unos guarros Es que esto es una locura, tío Es una putísima locura Ve, ahora se pone más chungo, tío Que guapa A ver si me dejan pillar las cosas Pues que sí, puede que no Bien, lo he pillado Y que suelta ese tío ¿Qué tío? Un gusano que acabo de ver, tío En el suelo arrastrándose Esta vez, estoy muerto Ahora lo miro Ahora lo miro lo que mando Eso es complicado ahora Pues ahora Cada tipo de energía de esta Te dan unos objetos Para cada uno, ¿entendéis? En plan, por ejemplo Batijuan, el que te interesa Es el de fuego Vale La columna solar A mí el que me interesa No me acuerdo si es el de La columna solar Que está Sí, el de vórtice Vale, pero tú vas a la columna ¿Y qué haces? Tienes que matar enemigos Entonces Porque tú vas a ver allí Que hay como una especie De corazón, digamos De energía, ¿sabes? Entonces tiene como un escudo Y no le puedes atacar Entonces para que se le quites Ese escudo Tienes que matar enemigo Cuando empiezas a matar enemigo Enemigo, enemigo, enemigo Al final se le va el escudo Y solo tienes que cargarte El corazón ese Ok Hijo de puta, tío ¿Y el mago entonces Que suelta? Algo tiene que soltar Para hacer unas cosillas mejores, ¿no? Mira, ha soltado esto Esto es importante Coño Y... ¿Cómo pones esto, tío? Manipulador antiguo Se usa para crear objetos A partir de fragmentos lunares Y luminitas Sí, que es lo que nos van a dar ahora A esta gente Aquí pone columna Aquí pone columán Y aquí pone columna En el de vórtice pone columán En el de nebulosa pone columna Y en el otro columna Es el de vórtice que pone columán Hostia, es verdad Solo en el de vórtice Si os da tiempo Hace ahora la columna de fuego Te puedes hacer ya el mejor arma Hasta el último boss Mejor que el yo-yo Sí, eso es verdad Te hace la del látigo El látigo es buenísimo El látigo es la polla, tío ¿Y qué más te ha soltado? Pues no me ha soltado nada más Armadura de invocador No suelta nada más, tío Armadura de invocador Ebon Aquí tienes, tío En el Tiki El guerrero Tiki Mira ese de ahí arriba El Kona Ese te vende una Pero la que mejor se hace Es de Halloween Arriba, arriba El tío este que está vestido O sea, yo tengo que irme A esta de aquí A la columna solar Voy a intentar ir Por mirarlo Pero ya chapamos Y hay que matar enemigos O sea, teníamos que matar enemigos En la solar ¿Cuál es la de Ebon? ¿La de Vórtice? La de Ebon sería Creo que nebulosa ¿Y la tuya? Y la mía la de Vórtice Vale Pero vamos, que tenemos que destruir las cuatro ¿Para qué? ¿Para invocar al boss final? Ahí está Amigo Gracias a Ishotaru, tío A ti ¿Qué coño? Pero bueno, ¿esto qué es? Ah, por cierto Cuando llegas a la de Fuego No llego todavía, ¿no? Cuando llegas a la de Fuego De hecho, le he pegado a la de Vórtice, tío Le he hecho daño Pero a la columna no creo, ¿no? Pues tiene el escudo, ¿no? Sí, sí, coño Me mató enemigos al lado Y ha salido como unos pinchitos Hacia la columna Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero que esto no es normal No, no, ahí Estos son fuertes, fuertes Pero qué cojones Que me están haciendo volar ¿Te lo has comprado, Ebon? ¿La Terraria? No, no existe nada, tío ¿No? ¿El tío ese no te las vende? No, que yo sepa, tío Ha dicho que uno te los vendía ¿No es este? Ah, pues no es este Entonces, ¿quién coño es? ¿Quién era? Señores, ¿quién decís que vendía La armadura esa? Sí, eh, 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 lo que dice Juan, cuando llegues a la de fuego Ten cuidado que no puedes volar ¿Sabes? Te obligan a estar en tierra Claro, como son cuerpo a cuerpo Los enemigos Porque, porque hay un gusano Que si vuelas te revienta Juega el puto Cube World, ¿haber? Y yo el Cube World no ha salido ¿Cómo quiere que juegue, tío? El médico brujo Pero tiene el báculo de plantera Eh, no creo que tenga El báculo de plantera O si lo tiene Evo Oye, hay una cosa Que yo veo esencial en este juego Y es bajar el puto cooldown De curarnos, tío ¿Eso cómo se mejora? Pues con una cosa que yo tengo, mira O regeneración de vida O algo así, tío Talismán de mitos Esto te viene bien a ti, Juan En verdad esto es para ti, eh Para que lo disfrutes Y para que te enamores Este objeto sería para ti, yo creo Tengo un objeto que pone Regenera la vida Y reduce el tiempo de espera Para usar pociones curativas Eh, qué guapada esto Uala, uala, uala Pero bueno, que me caen meteoritos raros ¿Pero dónde está la mierda esta? No me lo puedo creer Que me vaya a quedar aquí pillado Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Pero esto qué es? Ah, míralo, míralo Mira al gusano Estoy muerto ya Esto es imposible, ¿no? Bueno, ahora está todo el mundo chetado, ¿sabes? Sí, sí Esto es brutal, tío Esto es brutalísimo Vale, mira, sí Mato enemigos y Voy haciéndole como daño A la mierda esta, ¿no? Pero vaya, que es que estoy muerto Bueno, en 10 segundos me puedo curar Pero qué va, qué va, qué va Yo creo que no, amigo Yo creo que estoy muerto Estoy re muerto ¿Ha llegado la de fuego? Sí, he llegado Y he matado unos cuantos bichos Pero yo que guapo está esto, tío Eh, ¿qué pasa? Ah, más... Vale, el manipulador antiguo, ¿qué hago? Lo pongo... No sé dónde Fuera ahí donde habíamos puesto, tío Ahí fuera ¿Cuál es el médico... El médico ese que habéis dicho, tío? El médico brujo ¿Tú lo sabéis vosotros? Eh, ¿dónde coño está? Eh, ¿quién se está yendo para la izquierda? Ayuken, para, para, para Evon, que la has cogido tú sin querer Para, para, vente, vente de acá ¿El que cogía, tío? Mira en tu inventario El mercader El dríada El buhonero El mecánico El mago Fiestera Figueroa El pintor El médico brujo Claro, el de arriba Ah, pero si no tienes... Busca a la steampunker Una tía con un sombrero negro Y cómprate las alas que vende Una tía con el sombrero negro Ah, sí, sí, sí La steampunker Es... ¿La de abajo? ¿No está abajo? Ah, va, ¿no? Pero me he quedado sin oro, tío Haciendo... Ah, no tengo ahorros Calla ¿Mochila-cohete esto? ¿O las alas steampunk? Alas steampunk, claro ¿Y cuánto cuesta? Las alas Uno de platinos Submuertos Tengo set... Me faltan treinta de oro Mochila-cohete Equipable Permite volar Y caer lentamente Pero hay alas mucho mejores Que nos las hacemos Mucho más fácil, tío En cuanto nos carguemos Uno de estos de vórtices Ya no nos podemos hacer Unas alas potentes, ¿sabes? Las de fuego, por ejemplo Bueno, puedo venderle cosas también, ¿sabes? El contador ese ¿Por cuánto me lo compra? Uno de oro, ¿no? Escuchadme ¿Por qué no me vende El médico brujo La equipación pala, Evo? Porque tiene que tener El báculo en la mano Para que se lo venda O algo así ¿Tú no tienes el báculo, Evo? No Dios, treinta de oro Me da por la Excalibur, ¿eh? Le vendo la Excalibur Bueno, aquí hay una tumba Me da coraje Bueno, aquí hay armas pochas Aquí hay a muerte Pero claro, es que no tengo puto sitio, tío Vamos a ir rellenando esto Bueno, puedo venderle Alguno La motosierra esta la voy a vender, tío Vale, y ahora Pin, pan, pin Pan, pin, pan, pin, pan, pin Toda la fila de abajo Voy a ir vendiendo toda la fila de abajo Tú, lo de las alas Te has colado Lea al clover Que dice que no Las alas esas que dice Necesito también Ahora encuentro el material del boss final Y solo Ah, vale, vale Buah, pero esto Es una basura pura y dura, tío Entonces, si ves Yo me acabo de hacer unas Pero creo que son iguales Que las que tenía, ¿no? A ver, lo bien me di Vale, pues trece de oro Consigo en un momentillo En realidad, sí Si vendo armas que no usamos Son mejores Llego, ¿eh? Son mejores ¿Tú tienes las de Las demoníacas, Juan? Sí Pues mira Ah, no son Creo que son iguales estas Pero bueno, igualmente Como tiene un más Más 4% de daño Te voy a dar estas Ah, bueno, no sé Tú vas a la defensa, tío A ver, vente conmigo un momento A ver quién vuela más Es que no sé si son mejores Qué risa María Luisa Ay, qué risa María Luisa, risa Espera, coño Que estoy aquí vendiendo Cuando me veas Tocar el suelo La tercera vez Empieza a volar, ¿vale? En plan Una Dos Y tres Ah, pues sí, sí Que son un poco mejores, ¿no? Pues toma, tómalas tú Pero que estoy vendiendo Para pillarme las otras Ah, va Ah, te va a pillar las otras Vale, vale Claro, claro Me faltan cinco de oro Ok Deja una muramasa Y yo la muramasa Te tienes que hacer la mejor arma, ¿eh? Y la muramasa es una de las que necesitas, creo Pues cagada Porque la he vendido ya Uh, perfecto He vendido todas las muramasas Creo ya, ¿no? Creo que había dos Qué guapo, A.B. Tienes como rayos, ¿no? Ah, es la piscarilla Ah, vale El pistolón El pistolón Hostia, qué cojones Recompralas Ah, ¿las tiene todavía? Se las recompro Pero por cuánto me las va a vender No, por lo mismo que las has vendido tú No, aquí no están ya Claro, es que me he salido del menú, coño Hostia, que he comprado Que yo no quiero esto Ahora se deben ser más baratas, ¿no? Que no están Digo las alas Porque como están de fiesta, ¿no? No, siguen contando una de platino Ya las tengo Enojado me han tocado 3% de daño Alas steampunk Vale, y estas alas, a ver Es el tabernero el que vende la armadura para Ebon No ve que guapas las alas, tío Ah, el tabernero Pero lo de los cristales eternos Esa rara No huela tanto esto, ¿eh? Aló, presidente Muchas gracias, XZombie Por suscribirte con Prime, tío ¿El tabernero es el que vende la de esas? ¿El tabernero cuál es? Vuela muchísimo más Sí, pero Me lo esperaba casi infinito Las me esperaba llegar a las nubes de arriba No, no Es que no, claro Bueno, bueno Os calmáis 10 de oro Me dan por las alas demoníacas intrépidas ¿Las vendo? O sea, mis alas anteriores Guárdalas ahí Véngalas, véngalas Si yo no las pide para nada Vale Y ahora lo que quiero hacer es hablar con el gnomo Que no sé dónde está, por cierto El tabernero es donde lo tenemos, Vani El gnomo ha muerto Ah, está aquí Aquí a la izquierda, ¿no? No lo veo Vale, está aquí, hombre Reciclar, vale Y las alas Que las tengo en enojado Ah, no puedo 44 de oro Dios No, pero estos son por medallas Vete a tomar Por el cooler Las mejores alas a estas alturas Serían las del duke Fisron Pero anda tú a matarlo No sé quién es ese señor, tío Duke Fisron El pez, ¿no? Sí Aquí está el tabernero, mira El Hawahawk este, ¿no? Andrés Perdón ¿Este? Sí, sí, pero no No era lo que queremos Vale Vale, pues voy a guardar Automáticamente cositas Más vera Ok Si el contador Lo guardo en un cofre Ah, claro No sigue Pero yo para qué quiero el contador, tío Mira qué pinta tengo ahora Hostia Qué pinta Dice Eres tú, ¿no? Andrés Parece un payaso, tío ¿Cómo? ¿Esta armadura, tío? ¿Qué vende? No, pero esa la vende Esa no es Porque eso lo vende por Cristales de esos, ¿no? ¿Qué hubo hace yo? Es que me han dicho Que tienes que tener El báculo de la plantera A lo mejor tendríamos que matarlo ¿Quién te va a hacer mierda, Andrés? Esto se lo compras Al tío ese Que te vende cosméticos ¿Quién es? Es el Lloyd Así que tiene justo encima ¿Y qué le has comprado? Todo lo de payaso, ¿no? Sí Hostia, la de sectario Está guapísima ¿No te la? No tengo dinero, tío Me pegaría que pusiese Una tocha, ¿no? En plan, comer el tanque Sectario le pega Al Ebon, tío Ebon, ponte tú la de sectario ¿Eso qué, tío? No, no La quiero yo Vale A mí me pegaría esta Yo creo Yo creo que sí ¿Qué? ¿Eres un puto girasol? Sí Hostia, tío Esto es ridículo Cuando lleguemos a un boss Tío Nos va a venir Llegar a los tríos Es decir Valiente Panda ¿Pero de dónde habéis pillado eso? La identidad ese Que estabas hablando tú El que tienes justo detrás Creo Que no puedes ni darle click ¿O qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Este que está aquí sentado Ebon Este Lo tengo enfrente ahora mismo Comprale algo tú también Ridículo Comprale lo de vaquero Hay un set de vaquero Comprale a la chavala de verde De abajo A la derecha Semillas de calabaza Y plántalas Que Ebon la necesita Para su armadura Semillas de calabaza Y Esa es la suya Semillas sagradas ¿Y dónde está la de calabaza? Semillas de calabaza ¿Y dónde las planto? Hostia ¿Qué coño he comprado? Macetero Acuéstate Chavala Hija mía Vende una mierda Que esto es para flipar ¿Y esto dónde coño se pone, tío? Míralo, tío Es raro Parecemos tres niños chicos De cumpleaños Nos ponemos juntos Y todo amarillo Los niños buenos Y todo Y de un puto girasho Con Con Y yo con las moscas Segundito ¿Cómo planto las semillas? En el suelo Por ahí Necesita 20 Pues escúchame Que se compre un pot ¿Qué coño estoy haciendo? Se han destruido Iba a plantar Las tres juntas Las has roto Joder Vaya mierda Ve, pero no huelan mucho Más que las que tiene el Evo Aunque son así como de hadas A ver, a ver Vamos a hacer la competición La competición De a ver quién huela más Salto yo Y a la de tres Saltamos, ¿vale? En plan, cuando toque el suelo La tercera vez En plan Uno Dos Y todo para arriba ¿Ves? Un poquito más huelo yo El Evo y yo me volamos igual Tanto guapas, tío Parecen del Blasphemus Sí, sí, están chulos, tío Son puto paja Es que es ridículo, tío Es que el más ridículo Es el mío, ¿no? Porque parece un disfrazo Niño chico De hecho de hacer teatro, ¿no? En el colegio Ahí está Mamá, soy el girasol Porque le pones un tramposo Es verdad Esas alas son de su mundo Sí, sí, un tramposo, hermano Aquí estoy yo vendiendo Currándomelo, tío Para pillarme una de las tochas Nosotros jugáis otra de cámara, tío Eso no vale, tío Faltándome C, men Todavía no tengo ni armadura de invocador, tío Todavía, ¿sabes? Como si fuese algo que tuvieran que tener ya Pues ellos, si podemos hacer los eventos de Halloween Evo, se supone que puedes conseguir la buena buena, tío Pero ellos, espérate, ¿no? Que estamos en septiembre todavía ¿Cuántos... Estos planos... Cerro la puta puerta ¿Y ese evento con qué es, tío? Con calabaza Con calabaza y con estos plasma ¿Cuántos estos plasma habéis conseguido? Yo tengo 8 19 Y yo, entonces, sobran Dárselo al guía Y mirad a ver qué os dice Cómo os podéis hacer lo de Halloween Que por ahí saldrá No sé cómo se llama exactamente Medallón de luna calabaza Ahí está, eso es Invoca a la luna calabaza 30 calabazas 5 estos plasma 10 lingotes sagrados Regalo asqueroso Invoca a la luna gélida 20 de seda 5 estos plasma 5 almas de terror ¿Qué es? Eso no sé ni lo que es Pues necesitamos las calabazas ¿Cómo se consiguen las calabazas? Comprándose las semillas a chile Aquí a la derecha La chavala de la derecha que está de verde Semillas de calabaza Ahí hay que plantarla ¿Cuántas les compro? Seda no sé Cómprale 20 20, vale ¿Dónde está, tío? No la veo Pero no la plantes una al lado del otro Deja separación de, yo qué sé 2 o 3 bloques Vale Porque ellos iban a plantarlas una al lado del otro Y se han roto Ah, se mide calabaza Le compro 20 ¿20 o 30? 20 Pero no eran 30 Eran 20, ¿no? Y 30 calabazas han dicho, ¿no? ¿Dónde está el guía? Bueno, pero una calabazada era más, ¿no? De día salía un guía, prendía las paredes Vale, ¿y dónde lo pongo entonces? En un césped o cualquiera 30, 30, son 30 Vale ¿En qué césped lo pongo? Aquí no, aquí no Más para allá Más para dónde Ah, para el otro lado Es como Navidad Y ser un Papá Noel Que te da una metrallita muy buena para Andrés Hostia, pues no Creo que nunca me he hecho eso Sale el Papá Noel Este juego es de fumadísimo Mira, aquí, aquí Aquí hay una esplanada buena Espera, voy a quitar esto Yo, pues, vamos a hacer algo de eso, ¿no? Pero ellos, vámonos ya a dormir, ¿no? Sí, yo es que mañana tengo que... A ver, tengo una cita a la una y media, en verdad Yo, pero yo no me quiero mostrar tarde, tío Yo mañana tengo play Aquí, Juan, por ejemplo En el ladito, así, ¿no? Con uno de diferencia, ¿no? Y yo, que no se te rompan, ¿sabes? Es que no sé como... Ah, sí, así no se rompe No se ha roto, ¿no? No, no Sí, no se ha roto Ah, vale, vale Que a ti se te ha roto hipso facto ¿Cuántas estás plantando? ¿Qué horas hay allá en España? Son las 2 de la mañana, tío Ah, y aquí no me dejas porque no hice este, ¿no? Qué poquita gente No sé cuánta gente somos, pero sí En terraria son las de menos gente, tío 20 Le interesa a menos gente Pero vaya, yo me lo paso como un niño chico jugando a esto, tío Está muy guapo A ver, Juan, échate un lado Porque no me dejas plantarla aquí Ahora Espérate, que te quito esto aquí Ah, sí, perfecto Y la pongo aquí Mira, están creciendo, ¿eh? De vados rápido, ¿eh? Y yo, oye, esto quítalo y sustituyo y yo lo hago por tierra Sí, pero, Juan, ¿me quitas más de estos? Cabrón, el cementerio Tío, no nos plantamos aquí, ¿no? Cementerio, la vaca Ya ha crecido una, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ay, mierda! Las he tirado, perdón Algunas las he tirado Las he tirado mientras me da a mí la tumba No, pero es que hay algunas Ahora tienes el lunes del Cube World Es... en principio, sí Bueno, sale el lunes, ¿no? Sí, sí, en principio, sí Y aquí también A ver si el guille está, ¿sabes? Porque supongo que tendrá internet Y si el internet también quiere probarlo Que lo probemos el lunes, pues le damos, tío Y aquí también cabe una, ¿no? ¿Cuántas has plantado ya? Pues con esto va la 30 avas Con esto dan 30 avas ¡Dobre de Dios! Escucha, ¿y cuándo se puede coger? ¿Esto ya se puede coger? ¿Esto ya está a crecer? Si te sale como para darle click derecho, dale Pero no lo sé yo Ah, no, no, no Ah, no sé Ah, no, es con el pico, ¿no? Pero no sé ¿Esto se puede coger ya, Clover? Puto Clover, tío, te lo juro Parece el granjero Parece mi madre, tío Mamá, ¿esto puedo hacerlo? Venga A la de una A la de dos A la de dos A la de dos Tres Le damos, ¿eh? Even ¿Qué dice Even? Si se puede coger, digo Dice Even ¿Le habrá dado un derramo? ¡Evon, cabrón! Puto Even, tío Se ha roto, tío ¿Por qué? Y hermano, ¿por qué la has dado con un taladro a lo mejor? ¿Y cómo se coge? Ah, esta se puede coger ya, ¿no? Esta, mira, esta sí Mira, esta está Esta está dura Oh, me han dado cinco De lujo, tío Oh, y esta da cinco también Esta está más grande Esta da dos Esta nada dos Dejadla, dejadla que crezca, cabrón Calla Ocho, ocho tengo yo Perfecto, loco Entonces nos hace faltan 30 semillas Quédate, coño Diez tengo yo ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo cinco Por el culo de la inco, gilipollas Mira Tengo otras dos ¿Quiere que iba a decir Mira, por eso no me llevo? Lo que pasa es que se pierde las semillas Mira, no Toma más Pa' ti Joder, que deje de darme mierda, loco ¡Pesado! Esas son tuyas Yo qué guapa esa pipa, tú Dejen que crezca un poco más, vale Me asopla, soy anarquista Qué chill tú, directo Muchas gracias Bueno, eso es hoy, ¿sabes? Que estamos jugando a esto aquí Con más pavo que pavón Exjugador del Real Madrid ¿Cómo planteas la noche, moreno? ¿El qué, tú? Tranquilito Y yo no cerré las puertas de la casa, tío Que da todo Pero quita esa toalla to cutre, cabrón Y yo, Rubi, no una toalla Son mis vaqueros ¿Quién no pone ropa en la silla, tío? De verdad Yo vivimos en un sándwich, tío Yo quería que todo el mundo ponía ropa en la silla, tío Yo tengo una silla en mi cuarto Tú tienes una silla también, como yo Pero tú no eres de llegar y poner la sudadera encima de la silla El Rubi se saca con vaqueros Déjale ¿Te imaginas? Todo liado Y se pone toalla a las piernas Vaya a la calle Toma ¿Cuántas tienes más? Tengo 17 en tu cabeza Ahora tengo 22 Podría dejar de hacer ruido, por favor, que te anoche 24, hace falta 30, ¿no? Ah, yes Pepe, pepe, pepe ¿Qué nota le daría a este juego, tío, Andrés? Yo le daría un 9 Yo, un 8 y medio A ver, es que depende, tío Sí, se le puede dar un 9 En su cometido, un 9, sí Hombre, claro No lo voy a analizar como el puto FIFA, ¿sabes? Claro Como juego de deporte, un 0 Como juego de aventura, un 9 Le faltan goles Le faltan goles y sustos, tío Como shooter No me termina de convencer, tío Yo le daría un 9, tío Yo, un 8 con 3 Con 3 Un 9 al Minecraft, tío Le faltan más equipos, sí, tío Por ejemplo, el recreativo de huelva en este juego no está muy bien hecho Toma, Johnny Cuatro más Pues ya tengo 30 Let's go Let's, let's Mother, mother, fucking, fucking Go, 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 go ¿Pero qué vamos a hacer? ¿El evento de Halloween ahora? Pues no sabía más ¿Eso cuánto dura? Que te lo digan Que te lo digan Y yo, podemos hacer un temazo con Con las armas, eh ¿Con quién? ¿Con qué está hablando, eh? Este tío Eh, vale Tenemos 8 estos plasma 30 calabazos Y me faltan lingotes sagrados Los cojo ahora mismo, amigos Y nos vamos de party, eh Vámonos Los agarro, los agarro Venga Medallón de una calabaza Lo tengo hecho 3, 2, 1 Empieza este evento Primero le ha dado Espantapájaros Esto va por oleadas Así que nada Vemos aquí unos cuantos espantapájaros Bueno, ¿qué opinas? Juan Alberto, parece que Pues la verdad que bastante bien Estos empantapájaros Ya sabemos que como su propio nombre Indica, espantan A los pájaros de los huertos Ya sabéis, los agricultores Una parte muy importante De esta sociedad, ¿verdad, Andrés? Verdad, verdad Pero cuidado Que ya estamos en la oleada Número 2 Que como tu introducción Ha sido tan larga No me ha dado tiempo Ni a leer lo que era Pero no ha pasado nada Porque creo que En poquito y sin mucha demora Nos vamos a encontrar Con la tercera oleada Que cuidado Se puede poner ya más interesante, ¿no? Bastante interesante Si ya vemos la oleada 3 De cuántas oleadas componía En este evento, Andrés Que ahora mismo no me acuerdo Creo que eran 55 55 oleadas Ahora mismo Quiero que dame un tiro a los cojones Bueno, aquí estamos Jugando a este maravilloso viejo Lo que vemos Lo importante es que hay salud Madera tétrica Si me deja de interrumpir Vemos que ahora vienen Los espantapagados Astillas Ante perros infernales Y árboles De luto ¿Qué nota le daríamos? De un 9 a un 10 Compañero Ebon Un 9 Un 9 Exactamente Puto que pone el colaborador mío Un 9 Cuidado que nos quemamos Que la nieve está ardiendo Y yo este evento No lo hacemos con la polla Y vamos ya a la mitad Ya verá, ya verá La mitad no, cabrón Eso es de cada oleada Hay un montón de oleadas Ah, coño, coño, coño Me he equivocado ¿Cierto Andrés? Yo no sé cómo no nos fichan para la LVP Ebon, madera tétrica es lo que te interesa Digo por si te interesa Los árboles esos, cocho Sí No, y creo que más gente también Eh, ¿por qué no nos vamos al otro lado, Juani? A la de esa que tenemos, tío Vámonos A la plataforma Vamos a la plataforma, chicos Modo chat de YoJuan Tiembla y vai Juani, ayúken, vente Voy a morir Voy a morir Pero ¿cómo podéis morir? Hostia, ¿esta gente quién son? Las calaveretas Las calaveritas llamadas Pol Ah, Poltergeist Hostia, qué guapo Pol el gay La oleada 5 Ya sabéis que viene Pol el gay Me matan, me matan Me matan, me matan Necesitas 750 de madera ¿Por? Hostia, ¿este quién es? Qué guapo el árbol este, tío Pero si ya han venido cuatro de esos Y yo que te calle Si nadie me ayuda Pues lógicamente me veo en dificultades 200 de vida Atención y bajando No tengo todavía disponibilidad De una poción 40 segundos de cooldown El árbol me sigue en las cuevas En las profundidades Me mate Y yo le he matado El doble kill ¿De verdad habéis muerto? Cabrones Yo he muerto Pues yo estoy en las últimas Pero esto no desaparecía, ¿no? Aunque nos maten Creo Yo estoy vivo otra vez Y Elegon también Ah, vale, vale Eh, pues sí que es chungo, ¿eh? Hombre, y ya verás, ¿eh? Que todavía estamos en las primeras oleadas En las primeras ¿Pero cuántas son, cabrón? A ver, no me acuerdo, no me acuerdo Pero creo que eran bastantes ¿Bastantes? Serán 10, ¿no? No, no, no Que va, que va Más ¿Más de 10? Sí, sí, sí Hermano, que el puto árbol este Me cuesta más que el... Mira, mira lo que viene aquí Mira lo que viene aquí ¿Dónde, dónde? Que yo no sé ni dónde estoy Ya, a ver Esto es locura Ese tío te da un objeto todo bueno, ¿eh? 15 oleadas 15 Recuerda usar la enfermera ¡Usad la enfermera! Vale Dice la que acaba de morir, ¿no? Esa ¡Ha muerto! ¡Hostias, te quiere! Eso te he dicho, tío Míralo, míralo ¡Pues no es feo! ¡Hijo puta! Dale, dale, dale Más feo que pegarle a un padre Con un calcetín sudado Tío, hacía un montón Que no decía esa expresión Tío, la verdad Que estoy bastante orgulloso ¿Verdad, Merez? ¡Pues! Tío, es que aguantan Que no vean, ¿eh? Hasta los perros Tío, imagínate pegarle A tu padre Con un calcetín sudado, tío Imagínate pegarle Estupendo Y yo pegarle, tampoco 22.000 de vida Tiene el rey calabaza Aquí, el compañero Tiene el rey calabaza Ese tío Nos va a soltar Nos va a dar calabazas Eh, cabrones Que está hecho el robo Pero, ¿por qué venimos aquí? Porque no nos vamos a lograr Yo qué sé Más aseguro Yo estoy más muerto Que Pitingo Style Y yo, hermano Me cago en su puta madre Tío, pues solo tengo 117, ¿eh? Pero estoy cargando yo solo Porque no hay nadie helping me Hermano Déjame tranquilo Guau, guau, guau Me re concha De la puta lora Voy para allá Hace 20 minutos Me lo cargo yo solo, tío El objeto que suelte es para mí Aunque sea de mago La agonía El orgullo El orgullo y la agonía Me caracterizan Que morite Morite gilio Venga, bienvenido Para cuando ya está muerto Tiene cojones el asunto Vamos Esto es para cagarte ¿Qué me ha dado? Y no me ha dado nada Ole su polla No ha soltado nada, ¿eh? Me cago en su puta madre Le puede soltar la espada Del jinero sin cabeza ¿Es un invent? No, no, no Es que no ha dicho nada, ¿sabes? Es lo típico El Andrés diría Ah, sí, esa espada es buenísima No, es que no me acuerdo Y además yo este evento Nunca me lo llegué a pasar Es chungo tela, ¿eh? Es chungo tela Tío, me estás disparando tú, ¿eh? Es que me río, tío Yo no sé de dónde No lo pasamos, no lo pasamos, señores Seguro Pero Evo, cabrón O sea, Juanito No te lo lleves para arriba ¿Y para dónde me lo llevo, hermano? Pues volado, hostia Es que si no ¡Hostia! Nos estamos centrando simplemente En este tío Cuando tenemos minions abajo, tío Que nos hemos matado, ¿eh? Pero es que este tío Es el más tocho, ¿no? Sí Y al lado de A15 Viene un boss más duro que este No tengo ni idea, la verdad No ha soltado nada, es verdad No, no, no Es que hay otro Corazones, nada más ¿Otro de estos? Y yo no voy Mira, mira toda la oleada Que viene aquí ¡Dios! Eh, loco Tú coges una perrona diabla, ¿eh? Ahora que nosotros metemos, ¿eh? Estoy dando al árbol, ¿eh? Que satisfactorio, dice, chaval Yo estoy aquí pasándolo tomar, ¿eh? Que falso el árbol, tío Traspasa la montaña el árbol, tío Loco Es un árbol, tío Se ha caído Ah, es que es de día Tócate la polla Mira, caballero sin cabeza Eh, este también tiene mucha vida, ¿eh? ¿Qué pasa? Oh, que de día sé que termina No me jodas Sé que termina Estoy yendo detrás del caballero Lo bueno es que no me ataca Esto no lo hacemos en una noche En la vida Sí, sí que no lo podemos hacer, ¿eh? No sabía que se terminaba ¿Cómo que sí? Pero sí, hemos empezado A 8 de la tarde ¿Verdad? Sí, sí Hemos empezado súper temprano Me estoy cargando yo a un tío Que lo he medio bugueado aquí Mira, que tiene 10.000 de vida Mira Ah, no Es su puta cabeza Me creía que me haya dado algo guay Sí, sí Hace falta mejor equipo Este evento no lo hacemos en una noche Ni de coña Y no nos han soltado nada Así que nos valga A mí no me han soltado absolutamente nada, tío Solo tengo dinero 23 de oro tengo ¿Qué mala suerte o qué? ¿Eh? Qué mala suerte, ¿no? Yo creo que en este evento Soltaban bastantes cosas buenas Hombre, de luego buena suerte, ¿no? ¿Cuánta madera tenéis? Yo tengo 127 ¿Cuánta tenéis vosotros? ¿Madera? ¿De qué? Tétrica 28 ¿Y tú, Emo? ¿Pero esa madera para qué es? 44 Para hacerle la armadura a Emo ¿Con madera? Sí Vámonos Con la madera se hace, tío Bueno, pues ya sí que sí, ¿no? ¿Y dónde se hace? Estándarte de espantapá Tómalo Tómalo Menudo juegazo, te lo juro Para mi madre, tío ¿El guía? No sé El guía El guía, salía, un guía Aprendí a la pared En el banco de trabajo El bot de la calabaza da muchas cosas buenas Sí, sí, todo esto para que le vamos a sacar una armadura de madera Vuelvo al principio de los juegos, tío El banco de trabajo Deja, deja, deja Deja la pared ¿Será que tengo muy poca o qué? Ah, claro, si me habéis dicho Es verdad, es verdad Pues a ver, se lo voy a dar ¿Dónde está el guía? No sé, tío Ha muerto, seguramente ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Pero, y por qué? Lo que menos cuesta es el casco Y son 200 Pues... GG Ah, vale, vale, vale Pues venga, vamos a dejar la madera toda... Ebon Déjala por algún lado para saberlo Aquí en Importante, por ejemplo Lo voy a dejar ahí abajo Coña, ha estado bien Nos hemos cargado tres bosses Joder Me joda Vamos de payaso, de girasoy, de vaquero Deja ahí también, Ebon Eh... Juan La madera que hayas pillado No ¿Dónde? Aquí Llave ingresa amarilla Cuánta madera hay Ok Cuánta madera hay 200... Venga ya No, ve por una No se puede hacer casco Sí, sí, por una ¿En serio? Sí, sí Bueno, pues... A tomar por el culet A tomar por el culet, amigos Hemos hecho un montón de cosas, tío Yo estoy contento porque estoy avanzando Y viendo un montón de cosas El terreno que no había visto en mi vida Vamos y no lo vamos a pasar Entonces, no está guay Quedaría entonces Como recapitulación Hacer este evento Bueno, hacer varios eventos, ¿no? Hacer lo de las columnas Y el bot final, ¿no? Exactamente Y como objetivo secundario El duque Fizzron este ¿Y ese duque quién es? ¿Y dónde está? Es un pescado Que lo tienes que invocar en el mar Tiras una caña al agua Y lo invocas Una caña no era Era un gusano, ¿no? Algo de eso Un anzuelo, tío Ese no lo he hecho yo nunca, tío Yo tampoco O sea, yo me lo hice Pero creo que no me lo llegué a cargar Eso se traduce a 20 horas de juego más Pues sí, o sea Esto no es Vengador y tan más Ni de coña Aquí falta, falta traya todavía Pero va a haber el bot final A ver si va a ir bien de equipo Si no, pues a farmear más eventos Claro ¿Cuánto tiempo se le puede echar a este juego? ¡Uf! Cientos de horas Ya ves, porque todos los objetos no te van a salir Y esto es en el modo normal Cuando acabáis en el modo normal Podéis empezar en el modo experto Que hay nuevo loot Hay nuevas armas, ¿no? Esto es... Vamos Una locura de horas, de verdad Si te mola el juego Tienes juego para meses Y... Esto es vanilla Esto es sin un mod, ¿eh? Tú imagínate ponerte a buscar mods Es que esto es... Ah, es verdad Que había mods Esto es infinito El gusano sale en las cuevas Con hongos azules Ahí está Ese sí que es chungo, ¿eh? Yo me lo pasé todo en 4 horas Los cojones El gusano ese azul Cuesta tela a ti Bueno, puede ser que otra vez pasan 4 horas, ¿sabes? Pero... Mi relación... Lo primero que me ha dicho mi cerebro Es di los cojones Y he dicho los cojones El calamity Siempre dice la gente eso, tío Del calamity Pero me agobia hasta pensarlo Sí, sí Yo quiero primero... Yo quiero pasármelo, tío Que nunca me lo he pasado al vanilla No le voy a meter un puto mod Cuando es que no... No he visto lo normal, ¿sabes? No, claro, claro Eso lo dice la gente Para cuando ya te lo has pasado Pero eso ya cuando vas con tu arma cheta, ¿no? No sé... No, creo que se empieza de nuevo, ¿no? En plan calamity se empieza desde cero No vas con tus armas de... ¿Eh? No te traes cositas de tu mundo, Evo Juan Alberto A ver, que me traía un pony ¿Qué? Tú tienes... Mira Tú lo que tendrías que hacer... Si tú quieres... Si vas a jugar... Bueno, no voy a jugar de cámara reina Pero para los pilares esto Eh... El arma que tú tienes que hacer Es la terra... ¿Cómo era? Terra... Si, la han dicho por el chat Si, va Que eso se consigue Con la scaribur que tú tienes Con la muramasa Con una hojada verde Que te la dan en el... En la selva Y con una espada de fuego Que no me acuerdo dónde se consigue La muramasa no la tengo Ya, ya Pero en plan Búscalo en la wiki La terra blade La terra blade, eso Y te... Y con esas cuatro te haces eso, tío Y es un arma de puta madre, ¿sabes? Es la mejor hasta que nos pasemos Albo final, yo creo Bueno, pues yo voy a salirme de aquí Pues bueno, amiguitos Bueno, tío Salir Nos vemos en la próxima Ya, ya Ay Nos vemos, hemos subido, tío Que vaya muy bien todo Ya hablamos Igualmente, tío Bueno, grandes Hablamos para el próximo, tío Y ya ponernos... Yo creo que dos directos más No lo pasamos, ¿no? Ah, sí Sí, sí, sí En dos seguro En uno no creo Pero en dos seguro Sí Pues venga, tío Es bonito Grandes Grandes, tío Buenas noches Buenas noches Aips Aips Y yo no he escuchado a León Decía Aips, tío Porque lo ha dicho muy alto Aips Ahora sí Ahora me voy a dormir tranquilo Y yo Tenemos que pasar No también el puto juego del pato, eh, tío Me cago en Dios Qué guapo ha estado, tío El directo en general, eh Pero el juego del pato Es que me ha sorprendido Que te cagas, tío El del ganso, perdón Que siempre digo pato Así que nada Buenas noches Amigos Y amigas Eh Me pido a sobar No me quiero levantar Mañana muy tarde Porque ya sabéis Que estoy liado Con lo del vídeo De los ángeles, tío Que voy lentísimo Y me agobia un montón Y súper lento Así que Eso Me voy a dormir Eh Nada Mañana No creo que pueda hacer directo ¿Vale? Mañana Eh Para el que le interese Ah Que me equivoqué Dije que era hoy Pero era mañana A las 6 de la tarde Directo en el canal de Play Vamos a estar jugando A la demo del Medieval ¿Vale? Para el que quiera verla y tal Bueno, está en la store Lo podéis jugar si queréis Pero vamos a estar jugando A la demo del Medieval A las 6 de la tarde ¿Vale? Mañana directo en Play Eh Y por la noche No sé yo si haré directo No tengo ni idea ¿Vale? Eh Ya veremos Probablemente No Probablemente Así que nos veremos El viernes por la tarde Porque el viernes por la noche He quedado Entonces el viernes por la tarde Viene por la tarde Viene por la tarde Sí, viene por la tarde Sí Bueno, he quedado también para comer Bueno Eh Creo que el viernes Sí No pasa nada Eh Y entre tanto Entre todo esto Eh Pues nada Sigo con lo de los ángeles A ver si lo termino rapidito Y me pondré a grabar el de ready Para dejarlo grabado por lo menos Así que nada Buenas noches Gracias a todos Ipes